es decir lo que usted va a aprender aquí es maravilloso yo sé que Dios le va a hablar pero eso no significa que usted va a remover ningún fundamento de intercesión de profecía de guerra espiritual de entrenamiento que usted ha tenido en su iglesia en su congregación en su ministerio porque Dios es un Dios que edifica la casa por muchos y muchos y muchos pisos no sabe dónde va a acabar pero va edificando con cuidado y cada uno que edifica mire cómo está edificando para no destruir el fundamento anterior sino edificar sobre eso así que lo que tú aprendiste de intercesión de guerra espiritual te va a llevar te va a llevar a hacer el sustento el sustento para que fluyas más rápido en esta revelación sin ser golpeado sin ser herido estamos ahí yo entiendo cuando llego a las ciudades a veces tengo algunas expresiones que son fuertes pero es la vivencia la tengo que vivir de esa manera y cuando yo llego a las ciudades empiezo a orar para tomar esas ciudades yo digo Dios yo me paro encima y sobre todas las oraciones e intercesiones que por años y generaciones han levantado y que han llorado y que han orado en esta ciudad y yo pido hoy el cumplimiento y la respuesta de esas oraciones y lo que sucede es extraordinario es sobrenatural aleluya no estoy diciendo que lo estoy ganando yo no es mérito pero por alguna gracia le digo Dios respóndele a ellos hoy y Dios hace cosas tremendas y hace cosas maravillosas amén y nuestras intercesiones servirán para quizás otras generaciones aleluya estoy diciendo esto como una prevención para que entiendas cómo funciona el reino de Dios una revelación nueva si es correcta no debería destruir la anterior estamos ahí ok como como he entrado en este tema que vamos a hablar de esta escuela bueno la verdad que no fui a un seminario no fui a buscar una escuela como usted quizás algunos están entrando porque es una escuela y eso es maravilloso no tuve esa oportunidad ni ese privilegio a los 14 años apenas me había convertido a las pocas semanas en una de esas noches cuando estaba descansando como cualquier otro de pronto me veo que estaba flotando en un lugar y había mucha gente que estaba practicando brujería alrededor de una fogata y allí hacían y tenía una foto con mi nombre y empezaban a hablar y hablar y hablar y hablar y hacer cosas y ellos estaban haciendo conjuros y maldiciendo y no sé cómo más decirlo sobre aquello y yo ahí flotando no sabía cómo pararme ni qué hacer no entendía lo que estaba sucediendo pero estaba presente en aquel lugar y de ahí mi espíritu salió y fui pasando por cada casa de ese barrio de esa zona hasta llegar por el techo de mi casa y entrar en mi cuerpo en eso cuando entré despertado ya doblo la rodilla empiezo a orar en el espíritu y a tratar de entender aquello que estaba sucediendo entonces se lo voy le estoy explicando una forma simple lo que ha sucedido con mi vida que han sido cosas que dios ha abierto y ha mostrado y ha revelado donde yo no tengo nada que ver en el asunto por eso estoy dando testimonio de lo que he vivido pero no no algo que que lo he alcanzado porque guau david es el hombre espiritual no la gracia de dios el favor de él de alguna manera me me ha mostrado con esas cosas estás ahí pero eso imagínese fue en aquellos años inmediatamente después de eso a veces yo estaba y salía y empezaba a ver las potestades que gobernaba y veía ellos y yo lo veía así con el nombre escrito en la cabeza de cada uno de ellos y sabía esta es la potestad de violencia esta es la de las cosas y veía en cada barrio cuál era el lugar donde ellos dominaban nunca había leído un libro de guerra espiritual ni terminado disipulado alguno está comprendiendo entonces de una forma especial dios siempre ha estado mostrando ha estado revelando las cosas solo que en el paso del tiempo eso se ha ido profundizando y dios ha mostrado cosas mayores bien resultado de eso porque te lo cuento resultado de eso yo me encontré algunas veces en algunos lugares de pronto en la casa de alguien en la calle o mismo fuera del templo con esa edad tanto de los de ser alcanzar la llamo la ser adulto 14 15 16 años a veces los brujos me miraban y decían te vamos a matar y todas esas palabras que ni quiero repetirla pero decían todas esas cosas ahí y me decían crujiendo de dientes en la cara bueno el de ellos que no se murió yo fui a su casa después a quemarle todas las cosas y la brujería cuando le llamé eso todo jesucristo y adoraba al señor está entendiendo o sea que el que no lo eliminó dios lo eliminó igual porque si no lo mandó para acá lo mandó para allá pero creci y me ha sido desarrollado la vida viendo la guerra espiritual como una realidad como una realidad no tuve la oportunidad de decir veamos hagamos desarrollémonos y veamos si existe o no si es teológicamente correcto la guerra espiritual esto de las revelaciones de los principados simplemente hermanos me fui metido en ese mundo y pasados los años uno ha empezado a desarrollar trabajos en las ciudades a destruir las obras de la brujería de ir a lugares y a cerrar literalmente decirle a los brujos saben que quiero decirles algo esto se va a cerrar porque el poder que usted tiene no puede operar acá ¿no? ¿se da cuenta? y que se cerrara ¿eh? a veces los mismos pastores en aquel entonces decían no a tal lugar no vamos no hay que ir a orar porque las cosas después viene la guerra hijo y es difícil yo creo que ellos lo decían y está correcto porque también tú miras a un muchacho así y dices ¿qué puede pasar? por el bien de él ¿no? tú lo protejes pero de alguna manera era tan fuerte aquello hermano que a lo largo de los años se ha ido a esos lugares y cuando yo sabía que había brujería a pisar destruir los despachos las ofrendas los altares allí y ordenar los espíritus y mundo ustedes están atados no pueden hacer lo que aquí les pidieron porque leí la escritura que dice que Jesucristo es el Señor que Jesucristo es Dios y el Señor único mire si Dios fuera un Dios entre los Dioses bueno pero dice que Él es único no hay rival Él es el creador usted mira cuando usted ya entra al cuarto medio usted empieza a ver lo que es el mundo lo que es el universo usted dice wow quien creó esto debe ser grande entonces tú empiezas a perder el temor por el conocimiento de la autoridad y el poder de quien es Jesucristo así que vamos a ver en estos días cosas fuertes pero lo más fuerte lo más potente es lo que dice la escritura de Él y dice la escritura en el libro de Colosenses algo maravilloso sobre quien es el Señor el único Dios Colosenses capítulo 1 verso 15 está hablando de Jesús el único Cristo y dice Él es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda creación porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra visibles e invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean potestades todo fue creado por medio de Él y para Él y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten sobreviven pueden existir y es la cabeza del cuerpo que es la iglesia y Él es el principio el primogénito dentro de los muertos para que en todo tenga preeminencia o sea en Él inicia todas las cosas por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y sigue hablando cosas cada versículo de ahí es una bomba espiritual es algo maravilloso que afecta las dimensiones espirituales y nos muestra el tamaño la magnitud de quien es Jesucristo y servimos a Jesucristo somos gente estratégica que conoce al Señor que entiende quien es el Señor y aquí en este libro nos habla de toda la maravilla de quien es Jesús de todos los hechos de quien Él es como creador y nos dice que Él está por encima de muchas cosas como principados como demonios potestades dominios etc Él fue creado antes porque Él es primero que todas esas cosas porque Él es el creador de todas las cosas ok y después empieza a crearlas y si todas las cosas desaparecieran igual Él seguiría existiendo porque Él es después de todo es decir Él es Señor Jesús es el Señor yo sé que usted lo entiende pero tiene que entender esto de esta manera cuando usted comprende esto usted sabe que hoy ahí la escritura dice que hay tronos y antes no se hablaba de tronos o hasta ahora no se habla de que son estos tronos y mañana tal vez descubramos que existe también otro tipo otro rango de autoridad en el mundo espiritual que tal vez nunca habíamos escuchado hablar pero llámese como se llame una cosa usted tiene que estar seguro Jesús es el Señor Aleluya Jesús es el único Él domina Él es el creador Él tiene autoridad y todas las cosas están sujetas debajo de sus pies Aleluya Aleluya y eso es lo maravilloso eso es lo tremendo eso es usted tiene que tener metido en su espíritu para no claudicar en el momento de la guerra no tener temor a exponerse a mojerse en lo espiritual y a levantar el estandarte de Dios a conquistar su territorio su familia a quebrar maldiciones usted descubre un demonio lo saca se acabó descubre que es un principado lo remueve y si es un trono lo derribe igual porque la autoridad que usted tiene es un límite porque ella radica en la sangre de Cristo Aleluya gloria a Dios que maravilloso hermano eso es tremendo eso tiene que entrarle en su espíritu para que usted vaya moviéndose en las cosas espirituales y vaya tomando autoridad ¿ven? vaya tomando autoridad wow que cosa maravillosa que cosa maravillosa poder moverse hermanos usted sabe por qué usted está aquí en esta ciudad usted sabe por qué estamos en el desierto para que el infierno no tenga paz para atormentar a los poderes para ejercer la liberación la autoridad en Cristo ¿ven? yo siempre digo su familia estuvo bajo ataduras hasta que usted nació así simplemente ahora usted dice ya voy a descubrir lo que hay por ahí pero hasta aquí no más llegó porque ahora yo estoy en Cristo Jesús ¿ven? gloria a Dios entonces aquí la Biblia nos habla de muchas cosas y ya hemos hablado de principados de potestad de tantas cosas y aquí hay una palabra que es un trono entonces vamos a descubrir qué son los tronos ¿ok? vamos a comenzar la presentación vamos rápido a la presentación número dos saltando una así ya ganamos tiempo gloria a Dios y vamos a ir viendo algunas cosas y tratar de hacerlo un poco rápido hoy y mañana con más calma vamos a analizar todo solo para introducirnos sabemos que los principados gobiernan las esferas celestes ¿eh? sobre regiones sobre continentes sobre países ¿cierto? hay potestades que se mueven adentro de las ciudades y después un sinfín de demonios por hacerlo simple un mapa cartográfico ¿eh? pero los tronos son poderes que operan en otras dimensiones mayores que ni siquiera vienen a la tierra y vamos a ver detalles de eso pozos dimensionales siguiente los famosos pozos dimensionales es algo que está en la escritura está en la biblia lo que llamamos pozo dice la biblia en el libro de apocalipsis que se abrió ¿un qué? un pozo y por ahí desciende un ángel y abre ese pozo y se le da la llave a un espíritu que estaba en el centro de la tierra ¿eh? y ese espíritu llamado Apolión o Apolón o Apolos como quiera llamarlo y ese espíritu sale sobre la tierra y durante determinados meses va a traer destrucción y cosas el tema es que ¿de dónde sale? de un pozo así que hay lugares que son pozos ¿eh? que son digamos realidad paralelo a la realidad natural hay una realidad espiritual y ahí conviven estos seres espirituales ¿ok? y usted tiene que ver que aunque hay paralelos no es igual dile a tu hermano hay paralelos espirituales pero no es igual a lo natural ¿ok? en un cuerpo de una persona de un metro ochenta puede caber un demonio o dos mil demonios ¿se da cuenta? porque puede de una legión dice la escritura y estamos hablando de que no ocupan espacio pero están adentro del mismo espíritu o del cuerpo espiritual ¿estamos entendiendo? ok entonces no es igual pero es un paralelo y nos ilustra algunas cosas así alrededor de la tierra nosotros tenemos alrededor del sol tenemos la órbita de los planetas tenemos todo un alineamiento que usted ya conoce del colegio ya sabemos eso que los planetas giran alrededor del sol esa es una imagen que no es tan específica pero es ilustrativa y alrededor entonces la tierra está girando siguiente aleluya bien así la tierra se desplaza y tenemos en una en una en una en una en una de 360 grados en una circunferencia completa la tierra da en el tiempo de lo que nosotros llamamos un año ¿cierto? cuando la tierra da la vuelta alrededor del sol que tiene alrededor de 365 días aproximadamente bien cada uno de esos tiempos nosotros lo separamos ¿no? para poder medirlo lo separamos en en meses lo separamos en semanas en días en horas en minutos en segundos cada espacio cada uno de esos grados ok así que tenemos 12 meses en nuestro calendario al formato nuevo formato gregoriano formato actual tenemos 12 meses y la tierra girando en abril ella está allí ahora estamos en el mes de noviembre ya estaría el lugar opuesto al sol y así la tierra va girando ok siguiente bien en alguno de esos lugares en el espacio hay lo que llamamos pozos ¿están ahí? ya vamos a ver qué son los pozos pero imagínense así con esa figura que ahí de pronto la tierra va pasando y se encuentran con algo que llamamos pozos dimensionales ok siguiente bien entonces la tierra gira y cada tanto ella pasa por algo llamado un pozo ella no tiene como escaparse porque la tierra siempre siempre pasa por la misma avenida por la misma ruta ahora es como si usted fuera de aquí a Santiago usted cada vez que usted va a ir existe solo una ruta la ruta panamericana y usted no tiene otro desvío y cada vez que usted pasa le cobran el peaje usted no tiene como evadirlo tiene que pasar por el peaje así la tierra pasa por debajo de esos pozos solo que el peaje que nosotros pagamos como una humanidad es muy alto porque en esos pozos lo que sucede ahí es un momento en que poderes que están en las esferas espirituales ellos descargan sobre la tierra su energía maligna sus diseños o antidiseños sus planes sus estrategias sus poderes y lo sueltan sobre la tierra de tiempo en tiempo ¿me está siguiendo? ok entonces siguiente la tierra va pasando pero no hay solo un pozo no hay solo un peaje a lo largo de toda la autopista hay muchos y algunos de ellos son siguiente algunos de ellos son mayores que otros siguiente la otra siguiente ya algunos son más grandes que otros porque en algunos de ellos el dominio de esos poderes se ha extendido demasiado mediante el sacrificio mediante la ofrenda se ha desarrollado ha crecido ha aumentado mucho ok en estas fiestas principales usted va a tener la navidad va a tener Halloween está comprendiendo y determinadas fiestas que a nivel mundial concentra una gran adoración y un gran desarrollo de sacrificios y de ofrendas ¿estamos ahí? entonces cada vez que usted llega a esa fecha a la tierra cuando usted va llegando en los días ya empieza a sentirlo el que tiene el servimiento espiritual va sintiendo la opresión espiritual y cuando llega a esa fecha parece que ese día es terrible hermano pero después que pasa de nuevo usted se empieza a desahogar hasta que se alivia así también hay lugares en la tierra que están más cargados porque sobre ellos hay pozos que están abiertos continuos y usted llega a su lugar y a su lugar le oprime le asfixia va a otro lugar todo está bien pero ahí es terrible y no en la casa de la suegra son pozos diga son pozos son pozos dimensional ahora le vamos a cambiar el nombre ok la anterior esa figura es muy interesante porque ahí le muestra una figura como que de adentro de un pozo dimensional que un lenguaje un lenguaje moderno científico sería un gusano de espiral para los jóvenes todos son jóvenes un gusano de espiral un pozo dimensional es el lenguaje bíblico entonces en ese gusano de espiral cuando la tierra se alinea sácate ahí hay ese momento de la descarga ahora vea esto usted dice pero que porque un solo día un solo momento porque hermano usted cree que el pendrive lo inventó quien el pendrive la descarga la memoria eso no lo hizo usted sabe que una memoria pequeña chiquita usted puede tener miles de páginas de imágenes de videos y es tan chiquitito usted para leerlo para adquirirle conocimiento para desarrollar eso lleva mucho tiempo sin embargo sin embargo usted para transferirlo es un poco momento un instante ¿cierto? llegó la memoria y le hizo la transferencia así en el mundo espiritual en ese día preciso de adoración de sacrificio en el momento exacto esos poderes descargan sobre la tierra todo la energía el poder necesario para que los otros se muevan sobre la tierra ¿eh? estamos ahí ilegalizado ilegalizado por el pecado del hombre ok ahí está el proceso siguiente ya ok ahí son pozos dimensionales que se abren en casi que cualquier lugar ¿eh? si bien es cierto hay portales que están en los cielos también en la tierra por la habilidad natural del hombre ¿eh? mediante una serie de ritos pueden abrir pozos que lo pueden mantener algunos casi de continuamente abiertos ¿están ahí? son lugares específicos algunos de ellos son fáciles de reconocer usted dice ah macho pichu ya listo voy a a ida de pascual ya listo pero ese no es el problema o la virgen la tirana en el norte o tantos santuarios que hay esparcidos por todo el mundo esos son fáciles el problema es no es solo los lugares el problema son los hombres que tienen la habilidad para abrir una dimensión donde quieran en el palacio de gobierno ¿eh? en los bancos en las centrales de etcétera etcétera en los lugares de influencia como los lugares de las universidades y otros lugares más ¿estamos ahí? ok solo una cosa usted tiene que entender que el poder de las tinieblas es caído y es menor que la autoridad que tenemos nosotros el problema es que ellos se han desarrollado en las cosas espirituales y nosotros no hemos querido vivir de nada porque total la bendición la gracia y Dios nos salve nos vamos para el cielo voy a crecer y engordar y nada más ¿eh? mientras que los otros no los tiene el diablo torturado ahí dándole duro el brujo que crece en mano es más inteligente es el que se sacrifica más ¿ya? ok bien siguiente así se abren pozos por cualquier lugar ¿ya? creo que llegamos al final de esa esa imagen pozos esa imagen la voy a ampliar un poquito solo esa por el tiempo pero el tema es el siguiente vamos entrando para ver cómo operan están operando los tronos ¿cierto? ahí usted ve que la escritura dice que cuando los discípulos llegaron hasta Jesús y venían contentos ilusionados porque la novedad que trajo Jesús del reino de los cielos ¿cuál fue? la liberación ¿eh? porque antes no había o por lo menos no se practicaba en la manera que Jesús la manifiesta así que el chiche nuevo no era el milagro ni la resurrección el juguete nuevo era la liberación y los discípulos van y llegan y nos vienen contando mira los milagros mira un ojo apareció una pierna se estiró no dice los demonios se los sujetan en tu nombre Jesús le dice que bien saben que no lo sabía pero gracias por la noticia ¿eh? y le dice no se regocijen solo por eso sino que su nombre te he escrito eso pero nos dice algo dice yo veía yo veía que Satanás caía delante de ustedes como un rayo ¿ok? ¿qué es un rayo? una descarga ¿no? electricidad energía ¿cierto? un rayo no solo es una carga de energía sino que tiene el poder para desestabilizar la atmósfera el rayo desestabiliza la atmósfera ¿eh? y dice y dice y dice que el rayo cuando cae yo he visto mucho rayo cualquier cantidad porque en la región donde yo nací hay mucho rayo ¿eh? y deja y cuando cae en la tierra deja un hoyo deja un hoyo y si agarra una piedra puede quedar petrificado así como un árbol lo que sea lo pasa todo un rayo ¿cierto? entonces Jesús no está diciendo solo la figurita sino que en el lenguaje de ellos le está mostrando lo que sucedía en las esferas espirituales cuando los discípulos salieron con la autoridad del nombre de Jesús y el diablo no pudo resistir porque era un poder que no manejaba porque cuando soltaba el nombre de Jesús se liberaba el poder de la unción y él no resistía el diablo no encontró lugar en los cielos y abrió una dimensión y se fue a la tierra último refugio la profundidad ¿se da cuenta? entonces él usó todo su poder para escapar delante de la autoridad de los de los apóstoles de los discípulos del Señor que vienen allí con autoridad ahora usted no se preocupe porque hay muchas cosas por ejemplo dice que el el 70% del ozono búsquelo nada más que información puede buscarlo y acceder a esto el rayo produce los rayos son los que producen la activación para que exista ozono cobertura sobre la tierra ¿se veía esto? si no hubiera rayo está movilizado por eso aquí en la zona que no hay tormenta y no hay lluvia tenemos menos ozono no solo por los árboles sino por la falta de rayos en el desierto de la Atacama ¿está ahí? ok ahora la escritura dice algo la escritura cuando el señor le habla en lenguaje profético diga lenguaje profético Dios siempre está dando códigos códigos y le dice miren a ti no te llamaré esto no yo te voy a llamar Buanerges esto significa hijo del trueno lo que él está diciendo es yo quiero decirle que aquel aquel es el falso está disparando pero yo soy el rayo verdadero yo soy el poder de Dios yo soy el que desestabilizo la atmósfera espiritual y yo soy el enviado del padre para cambiar la atmósfera de la tierra y tengo cobertura para ponerse sobre las naciones de la tierra y yo quiero decirle que ustedes serán mis hijos y hijos del rayo rayo somos simple yo sé que usted ha tenido que que soy hijo de Dios que esto que ministerio miren hermano usted es un rayo de Dios significa que usted es alguien que puede coberner cobertura activarla sobre regiones sobre cosas principalmente su casa su familia y usted es un desestabilizador de las atmósferas espirituales usted llega todo cambia aleluya de cero a mil toda la potencia está usted que fácil ¿no? tremendo hermanos así es simple está en la escritura entonces el señor le da al cólico ah ustedes no entienden yo le voy a explicar miren allí hay un Dios que después le va a mover Zeus que tira rayos para acá no 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 ahora le va a disparar va a hacer esto lo otro pero usted yo le voy a dar la genética correcta ¿amén? el poder correcto acertado aleluya así que ahí veamos entonces el diablo abriendo un pozo dimensional huyendo delante de la autoridad del nombre de Jesucristo ¿cuánto dicen aleluya? ok siguiente bien siguiente terminemos esta presentación hay muchos pozos y encima la anterior la anterior ok encima de todo arriba arriba de cada uno de esos de esos pozos dimensionales hay el gobierno de un trono de maldad está ahí un trono de maldad ellos gobiernan de esos lugares ¿por qué gobiernan desde ahí? porque los tronos son poderes que no desciendan a la tierra ¿por qué van a venir si no tienen rivales por acá? ellos son comandantes en jefes que gobiernan sobre los principados y tienen los demás espíritus que se mueven por eso por ejemplo ¿para qué la muerte va a venir sobre la tierra? no viene ¿están entendiendo? porque tienen miles de demonios y de hombres y de etcétera que están matando y ya solo gobierna el Hades está ahí pero un día va a salir porque la escritura dice que de pronto el trono del Hades estaba montando un caballo y salía sobre la tierra ¿están ahí? o sea que algunos de esos poderes van a venir sobre la tierra pero ahora vamos a ver cómo se produce pero ellos todavía no vienen no están están en dimensión espiritual entonces si nosotros queremos hacer esta guerra estratégica nosotros vamos a tener que salir de la tierra ¿no? porque esto no es abierto y fue solo para algunos porque tenemos que entender esto hermanos que para entrar en este nivel de guerra espiritual usted va a tener que pelear en el cuerpo espiritual dejar de estar sujeto solamente a su cuerpo natural y pelear esto en espíritu en espíritu sentado de lugares celestiales porque si no usted tira para abajo arriba y se devuelve no alcanza pero es diferente cuando se está de arriba y gobierna de arriba ¿amén? aleluya siguiente ok así que también hay portales de gloria que se hagan sobre la ciudad es siguiente ok para que usted entienda porque si no usted va a decir solo lo malo y como abrimos nosotros una dimensión hermanos podemos abrir dimensiones para el Señor y traer la gloria de Él ¿amén? ahí no son pozos dimensionales los llamamos portales de gloria cuando usted abre y Dios se manifiesta y Dios viene y visita la tierra ¿cuántos dicen aleluya? ¿están ahí? ¿sí? mire la escritura está llena de ejemplos muchos ejemplos de cosas que se abren y la gloria de Dios desciende de una forma maravillosa e imponente por ejemplo Pentecostés no es un vientito cualquiera soplando ahí hoy y viene una brisita y alguno de pronto hermanos se abrió los cielos wow y la dimensión del cielo y la tierra se hizo una y la plenitud de Dios que estaba en el trono se hizo carne entre los hombres se materializó entre los hombres y estuvo allí ¿está ahí? puede decir aleluya y ese poder ungió la iglesia y no retrocedió no volvió esa dimensión quedó acá moviéndose y vino tanto imagínate apóstol vino tanto que todavía está en ti todavía está llenando hombres está moviéndose por la tierra aleluya buscando en quien habitar buscando a quien llenar a sacudir transformando a persona ordinaria en gente ungida aleluya imagínense lo que sucedió ahí nadie consiguió quedar en pie por eso dice que Pedro como pudo se puso en pie estamos paparachos aleluya gloria a Dios pero hablando de la gloria de Dios se pueden abrir dimensiones hermanos sobre lugares y usted la abre ya la gloria de Dios se manifiesta usted es una dimensión abierta usted es una puerta abierta Jesús es la puerta del primogénito para que tenga preeminencia en todo que significa que él entra primero pero por donde entran uno no importa si entró solo uno gloria a Dios que entre solo uno porque si entra uno entramos todos aunque sea en filita y él es el primogénito en todo para que entremos al cielo para que traigamos la gloria aleluya él dijo no nadie puede subir al cielo sino el que descendió del cielo pero después dijo ven y sube acá aleluya él es el primogénito el primero pero así como él gozó de la gloria del poder la comunión como el padre así él le da a la iglesia para la iglesia entrar a lugares espirituales aleluya mire esto si no es maravilloso Moisés entró o no entró a la tierra prometida ¿entró o no entró? cuerpo ¿entró o no entró? ¿por qué no entró? la cristina dice que un día está Moisés mire esto y está ahí y estuvo ese 40 días en la presencia en el monte no llevó cantimplora ni ni una mochila ni un burro cargado de alimento él estuvo en la presencia de Dios pero su cuerpo fue llevado en las dimensiones espirituales y regresó con la revelación para él fue un ratito fue un paseíto pero Dios le dijo que lo sacaba porque él tenía que entrar pero al mismo tiempo al mismo tiempo que él tenía que entrar Dios le dice que tiene que regresar y volver lo que Moisés hace es más o menos esto está Moisés va ahí entra en la nube entra en la presencia de Dios está en la gloria de Dios da otro paso y ya no está en el mismo monte está en otro monte más lejos primero de aplazamiento físico un nivel o sea que fue transportado primero físicamente de un monte a otro monte perfecto pero no solo eso fue transportado en el tiempo sale Moisés de allá y llega Moisés a ver a mi Señor y está con Jesús en el monte de los olivos charlando con él porque lo conoció habló con él y los discípulos dicen pero este no es Moisés y vieron que era Moisés que estaba con él en el monte de la transfiguración y está hablando con Jesús o sea que rompió la primera la barrera del espacio pero la segunda rompió la barrera del tiempo y está con Jesús charlando y de qué está hablando dicen que charlaban de su partida la partida de quién bueno no es la de Jesús porque para qué va a charlar de la partida de Jesús si el padre lo está esperando ya los ángeles tienen millones que le sirven el asunto no es Jesús porque ni siquiera Moisés había ido al cielo ni ningún hombre había ido porque nadie subió al cielo entonces de la partida de quién están hablando es de la partida de Moisés y le habla y le transfiere y le transmite todo lo que ha y dice ya ahora ándate nomás y después vienes le dijo ya está bien y Moisés da otra vez los pasos hacia atrás y se baja y entrega la revelación al pueblo y el pueblo le dice ya te vamos a hacer un altarcito te vamos a enterrar en la tumba ¿dónde hay que enterrar? no, no, no no se preocupen por enterrarme porque ya hablé sobre mi partida de que tengo que irme ¿está ahí? ¿está entendiendo lo que le estoy diciendo hermano? y dice mire esto mire esto tiempo presente tiempo de Jesús y más atrás en lo que llamamos atrás está el tiempo de Moisés Moisés está ahí y viene el diablo y dice lo tengo que retener a este no lo puedo dejar este hombre vio la gloria de Dios estuve medio de la gloria wow ¿cuánto ahora? yo tengo que quedarme con este cuerpo yo necesito y el diablo vino a pelear por el cuerpo de un anciano con barba que no usaba Armani ah que había en ese cuerpo que el diablo quería y fíjese que si Dios ya llevó su espíritu llevó su alma para que el diablo quería el cuerpo de Moisés y peleó por él el diablo no peleaba por cualquier cosa ¿eh? ¿dónde se encontró el cuerpo de Moisés? está tenía que estar de algún lado y si estuviera en algún lado el diablo no lo encontraría no es sonipresente pero tiene bastantes demonios para moverse y buscar dónde está el cuerpo ¿dónde está el cuerpo entonces? ah porque le había hablado con Jesús y Jesús le dijo todavía no terminaste conmigo Moisés yo te dije tú vas a entrar a la tierra tú tienes que entrar a la tierra no te dejo ahora pero te voy a llevar a la tierra anda termina enseña educa a ese pueblo y vienes de nuevo y te llevo allá adelante y Moisés viene y pasa por todo nuestro tiempo y nuestra época el año 2011 2012 2013 2014 y allá adelante se abre de nuevo y aparece don Moisés en el fin de los tiempos en la tierra dando testimonio y ahí sí va a ser muerto y crucificado está en la escritura los dos testigos del libro de Apocalipsis ¿se da cuenta? y ahí sí viene el cuerpo de él y ahí tiene que ser muerto y tiene que sangrar y va a ser pero ahí sí yo le hice bueno yo ya te llevé de atrás te llevé al presente te llevé al año 2000 y tanto para que anunciaras ahora ahora sí te voy a traer tu cuerpo Moisés porque yo ya estoy acá arriba y lo llevo a su presencia ¿está entendiendo? puede decir aleluya yo no sé si usted comprende pero eso es lo que nos dice la escritura no le estoy hablando nada raro solo la escritura ¿está ahí? ¿no? está entendiendo y lo lleva de aquí para allá eso ¿por dónde camina? por portales de gloria diga portales de gloria aleluya Dios abre esos portales de gloria y si estos hombres entraron también usted puede entrar porque la escritura dice Dios no hace acepción de personas lo lamento lo lamento yo la hago la hago Cristo la hizo creo que también la hizo pero Dios el Padre no hace acepción si tú quieres entras por el canal ¿estás ahí? entonces estamos hablando de algo maravilloso cuando dicen aleluya entonces podemos entrar a esos lugares de gloria recibir y mire esto mire esto para los antiraptos la escritura dice la escritura dice que en el día el día que Cristo es crucificado en la cruz Cristo es crucificado aparte de todo el escenario que después si alcanzamos vamos a hablar de todos los poderes que estaban operando ahí dice que algo sucedió la tierra se partió si habría un terremoto él desciende a la tierra si desciende porque la escritura dice que así como Jonás estuvo tres días de la noche en el fin de la tierra así necesario que el hijo del hombre esté así que Jesús tiene que descender Jesús desciende al centro de la tierra va hacia esos lugares toma todos los que estaban allá en el seno de Abraham todos ellos los agarra cada uno de ellos y le dice ¿saben qué muchachos? este lugar está demasiado oscuro y es de a pecado acá del lado del vecindario mejor nos vamos y toma todos ellos y tiene que buscar un lugar para ir y el lugar era la cruz así que los trae de abajo los lleva a la dimensión natural de la tierra y de ahí tercer cielo ¿ve? y la gente mira y dice pero este no es fulano que murió este no es aquel otro este no es el otro y la gente los veía que ellos estaban saliendo de entre sus tumbas de entre la tierra y se estaban yendo hacia arriba ¿ve? ¿puedes decir aleluya? hay tantas cosas para aprender en esto hermanos ¿cómo la gente sabía quiénes eran si algunos no los conocían? ¿cómo sabían que ahí estaba a Noé? ¿cómo sabían que estaba de pronto Jeremías? si no lo conocían no sabían no había foto no había facebook no había nada por conocimiento espiritual lo que el mundano llama telepatía porque en el lenguaje espiritual no se abre la boca para hablar se habla de espíritu a espíritu diga aleluya ¿puedes decir aleluya? entonces estamos hablando de algo la gente veía y sentía y sabía el testimonio de que aquellos eran los hombres santos del antiguo testamento que ya no estaban quedados en prisiones en cavernas profundas sino que Dios los estaba redimiendo a lugares celestiales aleluya por eso la escritura dice que es esto que descendió sino que es esto que subió sino que primero descendió a las partes más profundas de la tierra y se vino la mujer y dijo déjame tocarte no no me toques porque todavía no he subido lo lleva hacia arriba y en el mismo día desciende y le dice ¿quieres Tomás? mete tu mano si quieres agarra mi cuerpo porque ahora ya he recibido toda potestad y toda autoridad y ha sido entregada en los cielos en la tierra debajo de ella donde sea del universo él es señor aleluya todo poder todo dominio toda autoridad sobre toda circunstancia aleluya wow yo sé que Dios nos da rangos y nos da a veces funciones geográficas que operan en determinadas regiones pero yo sé que la de él es extra extra región extra mundo extra universo extra todo es Jesús su nombre hace temblar el universo hermanos aleluya wow ¿sabes de algo? lo digo no lo digo lo digo no lo digo a veces caminamos en lugares que los ángeles temen andar porque no usan el nombre de Jesús ellos usan la presencia el poder pero no usan el nombre porque ese nombre no lo redimió cuando usamos el nombre de él wow el diablo tiembla hermano tiembla porque realmente su nombre es maravilloso y es sobre todo nombre vamos a descubrir en estos días nombre de todo que nombre feo de cosas pero ¿sabes qué? hay un nombre sobre todo nombre el nombre de Jesús aleluya pronuncia en el idioma que quiera habla lo que sea lo de muy bien entiende sabe que es Jesús es el Señor aleluya wow lo suelto en la primera presentación Jesús entonces resucita y se lleva y abre una gran dimensión así como lo llevó a eso lo puede llevar a cuantos quiera a cuantas veces quiera ¿eh? y para hacer esto hermano no tienes que estar en una posición etcétera ni un mantra o un yoga no 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 el asunto es ven y sube y al instante estaba yo delante del Espíritu del Señor porque acá no hay por fuerza de hombre sino por quien el Espíritu te llama aleluya gloria listo y ahí ya está en la gloria de Dios así que hay cosas oscuras que tenemos que comprender algunas como funciona para cortarlas reprenderlas cerrarlas pero hay cosas espirituales que son mucho más ricas y más abundantes porque ningún Buda vino del pasado al presente ¿estás ahí? ¿eh? hay ciudades tú miras Santa Fe tantas regiones los ríos por debajo el puente por encima cuando llama un hombre y dice ¿saben qué? no van por arriba no van por abajo abran las aguas y pasen por el medio no es insuperable Él es Jesús es insuperable no hay forma no hay condición ¿cómo puedes comparar algo con eso? es tremendo es maravilloso magnífico de esa forma hermanos cuando tú empiezas a centrar en esto Dios te empieza a dar revelación y la revelación te desata el poder para que tú la vivas aleluya por eso estamos revelando 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 y queremos revelar más para que la iglesia sea ungida sea una iglesia gloriosa de ministros de ministerios lleno del poder del Espíritu de Dios que lo que nosotros llamamos guerra espiritual que era simplemente liberación que sea de toda la iglesia aleluya no tengas que ser apóstol ni evangelista ni profeta eres un hijo de Dios manifiestas la gloria manifiestas el poder del eterno aleluya aleluya para que los que tienen determinados oficios sean los estrategas de Dios para mover ejércitos parte del diseño la revelación pero la obra la será hecha por millones y millones aleluya ungido bajo el poder del Espíritu Santo ¿cuántos dicen amén? el break tiramos pasamos a otra ya ok cerrando esta presentación hay mucho más vamos a tirar la siguiente la otra ahora ok levanten la mano ya fue ya se hació tomó agua fue al patio y siguió ya 40 minutos más esto es dimensional hermanos 40 minutos más cerramos esta enseñanza ya ok o no seguimos seguimos si alguien está necesitado ore al Señor si la presentación y la tiramos para administrar ya al final sigue ah le tiramos en gloria a Dios estos católicos siempre siguen dando trabajo así que el día subió o no subió al cielo ¿cuántos dicen amén? aleluya y cáigase de vergüenza porque el día nunca subió al cielo ¿en qué fue el día supuestamente al cielo? en un y cáigase de vergüenza de nuevo porque el día nunca subió en un carro eso por eso le digo es un católico que hizo si lo descubro le administro siguiente ok la Biblia dice que un carro de fuego lo separó Dios dijo a este hombre el hambre la sed el ayuno el trabajo no lo pueden separar de su maestro de su mentor así que voy a tener que mandar no un ángel un carro de fuego para que lo separe algunos discípulos nuestros basta la lluvia y lo separa un demonio cualquiera lo separa y ya lo dejan la escritura dice que para este tuvo que venir un carro de fuego hermano ay 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 Dios dame mello discípulo de esos con la mitad ya me basta no lo dejaré quédate no te dejaré quédate no te dejaré fuerte y el carro que es esto lo separó y ahí lo pescó el remolino porque mandó el carro de fuego porque si no el remolino lo levanta los dos porque aunque sea de los calzones se va a Elías con Eliseo no lo deja más si todavía te viene un remolino y un viento te agarras te apretas sáquese la mano de un ahogado entonces Dios lo separó y el torbellino lo levantó ¿quién lo levantó? pero ese no es de la película Twister no 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 era un vientito de esos huracanados de acá al desierto que hace esos remolinos de arena ni tampoco los de Estados Unidos ni de Centroamérica son lenguajes que ellos encontraron para mostrarnos las cosas espirituales maravillosas del mundo de Dios un torbellino es una dimensión que se abrió una puerta de gloria para que Elías entrara por esa puerta y se fuese directo sin guerrear sin pelear con los demonios derecho al seno de Abraham así que Elías no subió Elías bajó pero para bajar subió Dios no es chistoso porque los determinados portales no se acceden de la tierra sino que son como gusanos de espiral que están hacia el cielo así que Dios lo levantó en esa dimensión y a la altura de la atmósfera lo ingresó y estaba en el centro de la tierra ¿dónde está el infierno entonces? el Hades y cáigase de vergüenza de nuevo está abajo pero si usted hiciera un hoyo con un taladro y pasara por la tierra va a encontrar únicamente helio, hidrógeno a 10 mil grados de calor y no sé cuánto más y nada más no hay nada tangible ley es una dimensión espiritual paralela a la natural ¿no? por eso las dimensiones se pueden mover y remover la primera que se removió fue la que llevó Jesús al seno de Abraham pero los otros pobladores se han removidos para otro lago de fuego la dimensión completa para que la tierra que vamos a habitar no haya sombra ni olor de pecado ¿sí? yo que parece que íbamos despacito pero estamos corriendo como por avión siguiente así que hay dimensión en el espacio en el tiempo y lo que le decía ¿sí? siguiente ok cierra esa porque esa fue la yapa no era para poner esa era la siguiente así que la hice rapidito la cinco la cinco el árbol el árbol tenemos que llegar al árbol al árbol ¿qué árbol le está hablando? gloria a Dios aleluya prepárame operación raíces no entendimos todavía lo que son los tronos y ya estamos hablando de las raíces bien resumen hay principados potestades que se mueven la tierra pero también hay tronos esos tronos esos espíritus de maldad son los que la Biblia llama querubines ¿estás ahí? por lo tanto cuando la Biblia habla de querubines está hablando de tronos porque la Biblia dice que él se sienta sobre querubines pero se sienta en un trono pero el trono de Dios no puede ser de oro no puede ser de plata no puede ser de lapis lazul de Chile no puede ser ni de amatista ni de la piedra más hermosa que haya porque es el creador díganles al creador así que Dios se plació hacer su trono de querubines aleluya y se viera lo que yo estoy yendo hermano y entró o no entró ¿qué estoy diciendo? algo tremendo hay aquí algo tremendo está viniendo yo sé que ese espíritu vendrá sobre esta nación el espíritu Dios va a venir sobre la nación chilena va a despertar el espíritu lo profeta de la gente de los videntes de los estrategas aleluya el Señor se sienta sobre esos querubines sobre llamas de fuego no son simplemente un carbón encendido un fuego son ángeles encendidos que se mueven sobre la tierra y esos tronos esos querubines seres vivos metamórficos transformers pero no es estilo pobre de Hollywood son seres que pueden adaptar las diferentes formas de león águilas vivos no le voy a decir que vi que estudio esas cosas porque está grabado la cosa que ni le quiero contar para que la graben pero estos seres cambian de forma y no es materia muerte es materia viva está en escritura son el transporte de Dios pero Satanás era uno de ellos lo dice la escritura y se reveló contra Dios yo no estoy estudiando todos los textos porque me llevaría tiempo léete el libro busca el manual ahí está pero están en escritura están hablando de un lenguaje agente de un nivel avanzado liderazgo estamos hablando aquí la escritura nos dice de una forma muy simple que Satanás es uno de ellos y que el día de su creación estaba todo preparado él era un instrumento musical estaba aparte aparte de su cuerpo de su parte pero esa era su función fue creado con un diseño y un prototipo de avanzada para un modelo en un área correr el rostro de él el rostro de él como de buey porque la escritura habla del rostro de los querubines dice y tenía rostro de cuatro animales que ya sabemos o cuatro figuras pero dice figura de hombre rostro de hombre rostro de rostro de águila rostro de león y rostro de querubín ¿cuál es el querubín? y en otro lado te muestra los cuatro rostros o sea el rostro del querubín propio es el buey el que lleva la carga el que arrastra la carretera el que lleva el transporte el que mueve las ruedas de fuego que se giran ruedas dentro de rueda ojo dentro de ojo wow dimensiones dentro de dimensiones crean su propio espacio y sobre esos querubines que Satanás era uno se reveló pero entendemos algunas partes de la escritura y desciframos que un tercio por lo menos de determinadas partes se reveló es decir no fue el único querubín que se reveló ¿estás ahí? y si no fue el único querubín que se reveló entonces se revelaron otros seres igual que él que tienen el mismo rango de autoridad y de peso y de fuerza que él ¿estás ahí? no fue el único querubín si el querubín es el tope digamos de la pirámide en jerarquía en autoriato o en magnificencia en esplendor de gloria de la creación pero cada uno de ellos fue creado y diseñado con una función así como los hombres nacen apóstoles profetas adoradores intercesores etc cada uno de ellos nació con una habilidad y un instrumento específico algunos para la guerra algunos poderes para la ciencia otros para esto para el otro para acá ¿eh? y esas habilidades transversadas perdidas enseñaron la brujería la hechicería la magia etc etc la alquimia tantas cosas a la humanidad trastornando los caminos del hombre para que el hombre se rebelara contra Dios ¿están ahí? ok entonces el diablo no es el más grande ni el enemigo más temible que tenemos si uno ya estaba enojado con el diablo imagínense que hay un montón de diablos en el nivel espiritual y no es nuestro enemigo más temible y lo dice la escritura porque el peor enemigo ¿cuál es? el último en morir el que te cuesta más sin vencer ¿cuál es el enemigo el último enemigo que habrá que enfrentar? ajá la escritura lo dice Satanás es tirado es encerrado la muerte sigue operando aún en el milenio aún en tiempo de gloria y después al final y el postre enemigo que será destruido es la muerte y fue lanzado el Hades o sea que el último enemigo que va a morir es el Hades el último que no venga a ser vencido la muerte desarraigada de la tierra ¿está ahí? o sea que esas son figuras mucho más fuertes cronos el tiempo es mucho más fuerte que Satanás porque afecta a los santos y a los no santos afecta a todos ¿está ahí? pero la muerte no es eterna porque son seres creados por lo tanto su poder crece o mengua mañana y durante estos días les voy a enseñar a cómo vencer cada uno de sus poderes y hacer que ellos menguen o sean neutralizados sobre ustedes ¿estamos ahí? porque el único eterno es nuestro Señor puede decir aleluya gloria a Dios ok ahora siguiente siguiente vamos a correr con esto hoy lo voy a hacer rápido y mañana vamos a hacer la administración esto es un árbol genealógico todos sabemos ¿cierto? la Biblia comienza el libro de Mateo mostrando un árbol genealógico de Jesús y muestra Jesús descendiente de, 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 de y llega a la raíz del padre y descendiente de, de toda la raíz de la madre aunque aunque sean personas y figuras naturales igual muestra el linaje ¿por qué está ese árbol genealógico en la Biblia? quizás uno de los motivos sea para demostrar que él era descendiente de David está bien pero hay mucho más que eso en la Escritura la Escritura quería demostrar que venía de un linaje santo de un árbol que no era contaminado por eso nosotros decimos el árbol genealógico lo ubican ¿no? esa figura que lo seguimos usando hasta nuestros días ¿de qué linaje venimos nosotros? ya ni sabemos pero sabemos que ha habido mucha contaminación en nuestro pasado y la Escritura dice que Jesús es presentado como un linaje puro y se muestra de quién era Jesús ahora fíjate esto fíjate esto cuando la Escritura dice por ejemplo cuando está hablando de la genealogía de Noé dice que Noé era un varón perfecto significa que nunca pecó entonces ¿de qué está hablando? ¿no? porque la Escritura se refiere a muchos hombres perfectos y Pablo en sus escritos dice nosotros no que seamos perfectos pero nosotros en el mismo tratado dice nosotros que ya somos los perfectos somos o no somos perfectos no somos perfectos como lo ve el mundo pero si somos perfectos ¿qué significa que nuestro linaje nuestra genética nuestro ADN no está contaminado por la energía alquímica de los demonios? pero voy a explicar eso en español ¿ya? ¿estás ahí? que en Génesis 6 había una profecía el diablo se va a meter y va a destruir pero de las semillas de la mujer ¿de qué? la semilla solo la dan los árboles de la simiente semilla de una mujer van a ser alguien que te va a destruir entonces lo que él tenía que cambiar era cambiar la semilla contaminar la semilla porque si él contamina la semilla el Salvador no viene porque no puede nacer de algo contaminado aquel que es santo y puro no es santo cualquiera es tres veces santo pero haciéndolo simple ¿ok? entonces tenía que contaminar la semilla tenía que contaminar la genética la raíz el ADN del hombre y se intentó meterle muchas veces pero cuando la vida dice este hombre lo tengo que salvar tengo que destruir el resto porque este es el único perfecto que está quedando está diciendo que todo el resto del linaje según Génesis 6 los demonios estaban cohabitando teniendo relaciones sexuales con los hombres y se había contaminado la genética los experimentos genéticos no lo hizo Hitler no lo hace la ciencia moderna ya en aquellos días los poderes de las tiniegras se manifestaban en la tierra y hacían experimentos con los hombres mutaciones de la cual era tanto la radiatividad energía los patrones de maldad como lo decimos de aquellos monstruos que nacían no solo eran gigantes en tamaño sino presentaban deformaciones y anomalías cromosómicas genéticas aumentaban los dedos los pies los ojos todo era distorsionado porque la nacimiento natural estaba naciendo debajo de una radiación negativa peor que el uranio peor que una bomba atómica es la analogía de los tronos de maldad que se movían sobre la tierra yo digo no no puedo permitir que contamine la raíz genética el ADN del hombre y no está hablando de cosas espirituales está hablando de lo físico la carne porque en esa carne tiene que nacer yo Dios mismo entonces Dios que hace cautiva esos poderes y los somete a prisiones de cautividad hasta el día final del juicio y están guardados en lo profundo de la tierra y no son demonios cualquiera no son principados cualquiera son tronos querubines que están allá encerrados hasta el tiempo del fin que si podrán salir porque ya el linaje de Dios la nacimiento de Dios la gran parte no toda pero la gran parte de Dios ya va a ser cosechada ya va a haber sido redimida de la tierra entonces Dios va a permitir que se suelten un poco de tiempo para estragar y destruir porque los días del fin vienen del fin porque ya va a haber un fin o no va a haber un fin los días del fin serán igual que los días de Noé que estaban todos tomando tomando chichas moradas tomando vino piscozáuel es el aumento de la prostitución de demonios con hombres experimentos genéticos que gente está haciendo para alcanzar determinados patamares niveles de poder ok eso lo dejamos para un día de guerra espiritual hoy vamos a ir con el árbol tenemos un árbol allí ya listo vamos al árbol así que ese árbol genealógico así como Noé no estaba contaminado Dios tuvo que raer al resto de la raza ahora si Dios es un Dios bueno y de misericordia porque la gente dice ay porque no es un diluido eso es malo porque no salvo los niñitos hermano lamentablemente esos niñitos ya habían nacido contaminados genéticamente ¿no? es triste por eso tuvo que raer es decir yo arranco todo de la tierra pero igual se siguieron produciendo algunos fenómenos más adelante porque la Biblia dice que el hijo de perdición el hijo de perdición el hijo de iniquidad que van naciendo secuencialmente ya está entre nosotros o sea que el diablo siempre tiene uno por ahí o más de uno por si agaso que su hijo ok siguiente el árbol sácame el árbol la siguiente ya esa es una figura el planeta tierra rodeado por un árbol es lo mejorcito que he conseguido con esto cerramos yo vi una visión fue prolongada en muchos días y en muchos meses yo empecé a mostrarme las esferas espirituales voy a hacer lo más sintético posible repito un día en esas noches que tantas veces sucede me tomaba el espíritu y me llevaba a lugares espirituales más allá del planeta tierra en el aire y empecé a ver el planeta lejos y uno que más o menos entiende los planetas cuáles son los nombres y pude ver en el cielo un árbol grande cuando hablo de grande hablo de que llenaba todo el sistema solar y las raíces de él estaban por todos los planetas y la tierra estaba envuelta en su follaje toda la tierra envuelta en ese follaje y las raíces por diferentes planetas lo que sucedía ahí era espantoso primero por el tamaño segundo por el poder que emanaba de él yo pude sentir ese poder de muchas maneras en sus manifestaciones diversas y le puedo decir que así como el follaje llegaba a la tierra colgaban frutos y la gente miraba y contemplaba los frutos y le digo que eran magníficos uno los miraba y los veía como perfectos deseables grandes lindos y oía la gente comiendo de aquellos frutos de todos lados todas las naciones la gente comía de aquellos frutos y cuando comía de aquellos se alimentaba al poco rato a aquellos le empezaba a hacer mal a vomitar y se empezaba a manifestar demonios y salir por todas las partes de la gente demonios espíritus inmundos ok como que hubiera comido un un nido de arañas no sé si usted vio mató alguna vez una araña cuando salen todos los niditos todas las chicas las crías así y salían los demonios por todos los lados las aberturas de la gente que se haya comido cosa contaminada la gente vomitaba y tiraba aquella posición y venían los demonios los espíritus y juntaban el vómito de toda la gente y se lo cargaban y volvían a llenar los frutos y los frutos se hacían más grandes y más codiciosos y otra gente venía a comer ok esa es la figura que vi de ese árbol en la tierra paralelo a eso yo vi gente haciendo guerra llorando e intercediendo gente que son figuras de nuestro tiempo presente de lo que nosotros entendemos de guerra espiritual algunos que son entre comillas padres nuestros porque nos enseñaron muchas cosas que no los conozcamos algunos pero son figuras de este tiempo moderno yo veía ellos dirigiendo grupos y escuadrones haciendo guerra contra eso y cortaban aquello y cortaban los frutos para que la gente no comiera y los principados se movían y sobre esos principados que cuidaban esos frutos que eran guardias armados al fin tenían que ir a la batalla y algunos de estos hombres los vencían y los derrotaban y cuando vencían a estos principados estos principados entraban por las ramas del árbol y se iban huyendo recuerde que las figuras proféticas aunque le estoy hablando en figuras humanas para que usted entienda no es tan humano las cosas son espirituales así que por los bajos son túneles está ahí ok el tema es en una de esas visitas vi lo que había al final de eso en el fondo de eso donde estaban las raíces y las raíces terminaban subyugado ahí como enterradas incrustadas en los planetas en los asteroides en los objetos y esas raíces ahí estaban hermanos mire como la peor película que usted se imagina arriba los monstruos los tronos con figuras mitológicas de la Grecia Antigua de Roma de imperios paganos y esas figuras estaban ahí ejerciendo dominio con millones de principados y de etc y cuando llegaban ahí esos poderes de la tierra vencidos herados lo ponían en una cama varón y lo cuidaban y lo curaban y lo trataban lo más parecido que yo vi perdónenme que se lo diga así era como que le hacían un encuentro lo curaban y lo motivaban y le hablaban los tronos eh te restaurarás irás pelearás contra ellos lo vencerás estaremos contigo te apoyaremos así lo entrenaban ahí lo curaban ahí ¿con qué lo curaban? con sales sacadas de una fuente de agua la escritura dice que si la sal pierde su sabor no sirve para otra cosa sino para ser echada fuera y es hollada es pisada la esencia del pecado del hombre se formaban las sales en esa fuente de agua que veía la tierra cuando la gente pecaba y se multiplicaba en esos lugares comiendo de los frutos esa fuente jalaba el poder de la sal de la tierra del hombre ahí con eso se transformaba en una sal contaminada negra oscura le daban fuerza y alimento a los principados porque el hombre está hecho de polvo y la profecía dice que la serpiente se alimentará del polvo está todo ahí están todos los códigos la escritura ¿no? ahí se fortalecían y después que se fortalecían ahí de nuevo por los gajos a retomar otro lugar en otra región en otro lado del árbol y ahí se paraban y uno miraba cortaba uno había dos venía otro y otro y otro y otro y algunos de esos hombres se cansaron se bajaban decían ya no podemos y la gente decía no da resultado mire como que la guerra espiritual no funcionaba al ver esa figura ahí y decir ¿qué voy a hacer? yo me empiezo a revelar la otra parte de la escritura pasado el tiempo después de supligar yo empiezo a revelarme 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 todo lo que está ahí en la escritura porque ese árbol es como una higuera de maldad la pregunta es ¿dónde fue llevado el árbol del mal? ah ahora está razonando ¿yo? el árbol del mal no fue llevado porque nada contaminado puede subir así que ese árbol creció y lo que era un arbolito en el jardín que dos niños jóvenes sin experiencia comieron de él hoy es un árbol cósmico que cubre todo nuestro sistema ¿no? Dios dijo de un hombre ningún nacido de mujer y yo siempre me pregunté eso ¿qué cosa que me rayó el cerebro varón? ningún nacido de mujer mayor que este ¿qué deja Isaías Elías Eliseo Moisés y de que poco viene Juan y va a odiar arrepentido porque la H está puesta a la raíz del árbol ningún nacido de mujer es mayor que este quien lo dijo hay que creerle caminó en otro nivel ese no recibió la unción de la mano de Benijín ese recibió la unción antes de nacer antes de tener entendimiento antes de que el primer pensamiento pasara que la primera imagen llegara a sus ojos la gloria de Dios saltó a su cuerpo a su cuerpo cuando estaba todavía en el vientre de Isabel y estaba frente al creador la gloria llegó sobre él aleluya hombre santo apartado por Dios y ese hombre dijo yo veo que el hacha está puesta a la raíz del árbol que árbol lo sanaba era un hombre que lo sanó en código el espíritu estaba hablando del árbol del mal que será cortado porque Juan Juan que también lo conoció que estuvo con él que estuvo con Moisés miró y dijo wow estoy viendo algo en el fin de los tiempos veo un gran viento sobre los cielos y todas las estrellas en griego uranum es decir todos los principados todos los poderes del cielo yo veo que son removidos por un fuerte viento y como la higuera deja caer sus frutos a la tierra así caen estas estrellas así caen estos poderes sobre la tierra porque no se hallo lugar para ellos en el cielo aleluya no es una figura ordinaria de un viejo esquizofrénico sabía lo que era una estrella que ninguna de ellas ni un miligrama puede caer una cucharadita el espacio de la densidad que cabe en una cuchara en dos centímetros cúbicos sería suficiente para mover la órbita de la tierra lo puede decir cualquier científico lo que estaba viendo que esas estrellas son los tronos los principados que contaminan los cielos y de pronto el viento diga el viento de Dios el soplo del Espíritu Santo lo removerá y los tirará sobre la tierra pero nosotros somos los hijos de Jehová los hijos del Santo los hijos del Señor para mover ese viento para soplar así como el ha soplado para orar interceder clamar y pedir Dios trae ese viento sobre los cielos sacude a los frutos de maldad que caigan de una vez que se han removido de su lugar aleluya usted tiene el poder del Señor para ponerle el hacha sobre la raíz del árbol y Dios Nabucodonosor un sueño un hombre pagano vio un árbol grande alto que era cortado pero sus raíces debían ser dejadas en tierra y su reino y su dominio se cortó y su cuerpo fue transformado no era un hombre lobo era algo pejor que eso no era un chupacabra era algo pejor su piel se cubrió de pluma su cuerpo cambió mudó fue mudado porque los poderes espirituales comenzaron a habitar en él y fue tanto la radiación que lo mudaron hasta que fue liberado porque había un destino con la nación hasta ahí aleluya pero no que dejó el profeta Daniel en ese libro el registro del principio las raíces quedan en tierra de nuevo el árbol se vuelve a parar si no cortamos las raíces el árbol va a seguir echando fruto va a seguir moviéndose sobre las naciones ya basta de golpear los aires basta yo sé que cada uno hemos hecho al alcance de nuestra fuerza la revelación que tenemos pero lo que Dios está examinando ahora es hacer una operación raíces es el mover de la iglesia diciendo queremos cortar las raíces de la baldazo de la tierra no queremos ir a pelear solamente en los tribunales de justicia con el homossexualismo queremos ver cuáles son los tronos que gobiernan desde esfera celeste que legislan y jurídicamente darle el inhibitor en el mundo espiritual para que retrocedan estas otras naciones queremos descubrir las fuentes del lesbianismo la prostitución el mercado negro el comercio el dinero y otras y otras y otras cosas aleluya y cuando encontremos las raíces usted corta la raíz se seca el árbol aleluya y todo árbol que nos da buen fruto será cortado y echado al fuego yo le estoy invitando en estos días para un entrenamiento hermanos miren no una fantasía no algo fantasioso este entrenamiento no significa que vamos a empezar algo no vamos a empezar nada no a poco vamos a terminar es algo mayor es algo cósmico es algo universal pero vamos a hacer notar nuestro paso en la historia de la humanidad y que en la nación de Chile hay un pueblo que está dispuesto a pelear a pagar el precio a moverse y a dejar para sí una nueva generación aleluya vamos a llevar la guerra a las puertas de nuestro enemigo a cortar esas raíces con sabiduría conocer las doce esferas que se mueven y atacar sobre ellas puede decir aleluya gloria siguiente solo pasa rápido no sé que hay ahí de imágenes ok mundos paralelos cosas siguiente el árbol de maldad siguiente esta es una figura lo más parecida que puede hacer los planetas sustentando las raíces del árbol cada planeta con uno de los tronos y los tronos curando los principados siguiente ok pero nosotros cuando tenemos los códigos proféticos podemos abrir dimensiones y movernos en el mundo espiritual puede decir aleluya diga voy a recibir los códigos proféticos en estos días para movernos en esas esferas para movernos en esas esferas mire yo te pido será imperdible es imperdible la enseñanza de estos días vamos a desarrollar los doce niveles en que se mueven cada uno de estos tronos y te vamos a dar estrategia de arriba del cielo de Dios para cortar cada una de estas raíces para movernos en eso para trabajar en eso hermano te vamos a dar revelación pero no solo revelación sino impartición y vamos a hacer activación práctica aquí desarrollo de visión soltar profecía soltar los mantos de Dios para que la iglesia se posicione y tome la autoridad en cada una de esas esferas aleluya pónganse sobre sus pies gloria a Dios bendito sea el nombre de Jesús la escritura nos habla de estas cosas ya no vamos a jugar vamos a hablar en serio el reino de los cielos semejante una palabra aleluya aleluya las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como le quiera deja caer sus hijos cuando es sacudido por un fuerte viejo aleluya fuerte viento yo le invito a que por familias usted venga mañana aquí nosotros vamos a hacer un acto profético sin paralelo este va a ser entrenado paso a paso y después lo vamos a hacer para que usted corte esas raíces que usted nunca vio pero que son imperfectas que quizás muchos tengan raíces contaminadas hermanos que le han impedido de vivir lo sobrenatural y lo han jalado a las tinieblas que no están ni siquiera en la mente hermanos ni siquiera externo sino que viene por dentro de la genética pero que necesita ser cortado porque hay fuerzas que operaron desde antes que usted naciera para tristeza pero Dios quiere cortar eso tenemos todo el material tenemos mire allí hay doce metros de gráficas de cosas para presentarle mañana a usted y hacerlo bien didáctico que usted anote todos los pasos usted va a anotar tomar su apunte tomar sus decisiones sobre respeto a su familia ok pero hoy quiero dejarle eso quiero dejarle que usted vea que hay un mundo espiritual mucho más allá de lo que hemos conocido hasta aquí pero Dios Jesucristo es el Señor quien nos da autoridad para remover esas cosas no temeremos no temeremos porque si Él es por nosotros que eran mil aquí diez mil allá pero a ti no te llegará a ti no te tocará porque el Señor te está ungiendo te está hablando mire cada palabra que es soltada sobre su mente se le abre el entendimiento pero viene una unción corporal no hablo corporativo dije bien corporal es decir se hace físico y genético sobre usted para que usted opere en el mundo sobrenatural del Espíritu vamos a hacer una oración para entregar esta primera parte de esta enseñanza amén y usted entre en el nivel espiritual y váyase con eso Señor dame los códigos de entendimiento Daniel los tuvo Moisés lo tuvo Juan lo tuvo usted lo tendrá usted lo tendrá los códigos proféticos para moverse aleluya Padre en esta hora delante de tu presencia Señor sabiendo ese poder el cual llena toda la tierra Señor tú dijiste que en el mundo tendríamos aflicción pero que tú habías vencido el mundo tú habías vencido el cosmos tú habías vencido todos los cósmicos todas las fuerzas espirituales que se mueven sobre los cielos sobre la tierra y en esta hora Padre en el nombre de Jesús de Nazaret yo pido que esa unción de victoria esa unción de triunfo venga sobre la iglesia ahora mismo Padre venga tu espíritu venga tu potencia venga tu poder que se haga carne en ello que se abra el entendimiento y la sabiduría de Dios para entender los misterios de esta generación Padre yo oro Señor para que aquello que no fue revelado en otras generaciones los misterios que estaban guardados hasta este día hasta esta generación sea revelado al espíritu de ellos Padre comienza a abrir el entendimiento sobrenatural en sueños en visiones Padre en este tiempo apartado de búsqueda de intimidad que venga la revelación que venga el espíritu de ciencia que venga el espíritu de sabiduría que comience la activación profética sobre toda la iglesia sobre todo tu cuerpo Señor en el nombre de Jesús de Nazaret Padre en el inicio de esta escuela ponemos esa cobertura sobrenatural de tu nombre la cobertura de tu pacto la cobertura de tu sangre de tu espíritu sobre ello Padre con la autoridad que tú nos entregas como autoridad en este lugar cedido y legislamos Padre en el nombre de Jesús decimos que el enemigo no los toque inhibimos prohibimos la operación de la siniebla sobre cada uno de estos estudiantes en el nombre de Jesús lo marcamos lo sellamos y los consagramos cuerpo alma espíritu y dominio para tu reino en el nombre de Jesús de Jesús y y y de Jesús y y y y y Gracias por ver el video. 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 Y hay diferentes llamados, diferentes especies, aún dentro del ministerio profético. Y Dios desea soltar esto en la congregación. Dios quiere impartir eso para que el cuerpo de Cristo sea un lugar sobrenatural. Si sacamos lo sobrenatural de la iglesia nos volvemos el Rotary Club. El Club de Leones. Nos volvemos una institución más que nos afecta al mundo espiritual. Pero la principal función de la iglesia es justamente traer lo sobrenatural de Dios en todos los oficios. Porque no solo el profético trae lo sobrenatural. Amén. La adoración se vuelve sobrenatural. La intercesión tiene que ser sobrenatural. Y así cada uno de los ministerios de la iglesia. Tampoco puedes tú separar del oficio, del ministerio que Dios te ha dado y separar y funcionar como ser humano natural. Yo no sé cuántos chilenos hay acá. Díganme. Y caigas de vergüenza. Porque usted ya hace tiempo que debía haber dejado de ser chileno. Eso dije para los terrícolas. Para la gente que es de este mundo. Pero usted ya no es más de este mundo, de este sistema. Usted ya es ciudadano del reino de los cielos. Amén. Usted es hijo de Dios. Su patria, su ciudadanía está muy lejos de la restricción territorial de este país. Entonces nosotros separamos las cosas espirituales y queremos vivir por una parte natural y por otra parte ser espirituales. Pero cuando lo verdaderamente profético te abraza, te toma. Eso afecta todas tus áreas, tu empresa, tu vida particular, tu vida aparentemente secular. Y todo se vuelve bajo el manto profético. Tú no puedes separar. Mira esto. Tú no puedes separar el manto, el oficio del profeta, de su persona, de su carácter. No puedes separarlo. Es una sola cosa. Aunque te lo enseñen de otra manera, es así. Tanto es así que hay momentos que Dios va a pasar por alto tus intereses personales, tu pensamiento. Y te va a llevar a hacer lo que Él quiere que hagas. Aunque eso afecte tu carácter. Isaías era un sacerdote. Era un hombre prudente, un hombre culto, un hombre con respeto. Con moral. Pero Dios le dijo, para hacer determinadas cosas vas a tener que mostrar tus nalgas en público. Y vas a tener que andar caminando y mostrando. A Ezequiel le dijo, ponte ropa de esclavo y ándate por ahí como preso, como delincuente, como condenado. Aleluya. ¿Están entendiendo? Entonces, tú no puedes separar porque todo el tiempo, toda la obra, el manto está sobre ti, el oficio eterno de Dios está sobre ti. La función está sobre ti. Y eso te habilita, es una bendición, es una gloria. Porque eso te habilita para que en cualquier lugar donde tú estés, tú puedes simplemente fluir en aquella esencia de la naturaleza que Dios te dio. Y no tienes que meterte a ayunar y a orar, que eso es parte de la vida cristiana, pero no lo haces para funcionar como un oficio. Sino que simplemente estás y te manifiestas. Aleluya. Yo no veo un árbol de naranja ayunando para que tenga buenas naranjas. Él manifiesta su naturaleza y da a luz lo que Él es. Así nosotros, cuando tomamos una iglesia, cuando una iglesia es profética, se siente, se ve, se respira. Cuando tú eres profético, se siente eso. Y dentro de los llamados hay diversidad de dones y diferentes manifestaciones, pero Dios hace todo. Y el Espíritu es el que da para cada uno como Él quiere y como Él entiende. Y ese proceso de soltar cosas, Dios ha ido madurando la obra de la iglesia. Y esa maduración ha pasado por, ya, a mí no me gusta la palabra, procesos. Pero Dios ha hecho una maduración en la iglesia. Ha hecho etapa, ha consumado ciclos definidos. Y lo ha llevado a la iglesia en estos días, a un tiempo de madurez. A lo largo de milenios y en los últimos años. Daniel tenía el libro cerrado. Juan lo dejó abierto. ¿Ok? El último libro de la Biblia se está siendo escrito con nuestra vida y nuestros testimonios. ¿Cierto? Ahí está siendo escrito. Así que, lo que tenemos que entender es que, todas estas cosas que nos parecen raras, que nos parecen diferentes, es porque Dios nos está forzando nuestro entendimiento a llevar a las cosas para que nuestra naturaleza divina, nuestra naturaleza de Dios, espiritual, conforme a su imagen y semejanza, podamos comprender en esto entonces, los misterios que Él determinó. Que no van a ser revelados al mundo. Que no van a ser revelados al mundo de las tinieblas. Por más que el diablo hace cosas y se manifieste de tantas cosas, yo nunca vine y voy a conocer un demonio que pueda asemejarse a la gloria y a la majestad de los ángeles y ministros del Señor. Ya con el Señor no hay comparación. Pero con Jú. Entonces el diablo es un imitador falso. Y nosotros hemos llenado nuestras casas de billetes falsos. Y entonces cuando descubrimos que eran falsos, los que más me dijeron, nunca más que eran billetes. Eso no es inteligente. Inteligente es usted decir, yo ahora quiero lo verdadero, yo quiero lo puro, lo que viene de Dios, la revelación, el original, el modelo que Dios tenía. Y que como la iglesia lo desechó, como la iglesia perdió su posición, su lugar de gobierno, su lugar en el trono de Dios, perdió su lugar y le fue removido el entendimiento y al candelabro de la inteligencia, de la sabiduría, del espíritu de Daniel, le fue sacado de la iglesia. Entonces, la iglesia vivió en tinieblas y en oscuridad por muchos tiempos. Pero Dios ahora ha restaurado, ya hace años, ha restaurado la posición de la iglesia, el entendimiento de la iglesia. Y con eso está siendo restaurada la revelación y el conocimiento. ¿Amén? ¿Puede decir amén? ¡Aleluya! Así que estamos aquí en este tiempo para aprender cosas maravillosas de Dios, de la palabra, de la escritura, lo que Dios nos ha enseñado. Él, vamos a diferenciar en este proceso, lo que es la creación de lo que es el paganismo. Entonces, la astrología es paganismo, es caído, es prohibido bíblicamente por el Señor, por la escritura. Pero, la astronomía es una ciencia. ¿Ok? Usted puede estudiar los elementos y el mirar la naturaleza para usted, lo lleva a usted a adorar al Creador. Pero, es muy simple, usted sentir a Dios en la naturaleza, usted ver la manifestación y el esplendor de la gloria de Dios. ¿Amén? Así que, lamentablemente, los astros, los elementos, las estrellas, la creación en sí, ella fue tomada, tristemente, por poderes espirituales que se han posicionado en sus lugares para dominar al hombre, para ejercer influencia sobre el hombre. Lo que estamos haciendo es cumplir con lo que dicen las Escrituras, liberar la naturaleza, porque la naturaleza clime, gime, todo el tiempo, esperando algo, la manifestación de los hijos de Dios. Y eso no son ángeles, porque no tienen ese rango de autoridad que nosotros tenemos, de ser hijos de Dios. Así que, la naturaleza nos está esperando, que nosotros nos manifestemos para liberarla. O sea, que ya no hablamos de liberación solo de territorio, sino de la naturaleza misma, por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Amén? ¡Aleluya! Y esa liberación es tan grande, porque nosotros lo reducimos a Dios, algo pequeño, pero el Señor es grande, es gigante. ¡Aleluya! ¿Amén? Dios piensa en Dios, Dios piensa en macro. Dios piensa grande, en el universo Dios piensa. En todo el universo. El único lugar que está bajo la influencia. ¿Eh? En nuestro sistema solar, que está bajo la influencia caída. El diablo no tiene demonios en otras galaxias. En otros universos. ¿Eh? En otros lugares. Están acá. Es el último rincón de rebelión del universo. Y Dios está esperando nuestra manifestación. Entonces Dios, aunque nos trata y nos bendice, pero como personas también Dios quiere liberar todo a la naturaleza. Para que entonces sea perfecto todo. Como era al inicio. ¿Amén? ¿Cuántos saben las parábolas de la oveja perdida? ¿Eh? Sabemos que el Señor deja 99 hermanos y se va a buscar uno. ¿Amén? Y caigasas de vergüenza, de nuevo. Eso nos quiere decir la Escritura. ¿Eh? Siempre nos han enseñado que de 99 ovejitas, la dejó la 99 ovejita y se fue a buscar uno. Entonces uno dice, viene el Señor, no deja todo, pero va a buscar aquella. Eso no es bíblico. Lo que la Escritura dice, que Él dijo, ¿no? Nunca los dejaré. Entonces el Señor nunca deja a la iglesia. Nunca deja al pueblo. Entonces, ¿cuál es la ovejita que fue a recatar? Claro, cuando usted piensa como jornalero. Cuando usted piensa como guaso. Como personas simples. ¿No? Con el respeto, pero hablando para que usted lo entienda. Entonces usted dice, claro, dejó la ovejita a ella. No, no, hermano. Es una parábola. Usted tiene que atenderla con los códigos del Espíritu. ¿Amén? El Señor tiene todo el universo bajo su dominio. Todo el universo bajo su gloria, bajo su esplendor. Y dejó todos sus reinos, el monte santo, los cielos de los cielos. Dejó todo. Y vino a buscar el último planeta rebelde. La Tierra. ¿Se dan cuenta? Y a ese lugar, Él vino a traerlo y a rescatarlo. ¿No? Así que la ovejita no era el hermanito. Estamos hablando de que Dios quiere liberar la naturaleza, el planeta, el sistema solar. Todas las cosas. Porque ya no se encontró lugar para Satanás en los cielos. Y el último rincón es la Tierra. Y aquí se va a pelear la última batalla. ¡Aleluya! Del universo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y ahora dicen, ¿por qué Dios puso el hombre? ¿Y por qué el hombre pecó? Mira, hermano, el árbol de la ciencia de Hernando puso Dios. ¿Eh? Porque Dios tenía un plan y en el plan de Dios incluía la caída del hombre. Lo creó el hombre sabiendo que el hombre tenía que caer. Porque el perfecto y el todopoderoso no podía pelear con alguien caído que no tiene valor como Satanás. Entonces él dijo, yo para mostrar a toda mi creación que soy grande, que soy poderoso, que soy el todo omnipotente. Si voy a asallarlo, me van a servir por temor. ¿Eh? Entonces, ¿qué hago yo? Hago a alguien que sea menor que él. Lo permito que experimente todo lo que él quiera. Y después con eso yo tomo victoria sobre Satanás. ¿Está entendiendo? Entonces el verdadero tamaño de Dios se mide no porque como grande peleó con él, sino que lo venció Satanás haciéndose más pequeño que él. Tomando forma de hombre, humilde de siervo. Y así venció a Satanás. Dios, Jesús o el Señor, nunca venció a Satanás, nunca peleó como Satanás, como Dios. Sino como hombre, como siervo, como eclavo, como humilde. Le dijo, mira, yo puedo vencer esto. Y no dio lugar al pecado. Y entonces, haciéndose humilde, venció a Satanás. Y como venció a Satanás de esa manera, el Padre le saltó y le dio todo aquello que él tenía antes de la fundación del mundo. Así que, ¿cuánto tiempo hace que Cristo fue crucificado? ¿Cuánto tiempo más o menos? ¿Cuánto? Como dos mil años. Evocado. Él fue crucificado antes de la fundación del mundo. Antes de hacer la creación, él ya fue crucificado para solucionar lo que iba a suceder. ¿Se da cuenta? Puede decir aleluya. Bien. Entonces, en lo que estamos hablando aquí, es de la grandeza de Dios. Es del poder de Dios. Es que Dios ve las cosas gigantes. Lo que miramos chiquitos somos nosotros. Porque vemos al esotérico de la esquina. Vemos al rujo, vemos esto. Pero lo que tenemos que entender, que por detrás de eso, hay fuerzas espirituales cósmicas. Que están en el universo. Y esas fuerzas controlan como títeres. Los asuntos de la tierra. Los secretos de la tierra. Los asuntos de los hombres. Y se alimentan de la energía, como plagas, como parásitos. Del poder de los hombres. Para ejercer dominio y control sobre ellos. Y lo que estamos aprendiendo aquí, es la manera correcta del Espíritu de Dios. Para poner el hacha justamente a la raíz del árbol. Y cortar el poder. Cortar la influencia de estos seres. Y no le vamos a dar más de nuestra vitalidad. De nuestra energía. De nuestra santidad. De la unción que nos ha dado el Padre. No le podemos dar eso a Satanás. ¿Amén? ¿Puede decir aleluya? Hay algo que me gusta cuando, en algunas ocasiones presento, ahí presentamos a algún bebito. Le he dicho, acá, bla, 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 orar por el bebé. Y le he dicho, diablo, estás prohibido. No lo puedes tocar. No lo puedes usar. No estás autorizado. ¿Amén? Porque nosotros ya tenemos una herencia de los hijos nuestros. Ya nacen en luz. Y el diablo no tiene derecho a tocarlo. Ni a comer de la vida de ellos. ¿Eh? ¿Amén? Así que estamos llamados a algo grande, hermanos. A liberar territorio. A liberar pasiones. Y a pelear con cosas que son mayores que nosotros. Pero que se hacen menores por la autoridad que tenemos en Jesucristo. ¿Amén? Hablamos de todas estas cosas. El zodíaco es una cosa muy antigua. La Escritura habla de seres mitológicos. Para hacer un paralelo de los tronos. Hemos hablado anoche acerca del árbol de Malna. Y que en la raíz de ello, quien gobierna, son determinados seres espirituales. Llamados querubines. ¿Eh? O también llamados tronos. La diferencia es que los querubines están adorando la presencia de Dios y la santidad de Dios. Pero los caídos llamados tronos. ¿Eh? Porque los que dan al cielo únicamente sirven como asiento para la gloria del Señor. ¿Amén? No buscan gobiernos sobre el universo. Pero los caídos, sí. Buscan dominio y buscan gobiernos. ¿Eh? Así que, igual a la imagen y semejanza de Satanás, cada uno de estos querubines caídos llamados tronos, se oponen a la manifestación del reino de Dios y a la gloria de Dios. Y algunos de ellos llegan a ser tan fuertes y tan poderosos, o aún mayor, que el mismo Satanás. Le tengo una muy, muy buena noticia para usted. Bueno, Satanás no es el más poderoso del mundo de las tinieblas. ¿Usted ha pensado que el diablo, ah, 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 manos, en el mundo de las tinieblas hay seres mucho más fuertes que el mismo diablo? ¿Está bien? Pero sí, él es el estratega, el comandante en jefe. Así que el diablo no es tan grande ni tampoco es tan chiquito. Porque cuando Dios tuvo que atar a Satanás en el tiempo futuro, que es el tiempo pasado, pero igual, para dejarlo de alguna manera, en el Apocalipsis dice allí, que dice que mandó un solo angelito, jejeje, para que lo atara por mil años. Pero tampoco es muy chiquito, porque dice que la cadena era una gran cadena. ¿Puede decir aleluya? ¿Puede decir gloria de Dios? Así que, lo que quiero decirle es, usted tiene que meterse en la autoridad del Señor, y a meterse en las cosas espirituales, y a comenzar a disoferirlo espiritualmente. Porque la función de Satanás era la adoración y la estrategia. Él comandaba, o sea, él tenía la habilidad de dirigir, de componer y de armar, ¿eh? La adoración, las contrataciones que tenía Satanás, tiene que ver con una habilidad administrativa. Era un gerente de corporación. ¿Eh? No era alguien que tenía un queopo en la esquina y que le hacía lo que le mandaba. Era un gerente corporativo. Y en esas cosas se corrompió. Pero cuando él manifestaba su naturaleza, él manifestaba la adoración. Vamos a ver después por ahí. Entonces, estamos hablando de algo. Que cada uno de los que unir, como todo lo que Dios hace tiene sentido y tiene propósito, a cada uno de ellos le había dado una función específica. ¿Eh? Y alguno de ellos tienen otras funciones. Por eso los vemos, los vamos a ver en la gráfica. Vamos a ver que cada uno tiene funciones diferentes. Y cada uno de ellos, como tiene funciones diferentes, usted tiene que combatir con ellos con armas diferentes. ¿Está ahí? Ok, si usted va a pelear con el hombre más fuerte de la tierra, probablemente sea un boceador, un musculoso, un peleador de lucha libre. Que no tiene reglas ni nada, pega, golpe, padea, le muerde, le araña. Es decir, ese será quizás sea el hombre más fuerte, más valiente. ¿Eh? Pero él no gobierna en una nación. ¿La máxima autoridad de la ciudad cuál es? De esta ciudad. La máxima autoridad aquí en la ciudad, hablando de nivel natural. Vuelva a ser natural un minuto. ¿Cuál es la máxima autoridad? Equivocado, no es el alcalde. El intendente, no es el intendente. El prefecto, gobernador, no. El juez. El juez, en lo natural, el juez es la máxima autoridad. En él reside los poderes. ¿Se da cuenta? Entonces, tenemos que entender que el que gobierna depende de qué. Y mayor y más grande depende de qué. Entonces, esta NASA se la estratega y comanda todas las fuerzas. Pero cuando él tiene que salir de la guerra, él manda a Aries. Aries. Manda a otros poderes que son más fuertes que él, pero que están bajo su servicio. ¿Están entendiendo? ¿Ok? Entonces, depende de qué arma usted va a usar. Porque si usted va a pelear por un boceador, de alguna manera, usted va a tener que armarse físicamente para pelear. Porque a ese no le va a dar muchas palabras, le va a dar. ¿Eh? Pero si usted va a pelear en un tribunal, usted no tiene que ir ahí, oye, dice ejercicio, dice, oh, hijo, levanté peces, voy al tribunal. Usted tiene que ilustrar su mente, su entendimiento, buscar el argumento necesario para pelear legislativamente. ¿Está ahí? Entonces, la arma que usted usa es diferente. Así Dios nos dejó en la Escritura, códigos proféticos, que nos enseñan, que cada uno de los poderes que enfrentaron los profetas de antaño, nos muestran a nosotros, que operaban con determinados poderes regionales, espirituales, que se movían sobre la tierra, sobre aquellos lugares, y la experiencia de ellos, no fue únicamente para que sepamos, wow, qué lindo, hacía caer fuego del cielo, hacía esto, hacía nosotros, sino que son los códigos de Dios. Porque en esas palabras que ellos hablaron, alineada con el cielo, quedó el registro de Dios, de cuál es el decreto profético, específico, para vencer cada uno de sus tronos de verdad. ¡Aleluya! Por eso necesitamos toda la Escritura. Lo que dice que toda la Escritura es, y usted ya lo sabe lo que dice. Entonces, lo que hemos hecho es, agarrar el Salmo 91, y dejarlo allí. Y no reímos de la gente, porque usted va ahí hasta los incrédulos, tienen abiertos en ese Salmo. Y de allí lo leen a día y noche, y piensa que con eso está solucionado. Entonces, después nos volvemos cristianos, nos volvemos ministros, nos volvemos apóstoles, profetas, etc. Y tenemos nosotros, y tomamos tres o cuatro textos de la Biblia, y creemos, y creemos, y peleamos por esa palabra. Pero nos olvidamos de algo, que nos sirve solo esa palabra. Necesitamos toda la Escritura. ¡Aleluya! ¿Me está entendiendo? Toda la Escritura. Porque cada una de ellas, es el elemento de victoria necesario, y excepto para combatir, en cada uno de los frentes de guerra. ¡Aleluya! Entonces, Cristo, que es el verbo hecho calme, es decir, Él es la palabra, el texto, si usted me da la pierna de Cristo, no me va a servir de mucho. Si usted trae solo un órgano, no le va a servir de mucho. Pero cuando usted veía a Cristo, completo, como hombre, caminando, Él tomaba el todo, usted decía, Dios, Dios, este es el Señor. ¡Aleluya! ¿Eh? está pasando por alto nuestras cualidades y habilidades naturales y humanas, incluyendo la mía. Dios está pasando por todas estas cosas, y está vertiendo de su espíritu de sabiduría, de su espíritu de revelación, de la unción al santo, está viniendo sobre nosotros, porque el interés de Dios es ungir a la iglesia, habilitarla a niveles centrales, aunque nunca antes, porque Dios está cansado del pecado, del plagiarismo de las naciones, y está pronto para venir, pero dice la Ejeitura, a buscar un pueblo celoso de buenas obras. ¡Aleluya! ¡Santificado! ¡Listo! Y si somos sinceros para llegar a eso, tenemos que hacer un rompimiento con ese dominio, con esa basura que se ha vertido del mundo espiritual por tantos pozos, que son pozos de escrovacas, lleno de basura y de inmundicia espiritual, que ha sido vertido sobre la tierra de nuestras naciones, y que algunos de nosotros hasta los cristianos hemos comido. ¡Aleluya! Pero Dios nos está llamando a un nuevo nivel de santificación, a un nuevo nivel de santidad con la iglesia, y lo necesitamos para poder entrar en estos niveles espirituales. Mira, ya no se trata de que soy santo, he sido apartado, porque no tomo, porque no vemos, porque no esto, los hermanos, eso era para el pasado, ahora Dios me está necesitando una santidad extrema, ¡Aleluya! para que el Espíritu Dios venga sobre ti. Ya donde tus intereses, tus emociones, tus sentidos, ya no, ya no, no se aplica mucho, ¿eh? Es la preocupación por el reino de Dios, por las cosas de arriba, tú ya no existes, tú ya no importas, importa el reino de Dios. La vida de Cristo siendo formada en las demás personas. Vamos a ir a la escuela de tronos. Pero estas cosas tienen que entrarnos en nuestro espíritu, hermanos, para que no nos alejemos, no, ahora estoy enfermo de tronitis agudis, sino que dentro de la escuela de escritura nos vayamos metiendo en estas cosas con un propósito, con un destino bien definido. No se trata de que ahora tengo una revelación bajo, no, 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 es para producir vida en las naciones, ¿amén? En los demás, más que en nosotros, porque por nosotros ya pasó, pero tenemos que aprender a ver al resto. ¡Aleluya! Ok, entonces tenemos esos tronos que gobiernan de esos lugares y sabemos que tenemos que removerlo, porque la escritura, como decíamos ayer, dice la escritura que, mire esto, en el principio ellos estaban en la tierra, ahora ya como se han tomado más, se han tomado el espacio, entonces Dios no quiere que se tome en otros lugares, Dios quiere que eso mengue. Entonces, la escritura nos dice algo, que no se encontró lugar en los cielos para ello, por lo tanto, Satanás movió la cola y arrastró una tercera parte de la estrella y cae a la tierra. Eso no es el inicio del universo, eso es tiempo natural, tiempo futuro, cronológico es tiempo futuro. Eso va a suceder cuando el Señor esté por llegar. Entonces, cuando Juan ve allí, en la escritura, que dice que las estrellas empezaban a caer sobre la tierra, lo que él está viendo es, acuérdense que Juan, él habla mucho del griego, porque él está hablando de una cultura griega y usa figuras griegas. La mayoría de la apocalipsis son figuras griegas. Y cuando dice que esas estrellas están cayendo, él está diciendo que esos tronos de maldad están cayendo sobre la tierra, porque han sido vencidos, derrotados en los cielos, así que tienen que venir a retroceder a la última base, que le queda el último espacio. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre de Jesús. Y nosotros como iglesia, mire, la escritura dice, y la potencia de los cielos serán conmovidas. ¡Wow! La potencia son los espíritus que multiplican. Tres por tres nos da seis, da nueve. Porque es una potencia, tres elevada a la potencia de tres, es nueve. Entonces, así las potencias que están en los cielos, que multiplican las pruebas de las tineras de pronto, ellas serán conmovidas, pero esas conmovidas que serán sacudidas tanto, que pierden su base, su lugar legal, y tienen que caer sobre la tierra. ¿Amén? Y para eso está la iglesia. Voy a decir aleluya. Y usted, la generación profética, fue convocado, alumnos específicos, con unción profética, para hacer esa tarea, hacer ese trabajo. ¿Amén? Y eso, Dios nos está llamando para esa cosa. Aleluya. Entonces, estos símbolos que están posicionados, la escritura dice, que nosotros hemos hallado una relación, la primera relación que le encontré fue por la evidencia, le voy a dar la otra para que le sustente su fe, pero yo estoy hablando de lo que yo vi, lo vi que las figuras, de aquellos demonios, de aquellos espíritus, que no sabía cómo se llamaban, pero las figuras de aquel entonces, de esos tronos que estaban gobernando, tenían que ver con lo que nosotros hemos estudiado en la mitología griega. Con figuras que se manifiestan, con lo que nosotros sabemos en los periódicos, que nos reímos, que están ahí, que tienen que ver con el zodíaco, con la astrología. ¿Están entendiendo? Entonces, estamos hablando que los tronos de maldad, la apariencia, si se puede decir así física, en que se manifiesta, es la apariencia igual que los signos del zodíaco, o que algunas figuras mitológicas griegas. ¿Estamos ahí? Ya vamos a desarrollar eso. Esa es la apariencia que se representa, que se muestra. La escritura está llena de revelación. Está todo allí. La Biblia dice que, cuando empezó la experiencia genética con los demonios, entre los cuerpos de los demonios, y las mujeres que podían dar a luz, empiezan a nacer. La escritura dice que entonces, por esa mutación, por eso empezaron a nacer. Y su Biblia dice ahí que había en aquel entonces gigantes, que fueron gente de renombre. Pero la traducción original dice que algunos de estos fueron los héroes de antaño. ¿Estamos hablando de quién? Estamos hablando de Hércules. Estamos hablando de varios personajes, que nos llegó a nosotros, que hicieron grandes cosas en la antigüedad, y nos llega a nosotros como mitos, como leyendas, como historias griegas, contadas en cuentos, en poesía y en prosa. Pero eso que para nosotros no existió, sí lo fue. ¿Están ahí? ¿Ok? ¿Qué son esos entonces? Son las figuras. Entonces desde antes, desde el antes del diluvio, ya vi esa manifestación, que hoy en día, esas figuras, aparecen en todos los noticieros, en los periódicos, en los canales de televisión, a diario, leyendo la suerte, y diciendo tantas cosas de lo que va a suceder en el día. O sea que la guerra que estamos hablando, es una guerra con poderes, que son antidiluvianos. No es una cosa moderna, no es que ahora la cosa está difícil, porque ahora, mire hermano, no hay nada nuevo. Estamos peleando con las fuerzas más antiguas, del universo. Pero tenemos el poder de alguien que no tiene tiempo, que es el Señor Jesucristo y la unción del Santo. ¿Amén? La unción del Eterno sobre nosotros. ¿Puede ser aleluya? Ok. Entonces, eso se divide, en muchas maneras. Una, a veces la gente, me escucha hablar la palabra del cosmos, ¿no? La palabra cosmos, es la palabra, la vida es del griego, que es lo que dice el Señor Jesús. En el mundo, tal vez aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. La palabra mundo ahí, que fue traducido en el mundo, en el español, es la palabra cosmos, del griego. Ahora, ¿qué significa cosmos? Bueno, el Señor no está hablando del mundo, como planeta tierra. ¿Ok? Nosotros relacionamos el mundo, pensando que es el planeta tierra, o algunos llegamos a llevar espirituales, y decimos, no tienen que ser los no creyentes. La palabra cosmos, implica mucho más que eso. ¿Eh? Implica todo el sistema, repita, sistema, todo el sistema caído, anti Dios. ¿Eh? Eso involucra religión, involucra cultura, ¿Eh? Involucra una serie de cosas, también territorios, también personas. Pero, contra todo ese sistema, contra todo ese sistema, Jesús vino, y venció. ¿Puede decir aleluya? Entonces, ¿qué significa eso? Usted sigue siendo terrícola, porque usted todavía está en el planeta tierra, pero no está en el mundo. ¿Estamos ahí? Es decir, nosotros estamos aquí, pero hemos salido del sistema, del sistema pagano, y estamos en el diseño de Dios. Pertenecemos al reino de los cielos. ¿Amén? Pero tenemos que combatir contra el sistema. Ok. Le repito rápido, y vamos a entrar, a analizar cada uno de estos. Entonces, tenemos 12 tronos, que gobiernan, en 12 casas, por decir así, en 12 lugares específicos, del universo, por donde pasa la tierra. ¿Cierto? Cada uno de ellos gobierna, en un determinado espacio de tiempo, y después ya está bajo la influencia, del otro trono, y del otro, y del otro. Eso se cambia aproximadamente, cada 30 días. Ellos se repartieron. Eso no tiene relación, con los 12 dioses griegos, del Olimpo. Ok. El Olimpo existe, es real, por si acaso, está en la Biblia también. Y los signos del Zodíaco, en nuestra cultura, más moderna, ya no se habla mucho, de la mitología griega, pero sí se habla, de la cultura del Zodíaco. ¿Estamos ahí? Ok. Para aquellos que quedaron extrañados, la palabra Zodíaco, está en la Escritura, obviamente, pero también, la palabra Olimpo. ¿Eh? En un lugar en el cielo, se reunieron todos, los hijos de Dios. Y ahí se presentaron, cada uno de los tronos. ¿Eh? Entre ellos, Satanás, no era el único. ¿No? Había muchos. ¿Quiénes estaban? Bueno, estaban los 12 tronos principales. Y no hay tiempo para hacerlo, pero podría hacerles, perfectamente, un detalle del libro de Job. Y como en el libro de Job, pues, está habiendo procesos, de cada uno, de los tronos, que vino, y afectó la vida. La vida de Job, me sirve de muchas cosas. No me sirve para yo agarrarme a la pobreza y decir, hoy estoy sufriendo con Job. No, no, eso no es bíblico, hermano. Pero sí sirve para ilustrarnos una cosa. ¿Cómo sería el mundo si estuviera bajo la influencia de los 12 tronos? ¿Eh? Porque el último de los tronos que viene a pelear antes de encontrar la revelación del Señor es con Leviatán. ¿Están ahí? Y los tronos están en toda la Escritura. Lea el material y usted va a informarse y vamos a verlo estos días aquí. Bien. Entonces, 12 tiempos. Ok. El trono, pozo dimensional, la tierra. Tenemos ahí, entonces, sabemos ahora que existe lo que llamamos tronos, existen los pozos dimensional y la tierra. O sea, tenemos el sol, una figura simplemente ilustrativa, y la tierra rota alrededor del sol tiene pozos dimensionales que se abren y durante un periodo de tiempo un trono la domina o la influencia. Esto que está aquí, este elipse de círculo, como llamarlo, es el lugar donde están los 12 tronos que gobiernan, los 12 meses del año. ¿Ok? Así que, siguiente. El primer signo zodiacal es, no, el primer signo zodiacal es Arias, ¿cierto? Ese no es, no corresponde alineado a nuestro calendario natural, porque nuestro calendario natural está corrido con un calendario, el calendario que usamos actual, fue hecho para alguien que no tenía mucho entendimiento por un tema de política, ¿eh? Pero, el calendario, el calendario zodiacal, el calendario zodiacal, mire esto, coincide con el calendario de los tronos y coincide con el calendario hebreo. Está corrido, por eso que usted ve que el signo de los zodíacos, si usted mira, comienza por ejemplo el 20, el 21, no hace calendario justo con el principio de mes. ¿Está ahí? ¿Por qué? Porque tiene otra alineación con otra cosa, ese es el más verdadero, digamos, que el que usamos comercialmente. Entonces, en ese periodo de tiempo, ahora, ¿cómo es eso que conviene durante 30 días? Bueno, yo lo explicaba, lo más fácil es pensar en una autopista, pero que es como una forma de circunferencia y tiene 12 peajes, ¿eh? Cuando usted está en este pedazo de tramo, está bajo esta influencia, sigue, más adelante está la influencia del otro trono y así cuando uno de ellos, uno de ellos va a pasar con un gobierno cada cuatro años se pasa la banda al presidente, así uno de ellos pasa la antorcha para el otro. Cada mes, cada 30 días. También los tronos gobiernan cada 30 días, gobiernan cada cuatro años y gobiernan cada 40 años. Por eso los planes y diseños de la iglesia tendrían que ser mensuales, anuales cada cuatro años y cada 40 años una generación. Si no hacemos planes multigeneracionales, o sea que tiene que ser a más de 40 años para que la generación siguiente lo tome, estamos truncados. ¿Eh? Y el desconocimiento de eso fue lo que desarrolló la iglesia. Podía ser muy ungido, todos podemos estar ungidos con el Espíritu Santo dando la lengua, pero si no pasamos a la próxima generación, no va a haber nada. Entonces significa que en una generación se puede matar todos los cristianos de la tierra en una forma espiritual porque lo hicieron, ya está aprobado. Pero eso nos deja algo que si trabajamos concretamente en una generación podemos transformar la historia de la tierra. ¿Eh? Pero tenemos que hacer planes a una generación, ¿eh? No vivir en el día ni en el mes. Entonces vamos a desarrollar proyectos. Gloria al Señor. Entonces, estamos hablando de que hay cosas. Solo lo voy a mencionar por un tema de tiempo, pero para cada una, para cada uno de esas guerras contra uno de esos tronos de maldad, Dios nos ha dado opciones específicas. ¿Puede decir amén? Y esas opciones se reflejan en las doce tribus de Israel. ¿Eh? En la profecía, en el espíritu que fue profetizado y que fue soldado sobre esa tribu representa la opción, la opción universal de Dios para la gente de esa especie. ¿Puede decir aleluya? O sea, que cada uno de ustedes que nace en el espíritu de Dios nace con un asignamiento espiritual y con un espíritu profético asignado a tu naturaleza. ¿Puede decir aleluya? ¿Se dan cuenta de eso? O sea, que nadie nace sin nada. Usted en algún, si yo le pregunto ¿cuál es usted nació? Lo único común que vamos a encontrar acá es que fue un día. ¿Eh? Algún día usted nació. Entonces, el día que usted nació es un día que está bendito por Dios. ¿Eh? Porque nace dentro de un, de un asignamiento. Ok. Eh, tenemos decretos y cada uno de esas cosas. ¿Puede decir amén? Bien. ¿Cuáles son los doce, los doce tronos específicos? Ya vamos a nombrarlos. El primero, el primero de ellos es Arias, ¿verdad? Que tiene que ver con, con el nombre, vamos a usar el nombre del trono, ¿eh? Que es el trono de Marte, el dios de la guerra. El, el segundo es el trono que gobierna Astarte. Me gusta más en nuestra cultura porque no somos tan, tan hebreos, tan, no tenemos una cultura de Medio Oriente, pero creo que acá llega más la influencia de Afrodita. Con el nombre de Afrodita creo que es más conocido, que tiene que ver toda la parte sexual, sensual. Eh, el siguiente trono, el tercero, es el trono de Atenea, ¿eh? Que es, en el periodo de Géminis, ¿verdad? El cuarto, Lilith, creo que más la conocemos por aquí también como Oísis. Tiene que ver con lo egipcio, ¿eh? El otro tiene que ver con Leo, el sol, o Horus, ¿eh? El dios de la mazonería. Otro tiene que ver con Mercurio, ¿eh? Hermes para algunos. Tiene que ver con el comercio, el dinero, las transacciones. Libra, ¿eh? Tiene que ver con la justicia. Hades. Tiene que ver con la muerte. Zeus. Que este sería la encarnación del propio Satanás, o con lo que nosotros llamamos el diablo, ¿eh? Aunque la Escritura habla mucho del adversario, porque había que ver quién es el que está hablando el Señor en ese minuto. No todos los diablos son Satanás. No todos los enemigos son Satanás. Puede ser alguno de los otros tronos. ¿Ya? Ya lo vamos a ver detallado. Así, entonces también tenemos el Decio, Cronos, que corresponde al mes de Capricornio, el anciano Acuario Urano, y el último de ellos, Leviatán. Les tengo una noticia, Leviatán no es Satanás. ¿Eh? Y así tenemos los doces. Ya vamos a entrar al detalle, pero le doy el panorama general. Eh, cada uno de nosotros algún momento alguien nos preguntó y nos dijo, ¿tú de qué signo eres? ¿Eh? Bueno, ya, a ver tú, ¿de qué signo eres? ¿Igual? Libre, ya. ¿Otro que sea de Capricornio? ¿Por dónde? Allá. Wow. Ya, no voy a seguir repitiendo. Cada vez que usted dice, yo soy, de ese signo, usted está haciendo una legalización, es un pacto, es un acuerdo, donde usted dice, donde usted dice que pertenece a ese, que está bajo ese dominio, bajo esa influencia. Se lo ocurre que ya lo van a estar perdonados. Pero, lo estamos haciendo ilustrativo para que ya hagamos la relación entre lo espiritual y lo práctico de nuestra vida diaria antes de hablar de las naciones. Amén. Así como nosotros decimos, yo soy de Cristo, soy del Señor, ya, y todas esas cosas y nos da la identidad, nos da la genética, nos da la formación, nos da la impartición y la activación. Así yo, uno conozco ni un ser humano en la tierra que no, de algún minuto, no haya dicho yo soy de otro signo, aunque diga yo soy del rato o del gallo, los japoneses, los orientales, usan animales así, ¿eh? pero están diciendo que son de algún signo y casualmente cuando dicen que son de un signo, si usted mira los doce signos del zodíaco, once de ellos son animales y solo uno, es algo que no es un animal que es el símbolo del libra, que la palabra libra en griego significa balanza, soy de la balanza, ¿eh? soy del libro, pero los otros son animales, ahora si tú miras esto, la palabra zodíaco tiene varias interpretaciones pero una de ellas muy simple, significa la rueda de la vida, la rueda sobre, ¿eh? o zodíacas, soy la vida y la rueda, o puede significar también la rueda de animales, porque qué vida la vida animal, ¿estamos por ahí? ok, entonces, estamos hablando que esa ruedita, a ver, muestra la anterior, vamos a mostrarla ya, gloria a Dios, por esa ilustración que está muy buena, gracias al Espíritu Santo y a Pablo, que nos hizo el diseño, ¿no? pero, esa rueda ahí que están los símbolos del zodíaco, nos muestran una figura ilustrativa de lo que es la tierra y la influencia de los signos alrededor de ella de los 360 grados, o sea, cada separación, ¿eh? es la rueda de los animales o de la vida de los animales, eso significa zodíaco, ahora, preste esto, ¿qué forma tienen los ángeles? ¿qué apariencia tienen los ángeles? la apariencia de, rápido hermano, esto es teología básica, no, eso no, la apariencia de, de hombres, seres humanos, hombre o mujer, pero hombres, ¿cierto? es su rango, es su especialidad, ahora, ¿qué hay en la escritura que tiene la apariencia de animales? querubines, ¿yo? entonces, los tronos tienen la apariencia de animales, ¿yo es la relación? entonces, esa es la rueda de los querubines o la rueda de los animales porque cada uno de los querubines toma una forma, en la Biblia usted lo ve allí, ¿eh? en el libro de Ezequiel que aparece que cada uno de ellos tenía cuatro rostros, podía posicionarse con cuatro formas, pero estaban unidos porque eran un solo ser, pero en el libro de Apocalipsis ya avanzamos, desarrollamos, ya se muestra que cada uno era un ser viviente, ¿eh? y uno tenía la forma de esto o de otro, es decir, pueden asumir un solo rostro o pueden asumir cuatro rostros o pueden tal vez tener otro tipo de rostro, por eso todos los dioses de la antigüedad y vamos a ver cada uno de los tronos, ellos tenían la forma de un animal que a lo largo viene a transformarse en los animales que son puestos junto a las constelaciones y que hoy en día son los animales que forman las constelaciones del Zodíaco, ¿está ahí? tronos son querubines caídos al igual que Satanás ¿les queda claro eso? si hay algunas preguntas y que sean puntuales lo puede hacer porque esto es un aula ¿ok? entonces estamos hablando de que estos seres no se transforman como hombres sino que se representan ellos pueden cambiar la forma pero siempre pareciéndose a animales ¿eh? por eso llevaban los cuentos antiguos y de pronto Zeus tomaban la forma de todo ¿eh? y así cada uno de ellos eran transformados en animales otra cosa muy importante para entender esta escuela es que usted tiene que saber que en el mundo espiritual cuando usted lee las leyendas que fulano cohabitó o tuvo relaciones con otra diosa y tuvieron un hijo no significa que dieron la luz entre demonios o entre tronos sino que matrimonio para en el mundo espiritual no es sexo matrimonio en el mundo espiritual es pacto y alianza porque eso es el misterio eso es lo más profundo del matrimonio ¿estamos ahí? entonces cuando habla de que de que este dios se juntó con la otra diosa y que tuvieron tal hijo y tal otro habla que en aquel tiempo y en aquella generación o en aquella región geográfica esos dos tronos se pusieron de acuerdo y autorizaron legalizaron la autoridad de ellos todos delegaron sobre un solo principado sobre un demonio para que sea una determinada actividad de una generación así hoy en día tenemos alianzas de determinados tronos que se están moviendo para legalizar determinados poderes para que se mueven determinadas regiones geográficas ¿está ahí? hay una que se está moviendo entonces ellos trabajan ordenadamente sincronizados no hay espacio pero orden y van posicionándose estratégicamente entonces de pronto la el trono que gobierna las artes para darle una ilustración de lo que estoy hablando porque les tengo que decir cosas para que ustedes entiendan lo espiritual de pronto están varios todos los tronos en una mesa y en un consejo y dicen vamos a hacer tal cosa ok la idea no fue dada entonces satanás arma la estrategia tú vas a hacer esto 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 y esto y cada uno determina su parte ok y supongamos el que se encargue de las comunicaciones que ya vamos a ver lo va a publicar y va a publicar pero necesita una idea y esa idea le va a dar el que tiene las artes entonces este hace el evento el otro lo publica el otro legisla y se arma entre varios tronos una alianza para producir un resultado en una región geográfica de esa manera lo que nosotros empezamos ahora a repudiar y que ya estamos en las últimas etapas de la guerra comenzó con un dibujito con una con una entretención como un chiste pero esa esa broma esa broma de alguien que era homosexual y que parecía gracioso se transformó en una cultura popular por los medios y después que ya es cultura popular ya aprendemos a aceptar aquello no es lo bueno no es para mí pero lo acepto se da cuenta lo dejo existir lo dejo este año y cuando eso ya se ha multiplicado entonces yo voy a hacerlo jurídicamente y cuando lo hago jurídicamente ya no se puede remover porque la unción usted corre el otro día pero una ley de una nación pasa mucho tiempo y usted no la puede cambiar entonces ¿qué es más poderoso? ¿el hecho o la ley? ¿no? y nosotros hemos peleado en lugares incorrectos porque la iglesia y los profetas que yo conozco la mayoría no hemos movido únicamente las cosas espirituales afectando solamente a la parte de demonio como espiritual como opresión como seducción pero nos hemos olvidado que el papel del profeta es legislar en todas las áreas porque el profeta es juez ¿estás ahí o no? ¿no? entonces lo que estamos tratando de cambiar son los padrones de nuestras acciones porque ellas tienen que ser para poder enfrentar cada una de estas cosas ¿no? ¿puede ser aleluya? ok tenemos entonces cada uno de estos meses tenemos las secuencias de los tronos ya sabemos que son sabemos como son sabemos la alianza que hay entre ellos y lo que necesitamos ahora aprender es cada uno de ellos específicamente acá se hace y como cortar ese poder como destruir eso ¿no? ya, ok al baño ok entonces vamos a hacer una pausa pero tres minutos de hombre si alguien tiene que ir al baño y seguimos si y sería bueno que ahora tenga usted la oportunidad de adquirir el libro ya muchas de las cosas que están ahí tienen que después madurarlas ya glorita y Will por favor vamos a cortar la influencia de ese trono las raíces sobre su aparente signo o sobre el trono que influencia su vida calendario con el día que usted nació entonces esa es la primera misión usted no puede dormir o usted no va a irse hoy por nada mientras usted no haga esa operación número uno pero por qué usted necesita entender el resto aunque usted sea uno porque tiene que entender los otros once primero porque usted va a tener que ser sacerdote sobre hijos mujeres hermanos amigos personas que usted ama y va a tener que ayudarlo porque tiene que saber la influencia que está viviendo de acuerdo a la naturaleza de él estamos ahí y además porque cuando usted tomar y vencer y volverse a la sociedad usted va a confrontar personas que están debajo de la influencia de esto y poderes que están aceptados en la sociedad en diferentes lugares y usted tiene que moverse ahí usted tiene que aprender para usted y aprender el resto de las cosas ok por eso usted no puede perder ninguno porque vamos a hacer la secuencia completa para que usted reciba en cada uno de ellos la activación y la impartición amén puede decir aleluya gloria a dios no me moleste si usted glorifica a dios le puede decir aleluya y no me va a distraer amén gloria al seño bendito sea el nombre de jesús yo quisiera a veces hacerlo soltar más sin partición pero si yo abro esos canales usted que va a quedar lleno de la gloria y no le va a entrar nada en el espíritu entonces es interesante que usted le entre en la cultura del reino de dios que se forme su mente amén para que usted después permanezca en aquello y la unción es más fácil esa es la más fácil es un instante viene el espíritu sobre usted amén pero el entendimiento de la formación lleva más tiempo aleluya entonces vamos a ver algunas de estas cosas y la primera de ellas entonces tenemos en orden de acuerdo a como se presenta la esfera aquí entonces tenemos el símbolo del zodíaco llamado Aries que es un trono de maldad que gobierna jurídicamente del 21 de marzo al 20 de abril pregunto ¿cuántos nacieron en el calentario dentro de ese tiempo? del 21 de marzo al 20 de abril a ver ahí por ahí miren hay unos cuantos aquí ok para ellos específicamente esto y para todos los demás porque vamos a tener que tratar contra estas cosas las características de este espíritu la primera característica yo creo que la mayor renombre es que este es el espíritu de la guerra este es el espíritu de la muerte del asesinato de la violencia de la fuerza bruta de la violencia desmedida la habilidad la habilidad de este trono por naturaleza es la guerra fue hecho para la guerra fue formado para la guerra es un comandante jefe de ejército estrategia militar es una fuerza avasalladora está ahí por lo tanto cuando la digamos la nación de rey tuvo que entrar a conquistar tuvo que pelear contra este poder no contra una nación no contra un país sino contra un dios pagano eh contra un dios pagano llamado Ares no me equivoqué no es Ares Ares ok que es el dios de la guerra de la violencia también conocido por los odoreos como por los romanos después lo llamaban Marte que era el dios de la guerra que se presenta con muchos nombres en la Biblia y de acuerdo a la religión pero todos ellos servían a este poder ahora acuérdense ese principio de la guerra espiritual cuando un poder vencido en un territorio se muda a otro y se cambia el nombre eh busca adoración cuando se hace fuerte entonces gobierna y domina e intenta volver a dominar el territorio que antes poseyó esas son estrategias básicas de la guerra espiritual estamos ahí entonces para que usted lo asocie con una figura moderna si alguien vio esa película llamada los 300 eh los 300 esa película de los 300 es basada supuestamente en una mitología que viene de aquellos tiempos antiguos basado en leyendas en historias en libros antiguos eh donde esa es esa raza de guerreros se descendían que eran ellos eran descendientes directos del dios Ares de la guerra eran los hijos de Marte eh y mucho de eso tiene razón tiene sentido por la influencia por el poder por la estrategia por la sabiduría de este de este trono que le dio a esos pueblos y esos pueblos fueron temerarios en la guerra y así fue sirviendo tomando determinadas naciones para hacerla pasó por la nación romana y por otras antas hoy en día todavía sigue funcionando eh estamos ahí cuando hablamos del poder de la influencia de un trono otra cosa que usted tiene que tener en cuenta es que la influencia de él no es regional diga no es regional es global así que no hay un solo no es no estamos hablando de un principado los principados son regionales y se manifiestan con características y entidades propias pero él gobierna sobre todo los principados que tienen esas características entonces en Estados Unidos se va va a dominar completando el entendimiento inteligencia la ciencia a todas las fuerzas armadas etcétera eh pero a los kurdos a los a los países árabes en el medio de allá a la gente de guerrilla en Colombia en Perú estamos ahí se va a manifestar por todo lado de diferentes maneras en todo lo que tiene que ver violencia muerte derramiento de sangre todo eso es alimento de Abraer si usted mira las estadísticas son millones de los que han muerto por guerra a lo largo de la humanidad uno de sus discípulos por ejemplo podríamos decir que fue Hitler Hitler es un hombre que tenía entendimiento espiritual porque el padre fue el fundador del satanismo moderno y también el padre que daba cobertura al fundador de la mafia italiana y de muchas otras cosas así que el satanista llamado Adolfo Hitler que tenía conocimiento profundo del mundo espiritual él quería abrir un portal dimensional para que determinados poderes se sintieran sobre la tierra pero para que viniera la manifestación de todos los tronos de maldad o de lo que le llamaba la gran bestia o el anticristo él necesitaba sanificar apenas 7.777.777 judíos porque el judío la sangre la genética tiene un poder que no está en otras razas con el respeto que tienen todos estamos entendiendo hablamos ayer de genética de cosas espirituales ok entonces necesitaba el sacrificio de esa sangre y casi llegó porque llegó 6 millones y tanto pero no solo él entran en esa lista con el respeto que le tengo a esta nación entran Pinochet entran otros de mi país de otro y de otro y de otro y de otro país y se hacen partícipes también los dios los asesinos de niños la gente todos ellos todas esas sácaras derramadas van a alimentar este trono por todos los lugares estamos ahí o no puede ser aleluya todavía o sea es que miren la cosecha que ha tenido a lo largo de los años lo podemos ver mucho en la Biblia mucho en las escrituras porque en las escrituras se manifestó las estrategias de la guerra vamos a ver las estrategias de la guerra de este poder él tiene dos hijos acuérdense que los hijos significa que son dos poderes que están debajo de su autoridad que tienen una alianza estratégica con él y les sirve uno de ellos se llama Deimos y el otro se llama Phobos estas dos palabras en griego significan temor y fobia o pánico o sea que tiene un hijo que se llama temor o un arma letal principado que le sirve un poder inmortal que se llama temor y el otro que se llama fobia o que se llama pánico ok entonces miren como se arma una guerra espiritual aquí abajo el segundo gráfico vamos a ver eso Ares aparte tiene una comandanta en jefe una diosa usted sabe que ya el que les son hombres y mujeres no o sea casa está en la escritura y alguno necesita la cita después le doy pero está en la escritura hay manifestación de ancre con apariencia de hombre y con apariencia de mujer entonces hay dioses y diosas y esta diosa llamada Eni era la supuestamente la hermana y también mujer ¿no? pacto diosa y ella era la comandante en jefe con estos dos demonios o principados llamados deimos y fobos ahora cada uno de estos dos generales en jefe tiene a su cargo cada uno de ellos servidores que son los dos principados de esta región y que le sirven ¿ok? esos poderes deimos tienen tres se llama perplejidad y alegría el fobos tiene la fobia el pánico y el miedo son servidores que están a su ayuda ¿estamos entendiendo? la figura geográfica es bien simple en un centro donde tiene Aries su comandante en jefa mujer y ayuda consejera Eni debajo dos poderes y cada uno de ellos con tres ayudantes y después un sinfima de otros servidores ahora ¿cómo se opera la guerra espiritual? cada uno de estos cuadros está en su libro Tronos sobre Tronos después te lo va a revisar por lo bueno es bueno que usted tome apuntes de las cosas más importantes no vaya a copiar el cuadrito porque usted lo puede conseguir lo puede más fácil ¿ya? entonces estos poderes funcionan así lo voy a tratar de hacer algo plástico acuérdense que en el mundo espiritual cada uno de los seres creados se lo nombra se lo llama por su función porque la función y la esencia es una sola no le ponemos nombre como nosotros sino que el nombre es la esencia del ser entonces en la guerra espiritual cuando sentamos se para Ares se para Eria y le dice ¿cuál es la estrategia? ya la estrategia es esta uno de los de las potestades que lo sirven los sidonios las macas los esminas polemos y alalá sidonio significa confusión macas combate disminas disputa polemos la polémica o la guerra física y alalá el grito o declaración en el rango usted ve que es el último entonces la guerra se comienza al revés del último es el primero ¿cómo es esto? simple para vencer un territorio para vencer una nación para vencer una persona una familia lo que el diablo necesita es primero mandar a alalá el rumor la noticia la palabra el decreto el anuncio nada físico nada sucedido simplemente es un sonido una palabra un rumor una noticia así se arma la guerra y llega la palabra y el anuncio y eso provoca una reacción porque acuérdate que lo intangible produce reacción en lo físico entonces el sonido esa conjunción de sonidos en nuestros oídos provoca una reacción física en el corazón y ahí viene el otro caballero llamado temor y viene el temor al corazón crisis y ahí inmediatamente se instala el temor el segundo general ahí viene el tercero el cuarto el quinto y va subiendo la escalera jerárquica para arriba hasta que el último comandante jefe que viene ve a Marte venga a tomar el botín entonces cuando llega la noticia el corazón se pone mal la persona acepta aquello y viene el espíritu llamado confusión porque cuando usted está con temor usted no piensa todos usted va a pedir consejos usted va a ser ministrando los que hacen lo correcto porque le dicen acá no les da una división porque si alguien no le da una palabra usted no sabe qué hacer porque no tiene en el momento de la noticia en el momento de la tragedia usted no sabe lo que hacer no sabe cómo reaccionar porque está bajo la influencia de la confusión ¿no? y es un espíritu un general Sidonios la confusión entonces se manifieste el espíritu todos tienen torno de ellos la disputa el choque de argumentos no que sí que no entonces usted en vez de volver ese espíritu se volvió un discutidor alguien alguien que pelea que argumenta no es que yo es que no discutió ¿no? y después de la discusión cuando usted está en ese momento se presenta el combate recién ahí viene que el combate puede ser si el decreto fue de cáncer ahí reciben el espíritu de la enfermedad si es de por eso reciben el que va a llevar el dinero todavía no existió nada espiritual contra usted ya peleó con 5, 6, 7 protestados ¿no? ya está debilitado y cuando está en ese momento ahí que no sabe para dónde si voy o si vengo entonces ahí se aparece la guerra y lo remueve ¿no? y después que lo remueve la guerra entonces vienen los otros que vienen a tomarle el botín y etc eso está más claro en la escritura esa fue la estrategia bíblica por eso le hablamos de los códigos es un código esto de guerra ¿no? y llegaban los reyes y les decían ¿no diste lo que hicimos con la libertad nación y con aquel rey y con aquel otro y cómo le decís y cómo le dice esto y cómo le dice el otro ¡guau! y los reyes ¡ah! Israel ¡ah! el temor no podemos no es posible ¿qué es lo que llegaba? un rumor una noticia el grito de ala y cuando llegó el momento de la guerra ya había temor ya había disputa entre ellos subimos por acá no subimos por allá no nosotros no vamos a la guerra vayan ustedes ya estaba la confusión la lucha el combate y cuando el combate llegaba a las puertas el pueblo divinitado el corazón usilánime con miedo con temor y la derrota era aplastante ¿está ahí? estamos usando los paralelos para que usted entienda lo que está sucediendo en su vida y por qué usted perdió tantas batallas o perdimos ¿estamos ahí? ¿vió? esa es la estrategia bíblica de la guerra de cómo operan los agastros del enemigo por eso la medicina de Dios el grito de la guerra de Dios la solución de Dios cuando Dios despertara a un pueblo para la guerra decía agárrenle a todos los comandes a todos los que quieran miedo a todos los cocinares a todos los tope años y sáquenlo nosotros creemos que todo el pueblo vaya a la guerra no 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 toda la iglesia es para la guerra ni siquiera todos los profetas que hay profetas que tienen otro manto para traer la gloria la santidad tantas cosas pero no son llamados para la guerra está ahí entonces no no es para pero igual va a tener que pelear aunque sea por su vida así que es bueno que se entrene también pero estamos hablando de generales estamos hablando de gente de peso no todos por tener un manto y una unción maravillosa son llamados a eso está ahí entonces dentro de la guerra espiritual ese es el fenómeno ese es el proceso y con todo aquello Dios hacía cuando llamaban a los profetas el día de Dios llamaban a los profetas cuando Dios llamaba a los profetas sucedía algo tremendo decía no es que yo soy nito no es que yo soy es que yo soy de los tartamugos no es que yo soy patrocito no es que yo soy latinito yo soy chilenito peronito bolivianito luguayito argentinito no es que yo es que yo no 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 tendrás miedo no dirás esto ni lo otro porque haré tu rostro fuerte como cadernal y será para un terremoto que Cuba no te hagan de la prehido para que no te quebrantes si no te hagan no puedes estar quebrantes si no te hagan y no te hagan una acrobación en la pena te vengo a remover estas cuatro veces satánica un terremoto no te hagan en su nombre una mujer sin miedo pero 60 kilos de carne no le temen porque nuestra confianza está en aquel que nos llamó que tomó toda victoria sobre todos los poderes y toda la autoridad sobre todos los furios de maldad y se acentó todo potestad todo poder me ha sido entregado y se acentó ¡Aleluya! ¡La mayor guerra que peleamos! ¡No les convencí! ¡Cuando llegamos a la ciudad Dios sabe de esto! ¡La gente sabe de esto! ¡Los guerreros que todos saben eso! ¡Cuando llegamos a la ciudad es fin solar! ¡Y cuando llega el momento me siento! ¡Y le digo diablo ¡Principado! ¡Poder de derecha! ¡Lo estoy diciendo! ¡Poder a decirle que tú la que no vayan a las naciones vengan aquí porque este es el momento en que se quedan juzgados ¡No me ponen en pie para pelear con Satanás! ¡Porque Dios me ha llamado para soltarme en lugar de su destino y respetar contra ellos! ¡Aleluya! Yo te digo algunas cosas a la gente ya me estoy viendo viejo porque hay cosas que me acuerpo y me doy cuenta que las así ya no las hago creo que eso es cuando uno se vuelve viejo ¿no? En el buen sentido uno madura de aquella emoción de la juventud ya tengo 36 pero por fuera entonces usted va entendiendo cosas hermanos yo me volvía loco con los hermanos con la gente con ministros decía hermanos ¿sabes lo que es? yo no siento miedo no siento opresión tantas cosas que la gente siente no las siento nunca tuve depresión desde que conozco al señor de los 14 años nunca tuve momentos de depresión ni de saliento ni de desánimo pero si hay posible vivir por la presencia por la caloria por tantas cosas cuando me llegó la revelación de esto se te cae ¿tú entiendes? claro no podía tener temor para no perder las guerras ahora entiendo por qué Dios no permitía que eso porque es imposible humanamente hablando de dónde he venido hacia dónde he llegado o dónde me he movido en el nivel de las guerras de lo espiritual ¿se das cuenta? ellos te empiezan a entender que Dios te ha formado y te ha preparado hasta el momento que entiendas lo que tienes sin saberlo puede ser aleluya Dios está soltando esa impartición soltando eso sobre tu espíritu está entrando en tus huesos hermanos ¿eh? porque esa falsa sensación de humildad y esa es la chamba con esa sensación de humildad o lo que sufrió hoy ya tengo que vivir mal ahí ¿eh? no tendremos mal ayuno caer a mil para acá vir para allá que caiga entre mí que caiga entre mí no me importa no me caeré que caeré parado que caeré Dios está conmigo mi casa no se llega a la muerte no se llega a la maldición hay un defecto para caerse no estar conmigo Israel aleluya hay una señal que me perdone los ángeles de Dios que me perdone los ministros pero tengo que decir una cosa tenemos que abararnos de los espíritus espirituales aún como los ángeles que no se mueven los ángeles porque hay una sangre de un cojero de una mala sobre ti de alguien que no es un querubín es el creador de los ángeles y solo de otra una tocha especial de por dedo para alegrar tu sangre impenetrable 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 que no con una más no se seca la vida se teme ya y está en ti de los romanos no temerás dile no temerás no puedes tener temor dile el miedo no existe en ti no 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 una una vez al inicio tenía los endemoniados toda la noche había uno endemoniado una pareja un adorador de la iglesia estaba endemoniado con su mujer le dije mira te ves acá no se van ahí todos los demonios yo te voy a atar le dije yo te voy a atar le dije al hermano éramos jóvenes de todos 19 años Isabel tenía unos 20 y tantos había casado yo te voy a atar de las piernas pero mientras no te vayas el último demonio no te dejo salir era violación de derechos humanos pero no se se va a sacar hasta el último demonio pero se va a ir ¿quieres irte? ah tiene que ser los demonios entonces ahí te vas por persistencia hay momentos que tú ni siquiera sabes cómo hacer la guerra entonces la estrategia vas pidiendo el espíritu misericordia señor yo hasta ahora no sé hacer liberación porque sé que no sé hacer liberación porque cada vez que voy a echar un demonio yo voy a decir el santo por eso he visto Dios liberar miles por los dos de miles ¿yo? pero una cosa sí sé que nunca tuve miedo yo he visto principales floraban de la tierra y venir a veces estar intercediendo boca en el piso y de abajo de la tierra la cerámica venir y cuando viene lo que hago es apretar mi cabeza darles cabezazo acá a cara ¿eh? cuando las emociones espirituales las de los demonios lo primero que hago es lanzarme de cuerpo sobre ellos porque yo sé que en el cuerpo está la sangre y no van a poder con la sangre aleluya aleluya no pueden tocar la sangre del comandero no pueden desmontar la verdad para ellos aleluya no les voy a ir nunca así como logramos para ellos para llevar la sangre llevar la guerra llevar las palabras a las escuelas de Dios estamos en esta región estamos hoy aquí en esta ciudad para comentar las faltas de las indígenas para que ellos sientan el temado porque sepan que la iglesia se está uniendo con sangre y con adoración con el poder de Cristo no estoy preocupado yo sé que ellos están preocupados están temblando hermano están en concilio en el momento Dios abre la visión yo veo las asambleas a veces Dios me permite entrar a las asambleas de San Mar en los confines del infierno en las peces donde se planifican una de ellas es la roca porque espiritualmente la vi el día que se partió porque Dios te permite ver lo que el enemigo entreteje en secreto y aún lo que habla con hombres y lo que los hombres hablan y te muestra los secretos para que vaya a la guerra aleluya ¿te acuerdas pastor en una oportunidad estamos en Cusco una guerra hermanos y Dios me llevó un espíritu de todo el mundo espiritual en la guerra que se armaba hasta Merlín no andaba ya que andaba haciendo un busco no pagó el demonio ese espíritu de la antigüedad griego los torneyes en piedras altares Cusco hasta ahí andaba ya fue terrible en la guerra en el mundo espiritual y después yo me llevo a paseito a la casa de cuatro cinco pastores y vi lo que hacían en la casa también y no era agradable así que el otro día le dije ustedes estaban haciendo esto esto y eso ah ya así nomás quemadita total directa y a pelear y a destruir las obras del diablo y a mostrar la gloria de Dios pero Jesús no pierde una batalla una gente no pierde una nunca perdió una la batalla de Jesucristo y si tú no temes entonces no se las que ha matado ante tus enemigos ¿por qué? porque si tú digas esto que te parece porque el temor es terrible porque si tú temes porque si tú temes tú estás peleando en tus fuerzas y no has creído en él pero cuando tú no temes significa que tú sabes que no puede pero no le gastes la autoría y sabes que le lee por eso tú lo estás honrando y cuando tú lo oves el diablo viene a decirle diablo este no te teme porque me conoce y sabe quien yo soy no está legalizado y es para un ejército delante de ti aleluya aleluya no dejes con el temor no va a dar lugar en tu vida no va a perder tu pueblo tu iglesia tu ministerio tus líderes por tu temor no van perder una generación en Chile una generación en Sudamérica porque te intertemó que salir con un hacha va a cortar la red su identidad nacional aunque lo más brillante que tú hay en la nación si no lo hacen Dios lo va a hacer con ellos si no les entra pero lo hará aleluya con niños Dios les corró y descubrió los verdades parados de toda la nación de Israel con los niños sentados en una sigla de gobierno sin soltar una espada pero no temía porque era niño es la realidad del espíritu hermano es como la cosa de la guerra es la estrategia cuando él grita después vamos a hacer la conexión como un trono de estos danza el anuncio y pelea la batalla de los otros tronos pero la parte de la carnicería este es el carnicero pero nosotros tenemos la autoridad del señor para destruir para dar por eso aquel rey consultó al profeta y el profeta le dijo el consejo no importa lo que hiciste en esta nación Jehová peleará la medicina Jehová peleará por nosotros ah eres tú el que viene entonces esta guerra ya no es nuestra Dios te entregará por su mano no verás espada no verás mano de hombre pero Dios dará victoria aleluya Dios dará victoria a la nación chile Dios dará victoria a la nación Dios dará victoria a la nación Dios dará victoria a la nación aleluya Dios dice todas las tribus están en la guerra y nosotros les hemos dicho ya las vamos a sonar más de guerra aleluya no 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 usted no entendió de todo de todo dice de todas las tribus que significa las dos soluciones corporativas nacionales Dios dice de todo el tiempo ¿quién va a ir a la guerra primero? aquellos que son fuertes los otros de aquí los otros que son más allá los otros que ya están primero primero todos deben de pelear pero el primero que va a ir a la guerra será fuda ¿por qué? la alabanza es una declaración de la omniprudencia de Dios de la grandeza de Dios de lo inigualable de lo majestuoso de lo todo poderoso de él y cuando una boca se abra todo lo que abre su boca para decir Dios eres grande eres el único aunque no entonó ni una sílaba dijo algo que suena bonito y suena alabanza y un decreto que canceló la primera es una mortífera de este trono de verdad el grito de verdad es derrumbado y cae en tierra por el sonido de esa alabanza que está hasta el nombre de nuestro Señor aleluya por eso la alabanza no es un arma de guerra es la victoria de la guerra es el secreto de la guerra es la lucha de la victoria aleluya está ahí está ahí está ahí está ahí está limpiando los engranajes sacando todo lo sucio y están volviendo a brillar toda tu maquinaria espiritual no es un óleo en el estanque tu maquinaria se está reordenando de nuevo tomando su lugar tus mentes tus paradigmas tus pensamientos todo todo el sofismo todo se cae y el diseño perfecto de Dios vuelve a volver como en un origen como en un inicio Jesús no temió simple imagínese no había temor en él no había nada en él pero hablando del temor tampoco estaba en él y el pueblo ministro se movió una exonción de ese poder hicieron señales y cosas maravillosas en sus regiones y Dios quiere dar esa unción para que tú retomes lo que te fue quitado todas las batallas que perdiste que la iglesia perdió la iglesia no va a retomar no te quedes con la escuela de tus padres toma la escuela de la espiritual de Dios toma lo que te dice la escritura aleluya diva lo que te dice el espíritu no lea no lea lo que te dice la carne lea el espíritu de Dios no pensé lo que te haya muerto ilustre esto es tuyo muévete como un niño muévete de eso muévete tonto muévete si yo no sabes como niños le diréis a este monte sale y échate al mar mar, agua, mundo multitudes dominio del cosmos ándate afuera pero en mi dominio donde yo veo la tierra no habrá montes aleluya pero tienes que ser como niños ¿ves? aleluya mañana vamos a hacer la secuencia de todos los demás porque quiero orar con ustedes hoy ok vamos a hacer todo no te pierdas es mañana nomás vamos a hacer toda la secuencia pero hoy vamos a hacer una oración vamos a hacer un rompimiento general por todas estas cosas y mañana vamos a entrar específico en los otros onces que nos faltan y otras cosas que no están en la grafía que son información adicional la imagen mañana bueno mañana la revisamos puede ver el siguiente área siguiente son los símbolos gobiernos del 21 de mayo al 20 de abril la tierra en un pozo dimensional en este tiempo bajo el dominio de este trono siguiente el símbolo ahí está la figura que se arma en las constelaciones siguiente esta otra ilustración del símbolo de Aries que usted ve ahí está el carnero que representa el trono y después están sus hijos o sus ayudantes siguiente otra ilustración del símbolo siguiente y después viene otro símbolo ya ok ahí nomás mañana vamos a analizar detalladamente cada uno de ellos con las presentaciones correspondientes amén vamos a sentir vamos a hablar yo sé que ya lo que usted nos dijo todos de alguna manera nos hemos amarrado hemos hecho un compromiso un ligamiento una conexión con estos signos del zodíaco detrás de ellos con los tronos y con nuestras fuerzas de maldad mire y con los tronos y con las Gracias por ver el video. 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 Luego, ¿eh? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué es tu video? Gracias por ver el video. Entonces usted recibirá un nombre impronunciable Que no puede ser dado aquí en la tierra Diga Aleluya Maravilloso, ¿no? Entonces estas cosas son simples en el mundo espiritual Pero son poderosísimas Son avalanchas El mundo del espíritu Y esto, en el mundo espiritual también las entidades se manifiestan Con nombres espirituales Entonces el nombre de marketing Es ahora Pero tiene otros nombres que reflejan A ellos el poder, las virtudes Virtudes en el sentido de habilidades Las manifestaciones de ellos Ok, Tauro, el símbolo entonces De esta bestia De este querubín caído Es el toro Siguiente Ok, el periodo de gobierno De transición en que la tierra está debajo de su influencia 21 de abril Al 21 de mayo La tierra se alivia entonces con el pozo dimensional Y hay la descarga El look great Todos los archivos son transferidos Sobre la tierra Los diseños de maldad Los planes En el mundo espiritual Nosotros como cristianos decimos diseños Pero en el mundo de las tinieblas son sistemas Los sistemas caídos son descargados sobre la tierra Ok Siguiente Ahí está una figura De las constelaciones, ¿cierto? Una figura Donde aparece todo el mapa celeste Y en él está marcado los puntos especiales De esa constelación en el cielo O sea que la constelación Que fue creada por el Señor Diga, la constelación fue creada por el Señor Las estrellas cuentan la gloria de Dios Son del Señor ¿Amén? Pero hay un usurpador que está ahí Que lo estamos cortando Lo estamos arrancando para que salga de ahí Entonces El usurpador Aunque ya Dios colocó figuras En las estrellas Pero el enemigo ha tomado y se ha posicionado en su lugar Siguiente Ahí está un poco que cuenta sobre el signo Yo no voy a hablar hoy del signo Porque puede acceder a ese material después Pero ahí cuenta un poco la historia de Tauro El buey que rapta a una mujer Siguiente Ahí tenemos el buey entonces en la figura Siguiente Vamos a entrar Hemos tratado de colocar ahí Ampliado la imagen del fondo Y más material aún Para que usted vaya visualizándolo mejor Bien Este poder De Tauro Representa Un querubín caído Pero representa Todo lo que tiene que ver Con la seducción Pero la seducción No solo la seducción Sino que representa Todo lo sensual Lo sexual El nombre de este trono Que podíamos llamarlo Los nombres más conocidos son Afroditas O Venus Uno en latín Y el otro en griego Con el nombre Yo creo que Algunos de nosotros La mayoría hemos escuchado estos nombres Estos dioses paganos Llamado Afrodita O llamada Venus La historia mitológica Cuenta más o menos El origen de ella Cuando hablamos del origen Hablamos de la presentación Porque el origen Tiene creación en Dios No hay otro origen Todo lo que Dios creó Era bueno Pero cuando hablamos De este origen mitológico Estamos hablando De las manifestaciones Después de la caída ¿Está claro? ¿Sí? Ok La historia mitológica Es que Un determinado Dios De los cielos Se le cortó Su Estamos en una escuela Se le cortó El Los testículos ¿Ya? Y eso fue arrojado al mar Y de eso Y de eso De eso Formó una espuma En las aguas Y entonces Esa espuma Que llenó el mar Al llegar Adentro de una De una ostra Se formó algo Y eso En las orillas del mar Salió Entonces Una mujer ya Adulta Perfecta Bonita Y sensual ¿Cuál es la implicancia Espiritual De esto? Estamos hablando Obviamente Que Que ya nace De algo Que tiene un poder Reproductivo Un poder de multiplicar Lo sensual Lo atractivo La seducción Estamos ahí Entendiendo Y Está hablando Todo es figurado Hermanos Acuérdese que Como en la Biblia Usted encuentra Un mapa Espiritual Y códigos También lo que Hay un lenguaje Y un código De las tinieblas Entonces cuando se Habla del mar Ambos concuerdan Porque está hablando De las multitudes De los pueblos Entonces estamos Hablando de que Esto Así como la espuma Del mar Cubre todo el mar Y llega hasta las orillas Así la sensualidad Corre por todas las aguas O por todas las multitudes En todos los lugares ¿Se cuenta? ¿No? Entonces Todo es un reflejo De lo espiritual Entonces Según la mitología Ahí surge Y entonces Esto bueno Que después Se le asigna Una constelación Y pasado el tiempo Esto viene a ser Esta diosa afrodita La diosa de la sensualidad O del sexo Vamos a ver Vamos a ver más detalles Sobre eso Pero este es el resumen Para que usted se ubique De lo que estamos Hablando aquí Entonces hay muchas Hay muchas formas Muchas cosas Que aparecen en la escritura Que nosotros pensamos Que la acción Fue nada más Bueno este fue un pecador Mira hermanos Cuando tú ves Que esos hombres de Dios Que están en la escritura Ellos manifestaban Determinadas funciones Tú no pienses Que ellos tenían Una unción común Muchos de los que están En la escritura Tienen una unción Sobrenatural Sobre lo sobrenatural Porque la unción Que estuvo en ellos No era una unción Ordinaria Hablándolo sin pecar Hablándolo de que No era una unción Genérica Era una unción Específica Cuando tú ves ahí Que está de pronto Sansón Si nosotros recibimos Una unción Imagínate Nos caemos Y es algo maravilloso Eso Y lo que sentimos El poder En el cuerpo Néstor Imagínate ese cuerpo De aquel joven Que venía solo en él Y cuando él golpeaba Mataba a miles No estamos hablando De algo espiritual Ni profético Estamos hablando De que sucedió físicamente Mató a miles Entonces imagínense La unción Que había corporal Para que sus huesos No se quebraran Por ejemplo Ni se cansaran Era algo demasiado fuerte Entonces A ese nivel De unción Que se movieron El pecado Que entró en ellos Que obviamente Siempre va a ser El método bíblico Entra por la carne Pero Quien es Trabajaron Para derribar A esos hombres De Dios No era un demonio De la esquina ¿Me cuentan? Entonces Eran Eran Espíritus Que estaban Luchando Por el control De la humanidad Entonces ¿Qué hace? ¿Qué hace? No pelearon Contra uno Pelearon Con varios tronos Que se pusieron De acuerdo Porque vamos a ver Que todos Trabajan de tres Nunca hay uno Entonces tú siempre Estás peleando uno Pero no te preocupes Con ese que tú lo ves Tienes que ver Los dos que tú no ves Porque esos dos Son los que dan Los soportes Para que este Pueda vencerte ¿No? Como estamos aprendiendo Así son las estrategias Espirituales Entonces Estos espíritus Se ayudaban Entre ellos Para poder derrotar A un Sansón ¿Y dónde viene Caer el Sansón? Bueno Lo físico Fue que su cuerpo Que estaba en gloria Viene a contaminarse Físicamente Con el cuerpo De aquella mujer ¿No? Ahí fue Donde él rompió Porque él estaba Rompiendo el Nazarenato Estaba rompiendo Su santidad ¿Eh? Su destino Entonces Como usted ve Este trono Ha trabajado A lo largo De todas las escrituras ¿Eh? Y aquí no estamos Hablando de una sensualidad Solamente Digamos Porque la sensualidad Es mucha El dinero es sensual Estamos hablando De en este caso Que sirve De lo corporal Lo físico Entonces Estamos Estamos viendo esto Usted va a ver Un hombre como Por ejemplo Mire Yo le voy a dar Un ejemplo así ¿Cómo usted llama A una persona Que tiene un hombre Que tiene una mujer? ¿Cómo usted lo llama? Una buena persona ¿Cierto? Un buen hombre Una buena mujer Un mal Ya ¿Cómo usted llama Alguien que tiene Dos mujeres? Un adulto ¿Está bien? Por ahí vamos bien Claro Un adulto Ya está bien Jornigario No quiere llamar Está bien Ahora ¿Cómo usted llama Alguien que tiene Cinco mujeres? Un pervertido O un hombre Degenerado ¿Qué más? Ya Ok Ahora explíqueme ¿Cómo llamamos Alguien que tiene Mil mujeres? ¿Se dan cuenta? Entonces Salomón No entra en un Degenerado No Salomón ya no Entra en un Deprobado Ese fue alguien Que superó Todos los límites Malas concubines Y todo Y por aquí Y por allá ¿No? De esa manera Rodríguez Lo puso a sus pies Si era Poder de un trono Sobre una nación Con David David fue un pecador Pero se refirió Y tenía el corazón Y etc Bueno No es el punto Pero su hijo Salomón Que tenía el destino De mantener ese reino Lo echó a perder todo Muy bien Por pacto Por todo Pero cuando Termina Se cortó ¿Se dan cuenta? Había fuerzas espirituales Y si usted ve Hay muchos tronos Que operaron ahí ¿Ustedes decir Aleluya? A veces vemos Ministros de Dios Hombres figuras de Dios Que se mueven Sobre las naciones Y ese poder No murió Ni se jubiló Ya fue la FP Como paga buena rentabilidad Se retiró Está en acción El ministerio de iniquidad Está en acción Y hoy en día Tenemos que ver las figuras Y orar por las figuras Que hoy en día Nos alimentan Nos enseñan Para que mañana No sean pervertidos Amado Porque estos poderes Todavía están trabajando Ahora estamos aplicando A las naciones Estamos aplicando A su vida Porque quizás No va a venir Afrodita Pero tiene bastantes servidores Tiene que detectar O olfatear esto Lo que es ¿Está ahí? Ok Entonces Afrodita El nombre significa Afros ¿No? Que significa espuma O surgida de la espuma Ya le explicamos esto Esa no es una espuma cualquiera Es el poder reproductor De la maldad Ya Ok En cada región Tiene diferente nombre En el griego Significa Afrodita En Sumeria Se conocía como Inara En Mesopotamia Se conoce como Istar En Fenicia Como Astartén Y hay Mucho otro nombre Romano Venus Y así hay Otros nombres En los cuales se conocen Como usted ve El diablo no tiene El problema De cambiar el nombre De marketing No importa Te la puede llamar Virgen María Va a quedar feliz Contente igual A él no le interesa El nombre Entonces en cada región Los servidores De este trono Cambian los nombres Pero representan Lo mismo Entonces usted tiene Que aprender No mirar solo el nombre Sino olfatear Las características ¿Estamos ahí? Porque las características Te dicen quien es Tu no eres quien es Por tu nombre Tu eres quien es Por lo que tu haces Por lo que tu demuestras Porque si ¿Cierto? Ok Así que estos nombres Son los más comunes Siguiente Rodita Ella hace una triple Alianza ¿Con quien hace Alianza este trono? Bueno los dos Generales en jefe Primero Uno de ellos es Éfesto Y el otro Es Ares Ok Ares Tiene una relación Íntima Porque se supone Que ella es La mujer Entre los tronos Ella es la mujer Más Bueno ella En realidad Se revela como una prostituta Tiene relaciones Con todos los dioses Pero el dios preferido Es el dios Ares El dios de la guerra O sea que hay una Íntima relación Entre la violencia Y el sexo ¿Están entendiendo? Entonces Usted lo ve reflejado De una forma macro Era un imperio romano Que cayó El imperio Era un imperio De guerra Un imperio De fuerza De dominio Pero era un imperio De sexo Ahí las perversiones Más grandes Que se pudo haber Vivido en la historia De una nación Fue la nación romana Del imperio romano ¿Están entendiendo o no? La gente se sustituía Y hacía cosas Que ni vale la pena hablar En cualquier lugar Eso es material histórico Entonces Ese imperio Tenía esas dos características Hoy en día El imperio romano En algunas naciones De la tierra Tiene las mismas características Tiene armamentista Y sexo En cualquier lugar Las mismas características Se manifiestan En muchos lugares Por eso hoy en día El sexo está pervertido ¿Ven? ¿Quién lo hace? Afrodita En su alianza El otro marido Que era el marido oficial Por eso es una prostituta Porque tiene un marido oficial Pero se acuesta con todos ¿Ven? Eso significa Que este Hablándolo espiritualmente Que este trono Se relaciona O fortalece A todos los demás Los tronos No trabajan solo Ellos se relacionan Se relacionan solo Se relacionan Entre tres Se relacionan Entre cinco Se relacionan Entre siete Y se relacionan Entre doce Y cada uno Depende de la función ¿Para qué? El doce significa El gobierno El tres significa La alianza Cada una de las cosas Tiene que ser así Bien Ahora este otro dios Efecto Para que usted entienda Es el dios Que tiene que ver Con los inventos Es el dios De la fragua El dios del cosa Siempre hablando De dios En el término pagano ¿Cierto? Entonces Es el que Originalmente Se manifiesta En el medio del fuego Haciendo inventos Mire Se lo voy a traducir A la española Aplicación práctica Tiene que ver Con que le da Armas Es el que le da La estrategia Para que ella conquiste ¿Están entendiendo? Se lo explico así Él era el que Forjaba las armas Para todos Era el herrero De aquel entonces Pero el herrero De aquel entonces Es el ciber de hoy La industria De punta de hoy El avance tecnológico De hoy ¿Ok? Entonces Así como a ella Le daba A determinadas Armas a ella Y a todos Para poder avanzar Y desarrollarse Hoy día ¿Está ahí? Hoy día Le ha ayudado Por ejemplo A Bill Gates Para que nosotros Tengamos internet A muchos años atrás Con el evento De la televisión Ahora Mire la alianza Uno Es el que puede Promover el sexo Pero no sabe Cómo llegar a los medios Usa otro Con los medios de comunicación Que usa la tecnología Que le dio Efesto ¿Está entendiendo? Y entonces Le arma Para que aquello Que estaba oculto Ahora se multiplique Como la espuma en el mar Por millones ¿Está entendiendo la relación? ¿Se puede comprender esto? Yo Así trabaja la estrategia Y cada uno de los tronos Lo único que trabajamos Solo somos una iglesia Cada vez nos separamos más Pero el mundo de las tinieblas Es un mundo inteligente No queda el tiempo Con tontería ¿Eh? Entonces Tenemos que comprender Que de esa manera Por eso se manifiestan Esos nombres Esos nombres Que para nosotros No nos dicen nada ¿Eh? Por Dios Ese nombre Que a nosotros Miramos así Leemos Y parece que no dice nada En el mundo espiritual Dice todo Porque los códigos Están en las funciones De cada uno de ellos Tenemos que recibir Esa llave de Daniel Para entender Todo lo que nos sucede ¿Eh? Usted nunca más Va a mirar las noticias De la misma manera Nunca más Va a leer la escritura De la misma manera Va a empezar A encontrar todos los códigos La revelación Y cuando mira la noticia Le empieza a aflorar la escritura Y usted empieza a encontrar La revelación La interpretación De los sucesos ¿Eh? De lo que está sucediendo Aleluya Y Adonis Otro que tiene que ver Con el Dios de la juventud Símbolo de la muerte Y renovación Equivalente Al Tammus Etrusco Atunis Germán y Cobaldur Padre original Del divianismo Ok Uno de sus Digamos De sus relaciones Más directas Que significan Alianza Es con este Falso Dios Llamado Adonis Que es el Representa la juventud La sensualidad Y el doble sexo O sea que es Ella no No solo es una prostituta Sino que es una promotora De todo el sexo equivocado ¿Está ahí? Entonces si usted quiere Original Usted quiere encontrar La madre De este tipo de corrientes Ahí usted va a encontrarlo Por eso es la protectora También del lesbianismo Miren como ha trabajado Lo que antes Era una práctica De algunos Hoy en día Está en todas las ciudades Por miles Ok Siguiente Estos otros nombres Entonces En que se manifiesta Dependiendo de la región Después usted puede Investigar Esto ¿No? Estarot En Israel Algunos nombres más conocidos Istar Babilónica Una de las cosas Que no sé si va a salir ahí Pero en el libro Por lo menos debe estar Muy interesante Uno de sus nombres Es Esther Tiene que ver Con estrella Ese es un nombre Muy fuerte Porque la escritura Muchas de las cosas Que nosotros leemos Y pensamos que es el diablo No es el diablo Como diablo Es uno de los tronos Cuando habla de la estrella Habla de ella No es Perdóneme Que se los tire abajo Algunas cosas Lucifer No es el que nosotros Llamamos el diablo Cosas que están En códigos para nosotros Pero que son simples Cuando lo analizamos De la perspectiva correcta Entonces El señor no vino Solo para remover al diablo Vino para remover Todos los poderes Que se mueven En las esferas espirituales ¿No? Siguiente Ok Esta es una alianza Entre ella Creo que es importante Que lo veamos por esto La triple alianza de ella Ok Astarot O la estrella Afrodita Astarté Como quiera llamarla Con Belzebú Que es el príncipe De los demonios En la tierra Y Lucifer Entre los tres Una alianza Al mismo tiempo Tiene tres servidores Amón Prulas Y Barbatos Esos son los tres generales En jefe Los principales Que trabajan para ella Debajo de su rango De autoridad ¿Le queda claro? Ella tiene una triple alianza Con tres De los Digamos De los poderes Más fuertes Uno de ellos Es el mismo Satanás Y el otro Es Belzebú Por eso Belzebú El príncipe de los demonios No es el diablo Empieza hermanos Un montón de cosas Que tiene ahí Como verdades Tiene que empezar A romperlas Ese Es el príncipe De los demonios En la tierra Jesús vino A tomar autoridad Por eso Él dice Le acusaron Que le echaba A los demonios Por este Porque todos los demonios Le sirven a este Pero dijo No, al reino de Dios Les ha llegado Porque yo por el dedo De Dios He hecho fuera ¿Ven? Puede decir Aleluya Ok Y tiene estos tres Que no vamos a detallar ahora Pero son tres poderes Que representan La sabiduría La estrategia Representan Lo válido A través de las épocas Y que le fortalecen Su trabajo Para perpetuar Lo que ella va haciendo Progresivamente En la historia Acuérdense que Hay dos árboles El árbol del mal Y el árbol del reino de Dios El árbol del mal Está creciendo A lo largo de las épocas Y el reino de Dios También Entonces lo que se va Terminando Es el espacio libre Y neutro Uno de los dos árboles Va a crecer En algún lugar ¿Estamos ahí? Ok Siguiente Se juntan entonces Estos tres poderes Van a formar algo más Siguiente Alianza de Dios Se va juntando Siguiente Forman La llamada Alianza final Que es el pentagrama Así como para el Señor El número siete Es perfecto Aquí el seis Es el número de hombre Pero el número del diablo Es el cinco El pentagrama Los cinco puntos Porque allí se manifiestan Las cinco Manifestaciones No voy a llamar unción Las cinco manifestaciones Más fuertes del diablo Que vienen a contrarrestar Los cinco ministerios Ahí usted tiene Los que gobiernan En cada uno De los puntos Del llamado pentagrama ¿Cierto? Es el símbolo Del satanismo ¿Cierto? Cada uno de ellos Se alianza de esta manera Ok Siguiente Muy bien Ahí Vamos a dejarla ahí Esa imagen Mientras Voy a terminar Algo de lo anterior Tiene muchos nombres Muchos nombres Cada nombre de Afrodita Tiene un significado Especial Mire Le voy a dar los nombres Algunos nombres de ellos Para que usted entienda Cómo se mueve En lo genérico La sensualidad A través de las masas Ok Algunos nombres Conocidos de ella Si usted ve esta lista Que está acá Que va a estar en su libro Es una lista muy amplia Representa Uno de sus nombres Es Afrodita Morfo Por ejemplo La de varias formas Afrodita Pandemus Significa la común de todos Y así Con ese nombre Se va multiplicando Basilis Que es el origen De la palabra Brasil Significa reina También de ahí Viene el nombre De Basílica Con las catedrales Las reinas Ok Otro nombre La Lipiglia Las hermosas nalgas Estos nombres Que le parecen extraños Hermanos Usted está acostumbrado A leerlos y a verlos Solo que usted no sabe Cada una de esas estatuas Que usted va viendo En las plazas En los palacios de gobierno En los lugares de los museos En los lugares importantes Y usted mira Son mojones Son marcadores espirituales Que manifiestan Los espíritus territoriales En sus lugares Y esta de las hermosas nalgas Está por todo Chile Estamos haciendo la conferencia aquí No voy a nombrar otros países Ok Pero está en todo lado Y cada vez que uno mira Mira espiritualmente Cuando tú entiendes estas cosas Tú caminas por la ciudad Y vas leyendo todo de la ciudad Empieza a leer Aquí ¿Quién gobierna este? Domina este? Se manifiesta este? Este es el secundario El tercero Tú lees la ciudad A través de los símbolos Que están allí Por eso se colocan No es para adornar ¿Bien? Tienen valores En el mundo espiritual Y estas esculturas Con esto No saben estos nombres Pero sí La figura específica Que representa esto Por eso los griegos fueron La cultura griega Sigue dominando Hasta hoy En muchas esferas Porque ellos se hicieron A través de la iconografía La imagen Las leyendas Y las historias Todo el mundo espiritual Fue revelado ¿Bien? Tristemente El mundo de las tinieblas Pero lo revelaron Y lo masificaron Por eso la cultura griega Siendo la más fuerte Hasta hoy Y cuando nosotros Peleamos con la cultura griega Pensamos que solo la razón Pero hay todo un conocimiento De la cultura griega Abarca todos los tronos La razón es uno de los doces ¿Ok? Entonces Con todos estos nombres Quiero llegar a uno A ver donde lo tengo Por ahí Que es un Ah acá Venus Porné Esa palabra Porné Que significa La diosa De la lujuria Viene Acuérdense que Uno de los nombres Es Astarte ¿Verdad? O sea estrella Ahora estrella Porné Estrella porno Pornografía Pornostar Por ahí viene Lo que ha contaminado El mundo entero ¿Me está entendiendo o no? Entonces Cuando nosotros peleamos Contra estas cosas ¿Dónde está el origen? El origen está por ahí No son espíritus menores ¿Se acuenta? Sino que se han Manificado Se han llenado Por otro lado Por eso nosotros Tenemos que tener cuidado Hasta con lo que sacamos No todo lo que está En la Biblia Es bíblico No los que están En la Biblia Que son paganos Entonces Vamos a hacer Congresos de Esther Lo que está haciendo Es Congreso de Astarté Congreso de Afrodita Congreso de Venus Imagínense No entendemos nada ¿Quiere decir aleluya? A mí me llegan Unos correos Hermanos Tan extraños Hay unos ministerios Que están haciendo Congreso Profético El orden de Salomón Primero que la palabra Orden se usa En la masonería Salomón es un patriarca Dentro de la masonería Cuando usted habla De Congreso Profético El orden de Salomón Está dando los códigos Que el que está ahí No solo está extraviado Sino que está dando Los códigos Para que Para que lo apoye ¿Qué va a recibir ahí? Hay muchas cosas Que nosotros oímos Pero usted tiene que aprender Olfatear Hay cosas que usted No va a poder entender acá Porque no vamos a ver Todas las cosas ¿Quiere decir aleluya? Olfatear Discernir Espiritualmente Lo que es De lo que no es La mezcla Entre lo puro Y lo profano ¿Quiere decir aleluya? Voy a seguir Porque si no No alcanzamos Y por ahí va Va todo eso ¿Tienen alguna duda? ¿Se puede entender Estas cosas? ¿Lo puedo decir yo? Que es fácil Parece que no Pero es fácil Pero hay decretos En la escritura Y hay cosas para ellas Bendito el nombre de Jesús Estos poderes Fueron confrontados En toda la escritura De muchas maneras Uno de los hombres Que cayó rendido Al poder de ellas Ya les dije Uno de ellas Fue el mismo Salomón ¿Cierto? Fue seducido Por ella Y acuérdense La escritura dice Míres ¿Usted sabía que el sexo No es una cosa carnal? ¿Aún el pecado No es carnal? Les explico de esta manera El sexo no tiene que ver Con la necesidad del cuerpo Con cosas espirituales Salomón era viejito Ya no funcionaba nada Y traía un montón De vírgenes Para que le calentaran Los pisos ¿Están entendiendo o no? ¿Cómo usted explica Que un hombre Que tiene una mujer El tipo sale Y hace cualquier tipo Ojo de tontería? No se trata de eso Se trata de fuerzas espirituales Detrás Y tenemos que empezar A comprenderla Cómo opera ¿Cierto? ¿Puede estar ahí? ¿Estamos ahí? ¿Cierto? Bien En Hechos capítulo 13 Nos relata Algo Sobre esto Entonces Saúl también va Fijando en él Los ojos Dijo Hoy lleno de toda engaño Y de toda maldad Hijo del diablo Enemigo de toda justicia No se cerra de trastornar Los caminos rectos Del Señor Y aquí la mano del Señor Está contra ti Serás ciego Y no verás el sol Por algún tiempo Inmediatamente cayó Sobre la oscuridad De nieblas Alrededor de él Y buscaba que alguien Lo condujera Lo que estoy intentando Reflejar en esto aquí Lo siguiente Todo Mire esto Todo el encanto De este trono Está en la imagen Esto Sáquese todo Fíjese con este concepto Todo Todo El poder Todo el poder De este trono Está en la imagen Lo que muestra ¿No? Ahí ¿No entendió? Entonces Hoy en día Se usan las comunicaciones De todas las maneras O las figuras De todas las maneras ¿No? Esto es lo que Lo que lucha Lo que confronta Con el ojo Y la visión del profeta La visión de los águilas ¿Eh? Entonces usted Para ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que cortar Esa imagen Cortar la visión ¿Te acuerdas? Por eso Job dice Señor Tú sabes que yo no miré A don Sein Ojo ¿Qué quiere contaminar Los ojos? Para que perdamos La evidencia ¿Están entendiendo Lo que le estoy hablando? Dice que los profetas Tienen que confrontar esto No nos se mueven Las aguas proféticas En la iglesia Porque la imagen Es trastornada Entonces Hay decretos En la escritura Que nosotros Tenemos que orar Y soltar eso Sobre las ciudades Porque Lo que se ve Lo que seduce Lo que atrae Está suelto Tiene que extraer El enseguecimiento Tiene que extraer La oscuridad Sobre eso Porque si eso No es revelado Eso va a seguir Seduciendo ¿Están entendiendo o no? Estamos dando estrategia Para poder confrontar Esto con sabiduría Por parte de Dios ¿Me queda claro Este punto? Hay mucho más Pero tenemos que Confrontar a estos hermanos Todo el tiempo Haga el calendario De oración Empiezo a dar Y gemir por eso Es una guerra Que no va a terminar hoy Terminamos acá Y ya hicimos la batalla Termina después Que usted está Sentado con Cristo En lugares celestiales Físicamente Confrontalmente Todo el material Siguiente signo Siguiente trono de maldad La unción para eso Usted ya lo leyó O sea lo copió de ahí Es la unción De la tribu De Isaacar El evento de victoria Tiene que ver con el pan El pan tiene que ver Con el cuerpo Entonces ¿Cómo usted vence El cuerpo de maldad? Con el cuerpo de Cristo ¿Vence la aleluya? Cuando usted come La cena del Señor Usted no sabe Pero los católicos Tienen más o menos Un cuentito ahí Pero refleja algo De que ellos Tienen más entendimiento Que nosotros ¿Eh? Se supone Que ellos Hacen mucho énfasis En que aquello Es el cuerpo de Cristo Por eso es que la hostia Hay que tener cuidado Con aquel pancito Porque es el cuerpo de Cristo Sabemos Pero no lo entendemos De esa manera Entonces comemos el pan Y pensamos Que es algo espiritual Pero así como el pan Entra en nuestra parte genética Lo que el Señor Está diciendo Usted tiene que comer Mi cuerpo Cuando mi cuerpo está La carne de usted Es sustituida por mi carne Y mi carne es sin pecado Mi carne es santa Entonces cuando usted Come el pan del Señor Su cuerpo empieza A tramutarse Por un cuerpo de gloria De santidad Entonces dice Bueno Aquellos pecan Todos pecamos El que dice Que no pecó Es mentiroso Pero no puedo pecar ¿Cómo voy a entender esto entonces? Está diciendo Que todos pueden Platicar el pecado Pero dice Cuando tengo la simiente De Dios Cuando la simiente De Dios está en mi La semilla La semilla del trigo La semilla de harina Cuando está El cuerpo de Cristo Adentro mío No puedo pecar Puede ser aleluya Puede ser aleluya Diga el Señor Que hay pecado Pero yo no podré pecar Porque voy a comer Una y otra vez Cuando estoy tentado Como el pan de nuevo Diga aleluya Esto es maravilloso Ahí está la medicina De Dios hermano Esto yo no lo voy a explicar Sobre el pan mucho Porque usted es cristiano Usted ya tiene que entender Los emblemas Lo que usted hace No hacerlo por ritmo No es peor que un incrédulo Tiene que tener entendimiento De lo que está haciendo Lo que significa Espiritualmente para usted Amén Aleluya Siguiente entonces Tenemos el trono de Géminis Es el nombre comercial Zodiacal Pero el nombre real Es Mercurio 22 de mayo Al 21 de junio ¿Cuántos entran En ese tiempo? Aquí Tenemos de todos los meses Más o menos equilibrado Bien La tierra pasa por eso Paga el peaje Pero nosotros no Porque nosotros vamos Por otro camino Que nos abrió Cristo Jesús Amén Pero para los caídos Vamos a enseñar Lo que sucede con ellos Siguiente Constelación Géminis O los gemelos Habla de dos ¿Cierto? Es el único Que no se presenta solo Sino que se presentan Como dos Ya Ok Siguiente Mismo gemelo Siguiente Ahí están los dos Siguiente Vamos a tirar La anterior La historia viene Cuando hablamos De gemelos Hablamos de dos O de uno Repartido en dos Manifestaciones ¿Sabe de qué habla De esto? Esto habla Del yin-yang Negro y el blanco Esto habla De dos fuerzas El bien y el mal Que se equilibran Entre sí Y que se necesitan Entre sí Esto es paganismo Entonces nosotros Como cristianos Y hasta nosotros Predicando la emoción Lo decimos también Estamos en una guerra El bien contra el mal Aquí No, no, no No nos confundamos No hay un equilibrio ¿Están entendiendo? No, no Eso no hay No existe Es mentira Existe Cristo El que domina El universo Que domina Toda la tierra Que domina El universo Todo está lleno De la claridad del Señor Él es el gobernante Único Y absoluto En todo el universo Hay una voluntad rebelde caída Está en una parte insignificante Del macro universo De Dios Simplemente de los millones Y millones de ángeles De querubines De carros De Dios De todo Una milésima De milésima de milésima De milésima De parte Se reveló Y está contaminada Pero la tierra En lo que significa El universo O la vida de la tierra En lo que significa El universo Es una parte pequeñísima Dentro de los millones El universo El universo no está deshabitado La tierra está habitada Por hombres Pero el universo Está habitado Por millones y millones De ángeles Que sirven Y adoran a Dios Con funciones celestiales Que existían antes De la creación Del hombre Todo está lleno Y todo eso Solo sirve Y adoran al Señor Y glorifican al Señor Por eso Daniel Entra Y comienza a ver Aquellos millones Que adoraban Y servían al Señor Millones de millones De millones De ángeles Que sirven al Señor Y en la tierra Una pequeñísima fuerza Que todavía Es la voluntad rebelde Ahí que está satanada A los trombos de maldad Y eso no pues todo Pero ya han sido vencidos Eso es paganismo No hay equilibrio Es la fuerza de él Es absoluta Es avasalladora Simplemente nos dejó Algo acá Para que nos entretengamos Y estamos aprendiendo Y aún en eso Tampoco tienen poder En nosotros Cuando estamos santificados En Cristo Voy a decir amén Gloria a Dios Ok Entonces estas fuerzas Se muestran así Como un equilibrio Pero no existen ¿Verdad? Ahora habla de dualidad También esto Habla de dos caras De dos cosas Entonces la unción Mira esto La unción que manifiesta esto Esto Es la unción Del fruto del mal Del árbol de la ciencia Del bien Y del mal Ese fue el poder Que se agarró Y se metió Entonces todo lo malo No viene solo malo Viene con lo bueno Todo lo bueno Puede venir algo bueno Lo otro lo malo Si Siempre viene mezclado Y hace comer lo bueno Y te entrega de paquete De brindis De Santa Yapa Todo el mal ¿Están ahí? ¿Se cuenta? Porque si viene un nuevo profeo Y te va a trabar Tú sales corriendo Pero si viene una tentación De algo seductorio Bueno Tú te lo tragas Tú te lo tragas Porque sea económico De finanzas De atractivo De poder Depende de la debilidad Lo que decía Pero va a ser atractivo Siempre el malo Si tú vas a discernir Lo malo Porque es feo Estás confundido Lo bueno bonito Vienes malo Estamos ahí Estamos entendiendo Y eso se manifiesta ahí Por eso Esa unción A mí me da mucho temor Apóstoles Porque esa unción Manifestada en el cuerpo De Cristo Trae la mezcla El sincretismo Donde viene una cosa buena Y dos, tres malas Y te lo hace comer Todo junto Eso se ha metido En las denominaciones Se ha metido en la iglesia Se ha metido en el noveno apostólico En lo profético Se ha metido en todo lado Y tú miras El nombre de Dios Y tú calificas Dices Si eres diez cosas buenas Y diez malas No puede ser No puede ser de la misma boca Del mismo espíritu No puede estar contaminado Un árbol no puede agarrar Los frutos a la vez Fruto bueno Fruto malo ¿Eh? El Señor dijo Que lo que habita Me llena y multiplica En la tierra Y Abraham Que tenía un atendimiento Dijo Salió de la ciudad Dijo Yo no voy a vivir en la ciudad Salió de la ciudad Más avanzada De su época Las grandes urbes Las metrópolis Donde están Las casas hechas de piedra Cuando se expulsa Sala a caír Sale a caír Y lo que hace Junta el adobe Y construye La primera ciudad Todas las ciudades Fueron hechas de adobe Hasta el día de hoy Se sigue construyendo ¿Por qué? Con mezcla Bájala con árbol Es la señal profética ¿Eh? Entonces el problema No es Los huevos El problema Es los huevos Que tenemos entre nosotros Porque hermano Usted ya sabe Que está amado El problema Es que le trae El adobe Para la iglesia Por eso el cuerpo De Cristo No es edificado Sobre adobe Porque adobe Tiene mezcla Y Abraham Entendió eso Y habitó en tiendas Y nunca El hombre Mire Yo le digo Abraham Aredes tiene una gran nación Nunca edificó una casa No Y el otro dijo Ándate fuerte Vas a ir Errante Y hizo una ciudad Simbología profética Por eso la escritura Dice que la casa De Dios No está hecha Adobe Está hecha De piedra preciosa Una piedra Es preciosa Porque tiene Un solo elemento Es pura Aleluya Pero la verdad De la casa De Dios No tiene mezcla Aleluya Está hecha De piedras Auténticas Vivientes A idómen Y semejante De grande Cristo Usted es una piedra Viviente Si no tiene mezclas Aleluya La influencia Desde el trono Ha contaminado Los altales Las instituciones De cristianas Los modelos Del Espíritu de Dios Ha pagado Llamaradas Que deberían haber Incendiado el mundo Y fueron quemadas Por la contaminación El agua Es una hoja Volando Por el pasto Por la tierra Es un trono Inteligente Que se ha metido En la iglesia Un enemigo Formidable Hermanos Respetable Porque ha tenido Estrategia Para meterse Yo lo veo Ahí como Una cosa Chistosita En un horóscopo Si supiera Lo que hay detrás Tan tonto No es Lo que está En todos Los lugares En todas Las ciudades 100% De las casas Cualquier idioma Tiene por lo menos Una dociada parte De la tierra Su dominio Directo Y el resto Por influencia Estamos hablando De cosas serias Se manifiesta Con el nombre De Atenea Diosa de la sabiduría Y la justicia La patrona De las ciudades Hay nombres así Para que Usted lo entienda más Lo que Lo otro No sea tan histórico ¿Eh? ¿Quién cree Que hay patrones De ciudades? No habla De un jefe De un servidor De un servidor De un jefe De un jefe Y de un jefe Todo su trabajo Para ellos ¿Cuidad Donde sirve Esta diosa? Tanto así Que De Atenea Viene Como es la La protectora De la ciudad De Atenas La capital Digamos De la cultura Viega La cultura De los tronos De la casa Digamos De la cultura Del reino De Dios Y después Hablamos De la cultura Pagana De esto De esto De esto Bueno Ya estamos Hablando De la cultura De los tronos De metal Y en muchas De la patrona De las ciudades Que decida Que decida La que funda De las ciudades Y la que gobierna Porque el fundador Tiene derecho legal Griego Atenea Para los romanos La Minerva Membro de los etruscos Y así muchos otros nombres Dependiendo del idioma También inventora De algunas cosas Entre ellas El arado El olivo La flauta La trompeta Y al rastrillos Arado Miren Estas cosas Que nos parecen Leyendas En el mundo espiritual Miren la implicancia Ideas son fundadas Sobre estas tres cosas O cosas Que son las más Importantes De una ciudad El arado Representa El poder De la fecundación En la tierra Y al centro El cielo Y la tierra Diga que abre brecha Y fecunda El cielo Y fecunda la tierra Es decir Ella legaliza De una forma Ella legaliza Que la tierra Que está ahí Tenga una conexión Con los poderes Y los tronos De maldad Es decir Lo más Resumido posible Creo que aquí Hemos dado Una administración Sobre los secretos De una ciudad Para saber Lo que significa Esta La representación De la tierra Sobre la ciudad ¿Cierto? El olivo El olivo Es el símbolo De la unción O sea La multiplicación En una ciudad De una unción Esto habla De una característica Cada ciudad Tiene un nombre Yo le dije El nombre espiritual El nombre espiritual Que es el nombre De la unción Que manifiesta Por eso Hoy en día Tenemos ciudades Que tienen La característica De la telecomunicación Ciudades Que tienen La característica Comercial Ciudades Que tienen La característica De la diversión Ciudades Que tienen La característica De la telecomunicación Piensa en el nombre De cualquier ciudad Esta ciudad Usted va a pensar La imagen De un ícono Rio de Janeiro No es lo que pensó Google y Carnaval Es decir Te va a pensar Cada ciudad Tiene una característica No hagas Tan magia Que es sorprendente ¿No? Uno llega A una ciudad Tenga Tengo el otro Las ciudades De la tierra No somos Lo único Toda ciudad Es así Esta es la unción Del olivo ¿Está ahí? Siguiente Bueno, perdón Siguiente yo A mi espíritu Perdón hermano La flauta Está hablando De la adoración La música No es el único Flautista ¿Está ahí? La adoración La música Los instrumentos Usted sabe Todo lo que produce Esto La trompeta ¿Cierto? La trompeta Tiene que ver Con el sonido Los aires La vocatoria de guerra Por eso la ciudad Es toda la gente Que vive en lo rural El diablo ya sabía Que la gente Iba a dejar los campos vacíos Y se iban a venir a las ciudades Pero hoy en día Las ciudades No solo convocan A la gente del campo Las ciudades Convocan a ciudades Festival de rock Vamos al festival de viña Festival de bla Festival de bla Festival de bla ¿Dónde se hace Los saltales La adoración En eso En tal ciudad Es el sonido De la trompeta Sonando ¿No? Nos tocamos el chofar Nos tocamos la trompeta La trompeta se usa Para otra cosa ¿Entendiendo? ¿Puedes decir Aleluya? Ok Los trillos Tienen que ver Con el poder De recoger ¿No? De que recoge todo Para Y saca Lo que necesita ¿No? Bien Un símbolo La serpiente El dragón El mochuelo El grillo El olivo El cuargo El mochuelo Es un símbolo importante Creo para destacar Entre otras cosas De ella El mochuelo Es algo así Como la lechuza Un símbolo muy importante El mochuelo Su majestad Un montón de funciones ¿Eh? Tienen que ver Y usted tiene que Conocer esto Porque no solo le va a afectar A usted En su vida natural Sino que va a afectar Lo que usted quiere penetrar Porque todo lo que nosotros Hacemos Está dentro De lo que llamamos Yudad ¿Cierto? Y usted tiene que Romper estos sistemas Producción La digamos Siguiente Gracias Siguiente Ok Sus padres Zeus y Metis Padre y madre Nace Atenea Sabiduría y consejo Relación más directa Prometeo Hermes Y Polemón De Prometeo Sacamos el sacrificio La magia Y la civilización De Hermes El deporte El placer La oratoria De Polemón El deporte Y el combate De que debajo De sus características Debajo de su dominio Encuentra este tipo De influencia ¿Puede decir aleluya? Prometeo Tiene que ver Con el sacrificio La magia Y la civilización Mire Le voy a explicar así De alguna manera A través de ella Tiene el fuego De la civilización El invento ¿Eh? No solo la revolución Industrial Sino toda la maquinaria Hermano Que hasta hoy Tenemos nosotros ¿Eh? Que nosotros vamos pillando Y vamos tratando De transformar Para el reino de Dios Pero ahí usted encuentra Toda la maquinaria bélica Por ejemplo Uno es el que va a pelear Pero ella es la que Crea esas cosas En la escritura Te lo voy a mostrar así En la escritura Dice que los primeros Artífices ¿Te acuerdas? ¿Cuándo? ¿Ven? Ellos hicieron Instrumentos musicales Y estamos llenos De documentos Suficientemente antiguos Y creíbles Para saber Que los espíritus Territoriales Le daban sabiduría A los hombres Para crear Determinados inventos ¿Eh? ¿Ok? Nadie se inspira De la nada Hermanos Tiene una influencia Del bien o del mal Que lo inspira Para crear Determinadas cosas Con un objetivo Distorsionado Aunque se lo presenta Siempre se va a presentar Bonito Pero está distorsionado Al sentido Entonces dice Voy a hacer una bomba Para que si alguien Viene atacarnos Nos defendamos Mentira No está haciendo una bomba Para destruir a alguien Es decir Siempre tiene un propósito Pero se presenta De otra manera No Es que tenemos que autorizar La adopción Porque si no Sus niños están perdidos Ahí ¿Y qué tiene que ser Homosexual para adoptarlo Entonces? ¿Cómo se distorsiona El sacrificio La magia Las civilizaciones Ok Hermes El deporte El placer Y la oratoria Ya sabemos Que todo esto Se manifiesta Dentro de lo que Es las ciudades Pero la tendencia Y el control De esto Es dado para ella Polemón El deporte Y el combate En otras palabras Los juegos olímpicos Los deportes Todo esto Está debajo De la influencia De Atenea Mi viejo Usted no va a hacer ejercicio No vaya a la academia No No estoy hablando de eso Estoy hablando Que el origen El origen De las olimpías Cuando tú ves Allí cinco anillos Que representan Los cinco continentes De cinco colores diferentes Está hablando De los cinco tronos Que forman el pentagrama No Ella Habla de una Influencia espiritual Habla de la antorcha En la antorcha De ella La mujer De la estatua De Nueva York La antorcha Que se está paseando No es ni siquiera La de Nueva York No es la antorcha Olímpica La antorcha Es su emblema El fuego Creador Del invento El fuego De la pasión Del deporte Que recorre Las naciones De la tierra Dando altares Para ella Y miles de fanáticos En todo el mundo Adorando eso A través del deporte Soltando la energía Soltando el poder La virtud Que hay adentro Y los tronos ¿Eh? En el lugar De los dioses La de Olimpia Nada Nada Los dos Estos mayores Pero no perfecto Todas estas cosas Tienen su implicancia Y su favor Por eso usted mete ahora Como su mejor Marido O amante De la guerra De la guerra Entonces ahora usted mira Y todo el deporte Lleva violencia Otro día tiran a uno Bajo al estadio Y lo mataban Después las barrabraba Después el otro acá Después el otro allá Lo que nosotros no sabemos Es que el origen De todo este tipo De competencia De deporte No era una competencia Por hacer salud Por ejercitar Era que el que perdía Era sacrificado El origen del fútbol Los primeros partidos de fútbol El cuadro que perdía Se mataba a todos El que ganaba a todos El que perdía Morían todos hermanos O sea usted jugaba Un partido O tres o cuatro Dependiendo de como le fuera No dice nadie lo mira Y por ahí va Muchas otras cosas Las cuales no podemos Detenernos ahora Por la enseñanza Pero usted busque Busque la revelación Dios le va a mostrar cosas Todo eso está patrocinado Por este poder ¿Vean? Bueno Entonces su relación Con Efesto Utiliza el labris Que significa el bipenis O el símbolo africano Shango Esto es algo muy importante Porque el bipenis Ustedes ya lo entendió ¿No? Significa dos Dos miembros Dos penas Ese es el símbolo Del A Lesbianismo Y está ahí Quien lo inventó Quien le dio La tecnología La creación Fue Atanéa La diosa de las ciudades Esto habla de dos cosas La alianza hermanos Ahora estamos viendo Una alianza Entre el sexo Y la tecnología ¿Está hablando ahí o no? Cuando hablo de tecnología Hablo de los medios Comunicaciones Hablo de esto Del otro Para multiplicar La protección Del pecado De la otra ¿Está ahí o no? Entonces este bar Armando Que cada uno Se va a posicionar En un lugar Para ayudar al otro También es el símbolo Africano Que se llama Xangó Que para otras regiones De la tierra Es muy importante esto Porque es el dios De todo lo que tiene que ver Con las religiones afro Afro Brasileñas Pero son las religiones afro El origen de todas Las religiones africanas Todo lo que nosotros Llamamos brujería En sus derivados Como lo que hay en Cuba En Budú Y etc El nombre que sea Espiritismo Todo lo que nos llega Toda esa basura El origen de todo eso En este nombre Que está acá Xangó Que es autorizado Y que trabaja A favor De esta diosa Neptuno Los desastres naturales Hermes Dios de la guerra Con otras cosas Que vamos a ver Más adelante Se presenta Como una mujer virtuosa Que tiene un escudo En ese escudo Tiene la cabeza De la medusa La leyenda de la medusa Esa mujer Que cuando la miraban Se convertían en piedra Se le veían A los ojos A esa se le cortaban Una serpiente Y nacían dos En su pecho Está un escudo Donde está la Eso Así se representa Estamos hablando De algo tremendo Estamos hablando Que no es bueno Sino que es una fuerza Paralizadora Fuerza avasallante Que infunde terror Y pánico también ¿Está ahí? Ok Bien Siguiente Vamos a tener que saltar Por el tiempo siguiente Porque vamos a hacer Una pequeña pausa ¿Cuál es el elemento De victoria Para 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 En la anterior Por favor ¿Cuál es la fuerza De victoria Para confrontar A Atenea? Bien Dios le ha dado Una unción A una tribu especial La tribu de Zabulón ¿El elemento De victoria? La resurrección La resurrección Ese es el elemento De victoria Para usted Combatir Para usted En realidad Anótese la cita bíblica Por algunos Que si no consigue Después el material Está en Efesios Capítulo 1 Verso 18 Al 21 Todo el cristianismo Todo el cristianismo Se basa en un solo fundamento Importante Importante La resurrección De Jesucristo Pablo lo dice De una forma muy clara Si Cristo no resucitó Entonces se van a nuestra fe Todas palabras No puede sacar Del cristianismo La resurrección De Cristo Lo primero que tiene Que un cristiano Es que Cristo Ha resucitado Porque hay cristianos Modernos Que no creen Que Cristo resucitó Estamos en problema Todo se basa En la resurrección De Jesucristo ¿Puede decir Aleluya? Bien Ese es el poder El poder que trae Resurrección Es el poder Que te da la virtud De pasar De muerte A vida De oscuridad A luz De la cobertura De maldad De las tinieblas A la luz Admirable De estar esclavo Y atado En una prisión A reinar Sentado con Cristo En lugares celestiales Dice la Escritura De la cárcel Salió para reinar Aleluya Dios Aparte de la figura De la figura Que había Está hablando De quien Lo va a liberar De ese cuerpo De muerte Está hablando De los dos El cuerpo Que arrastraba Y el cuerpo Que estaba en él Que me liberará Cristo Jesús Como resucitado Diga Aleluya Ya he resucitado Con Cristo Amén Aleluya Ese es el poder De resurrección Y usted tiene que Comer de eso Beber de eso De la vida Que viene de él Pero no una vida Que se origina Digamos De un nacimiento Sino la vida Que se origina De la muerte ¿Usted ha decidido Aleluya? Usted recibió Una vida Una vida maravillosa Cuando lo engendraron Cuando le dieron la luz Pero la vida mayor Que tiene usted Es el día que usted Recibió Cuando va muerto Aleluya Por eso usted Ha sido Sefrutado A los deleites De esta vida A los placeres De la carne Todo eso Conoce Sefrutado Y el momento Que se dijo He muerto A la ciudad He muerto A los sistemas De Atenea A todos los sistemas Mundanos Cósmicos Y eso se levanta En el nombre De Jesús Se levanta ahí Resucitado En espíritu Aleluya El poder De la resurrección Aleluya Dios los saca De esa cautividad Con ese poder Hermanas Eso es lo que Dios Hace con el cuerpo De Jesús Con el Señor Primeramente El Señor vivió En santidad Sin ningún pecado Pero una cosa Usted tiene que entender Una cosa Mire, mire Es más o menos así Él nunca pecó Pero él cargó Con todos los pecados Y entonces En todos los pecados Murió Entregó su vida ¿Cuál fue la entrega? La entrega fue De ponerse sobre sí Los pecados Y ahí es sepultado Muere Se acabó Lo que la paga El pecado Es muerte Pero se levanta Por el poder De resurrección Diga El poder De resurrección Diga Voy a ser un predicador De resurrección Aleluya Predicamos finanzas Predicamos disipulados Predicamos un montón De cosas Que son maravillosas Pero todavía Siguen siendo naturales Lo que nos hace Sobrenatural Es el poder De resurrección Aleluya No hay lógica No hay entendimiento No hay patrocinio De Atenea No hay razón Es la locura Del evangelio Es la locura Porque la locura De Dios Es salvación Es poder Es manifestación Por eso Dios Por eso Dios Escogió A lo necio En otra palabra A lo tonto A los que se hacen Locos Quería decirlo Más fuerte Pero A los que se hacen Locos Por la fe Por la fe En Cristo Teólogos Por una cosa simple Una fe En la resurrección Aleluya Destruye La sabiduría Las cárceles De Atenea ¿Está ahí? ¿Puede decir Aleluya? Yo prefiero Un loco Con fe Un teólogo Que no tiene Resurrección Voy a darle un aplauso Al Señor Vamos a hacer un break Y vamos a seguir Con los otros tronos Amén Aleluya ¡Gracias! ¡Gracias! Gloria a Dios Amén Estamos entonces En la escuela Tronos sobre tronos De Arica 2011 De Chile Para las Naciones De la Tierra Amén Grabando esta secuencia De bendición De enseñanza De entrenamiento De alto nivel De guerra espiritual Estratégica Para poseer No territorios Sino el universo entero Con la gloria de Dios Estamos en una guerra Que sale de la Tierra Estamos en una guerra Interplanetaria Parece chistoso Pero es la realidad Porque estamos hablando De que Dios nos llamó Para limpiar el universo Con el poder de su palabra Y restaurar Todas las cosas Es decir Que dejar Que esa naturaleza Que te esclava No solo la Tierra Sino el universo entero Es decir Todo nuestro sistema Que sea limpio De la influencia De los sistemas De maldad De los sistemas Cosmos Amén Gloria al Señor Y para eso Entonces cuando todo Sea restaurado Todo Entonces veremos El retorno de Cristo En gloria Con sus potencias Con sus santos Amén Y veniendo a reinar Y establecer su gobierno Entre nosotros ¿Puede decir aleluya? Bien Hemos hablado entonces De algunos de los tronos De maldad Que se asientan En lugares celestes Y ahora vamos A hablar Digamos Del cuarto trono De maldad Conocido Comercialmente Como el signo De cáncer Que lindo nombre ¿No? Ya el nombre Ya le dice Todo hermano Ok La tribu Que corresponde A la tribu De Rubén Este trono Yo creo Que la mayor Característica De él Es el poder Sobrenatural De las tinieblas La magia Es el sacerdocio De todos los tronos Yo creo que él Ejercería La parte del sacerdocio Real En cuanto a manifestación Desatar poderes De la parte de maldad Ok Esa sería La característica Creo que Predominante De este De este trono El hombre Después que le fue Cerrado el entendimiento Por el pecado Por todo eso Tenía que haber aprendido De alguna fuente Y este trono Desde los comienzos Es decir De Caín Hasta el tiempo presente Ha enseñado La magia Y las artes Ocultas Para manipular El poder Y las energías Para soltarlo Sobre la tierra Entonces Ahí usted tiene Todos los sacerdocios Desarrollados Cuando hablo De sacerdotes Desarrollados Yo no estoy pensando En los chamanes No estoy pensando En los brujos De la esquina Estoy pensando En los sacerdotes Que se visten De túnica blanca Esos que hacen misa En los grandes palacios Estoy pensando En el origen Del mormonismo Estoy pensando En las fuentes Originales De los actuales Testigos de Jehová Estoy pensando En aquellos Que tienen magia Que va más allá De la magia personal La magia geométrica Para el diseño Y fundación de ciudades Como la masonería Estoy pensando En magos De alto nivel Como Buda Que pudo dejar Para nosotros Un legado A toda la humanidad De todas las ramas Diversas Y múltiples Llamada nueva era Que usan el poder Espiritual Para la proyección astral Es decir Para el desatar Del poder Del alma Del hombre Que aún caída Tiene poder Estamos ahí El origen De todas esas religiones Que de alguna manera Usan Lo sobrenatural Es decir Usan la multiplicación De la fuente natural Que está en el hombre Para hacer Y someter A otros Bajo su manipulación Bajo su orden Por eso No se preocupe Porque mañana Usted va a ver Otra y otra Y otra religión Y va a haber Movimientos doctrinales Por el mundo entero Y nombres Aparecerán Pero la escritura Dice Que nombre Sobre todo Nombre Es el nombre Que recibió Jesucristo No solo de este siglo Sino del próximo siglo Aleluya Es decir En aquel entonces No estaban los mormones No estaban los testigos De Jehová Masonería como tal Tampoco estaba Rosacruces Etcétera Etcétera Si ya estaban los gnósticos Había muchas religiones Y había muchos nombres Cada nombre Desata un poder Desalta una identidad Una autoridad Pero fue Recibió un nombre Jesús Un solo nombre Y ese nombre En cada letra Desata una naturaleza Un poder Una característica De la divinidad Que subyuga Y que somete Bajo sus pies Todo Por eso dice La escritura Que debajo De los pies De Cristo Todas las cosas Le fueron sometidas Amén Aleluya Así que Jesús Es el fundamento De nuestra fe Es la más incomovible Comenzamos No podemos comenzar En ningún otro lugar A no ser en Cristo En lo que el dijo En lo que el enseñó A ir Basamos la doctrina Basamos la enseñanza Basamos nuestra fe Nuestra vida Todo comienza en el Pero lo que está abajo También está arriba Porque todo termina En el Que es la cabeza Y la plenitud De todas las cosas Amén Todo comienza Todo pasa por Cristo El único No hay otro Todo está en Jesús Él es nuestro modelo Perfecto Y él Una de las cosas Que me llama la atención Es que pasaba el tiempo Enseñando Yo al comienzo Del ministerio Me gustaba predicar Y predicaba A la gente Y me gustaba orar Y traer los Y yo estaba ansioso Por ministrar A la gente Porque siempre Nunca tuve problemas Con la unción Unción rápida Así que Trataba de aplicar 30 o 40 minutos Y ministrar Pero un día Entendí que estaba Haciendo las cosas Al revés Yo tenía que enseñar Muchas horas Y ministrar En un instante ¿No? Porque la transferencia Es rápida Pero el entendimiento Tiene que ser abierto 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 Y me di cuenta Que Jesús Se empezaba De mañana enseñando Y al mediodía No quería parar Para hacer un almuerzo Yo estoy comiendo Hacer la voluntad De mi padre Para maestro No Y seguía enseñando Enseñando Y después entonces Cuando ya Llegaba la tardecita Porque los maestros De antes hermano No son como nosotros Los maestros de ahora Dos mil dólares Por predicación Si quieres que te explique Dos veces Me tienes que pagar Cuatro mil Y así es Con tabla de precio Bueno te hago una oferta Si soy solo yo Y otro más Y tengo que aplicar Seis veces Entonces te cobro Solo cinco mensajes ¿No? Esos son los modernos Pero los de antes Los que se hicieron La imagen del Señor Empezaron a predicar De mañana Hacían un pequeño La enseñanza Y seguían enseñando Hasta la tardecita Y a la tardecita No iban a tomar baño A la tarde decían Bueno ahora Traigan todos los enfermos Y mientras Estaba entrando el sol Estaban sanando la gente Porque después que Entraba el sol Se iban a dormir No había luz eléctrica ¿Eh? Ahí iban a descansar Pero todo el tiempo Estaban enseñando 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 Para eso existimos Yo le digo Dios Tengo empresa Tantas cosas Pero Dios No me quites El privilegio De hablar tu palabra Todos los días Con temor Señor No quites de mí Tu santo espíritu No me dejes Un día Señor Por favor Dame ese privilegio De hablar tu nombre De hablar tu nombre Que para otros Fue impronunciable Pero hoy yo puedo decir Jesús Wow Que honra Que honra Y el nombre del Señor Está sobre todas las autoridades Sobre todas las cosas Pero estos poderes Usan esa energía mala Que la sacan del hombre Y la manipulan Para combatir a la iglesia Pero ahora nosotros Tenemos la fuente De poder de Cristo En nombre del Señor Para sentarnos en lugar Y decir Sabes que Tu trono De cualquiera Géminis Tu trono De cáncer Tu trono De tal cosa Hasta aquí Gobernaste mi familia Pero ahora estoy yo Sentado En lugares celestiales Y yo neutralizo Yo paralizo Por el pacto De la sangre de Cristo Aleluya Aleluya Hasta aquí Influenciaste mi familia Pero ya no tienes Más pasada Yo dejo una guardia Aun cuando me muera Dejaré esa guardia A mis generaciones Es el nombre David Rebollo El nombre Que me ha dado Dios Y ese nombre Ya es un bloqueo Hay una nueva genética Hay una nueva raza A la imagen de Dios No caída Sino nací De un linaje santo Incrustado En la vida verdadera En Jesucristo Aleluya Cuando vean El árbol de vida El árbol genealógico Y los espíritus De maldición De mis padres De mis antecedentes Cuando ellos vengan Por el árbol Digan Ya murió David Rebollo Ya se fue Dejó de hacer estorbo Vayamos Van a mirar y decir No No Hay un corte En el linaje Nació David Ahí Estoy hablando De ti hermano No pueden pasar Porque en ese nombre Ahí Hay un pacto Hay una alianza De sangre Aleluya Eso paraliza Cancela Las maldiciones Las iniquidades No pueden seguir Se cortó ¿Sabes de algo? No tienes raíces Eres un injerto En la vida verdadera En Cristo Aleluya Cuando el diablo Busca el pasado Milenaje No hay nada Está el resucitado Wow Wow Yo me río ¿Sabes por qué me río tanto? Todo el tiempo me río Pobre diablo Yo no sé cómo hace Pero qué presión Bien dicha hermano Pobre diablo Siempre pierde Por el lado Que usted le mire Siempre pierde Hay una palabra Hay un decreto Hay una solución Hay una salida Hay un camino de Dios Que te lleva Que te lleva la gloria Que te lleva a Él A Él A Él A Él A Él Algunos dicen Cuando yo veo guerra Wow Me da miedo No puede enseñar Es otra opresión No hermano Qué gloria A enseñar de guerra Aleluya Solo nos muestra victoria Victoria, 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 victoria Triunfo, plenitud Llenura Sobre naturalidad Hay cristianos Muchos No, se dice en español Arrugados Hay cristianos Cantan ahí Oh Es que todo el mundo Se le pertenece al maligno Toda la tierra Está llena de su gloria El mundo Está bajo el maligno El sistema caído Zodiacal Pagano Cósmico Pero yo no soy Del sistema cósmico Yo soy de Cristo Aleluya Ya no estoy En el mundo Wow Yo estoy viendo En la tierra Y toda la tierra Está llena de su gloria Los mazones Se ríen Porque fundan ciudades Aunque hacemos Fundación de ciudades Estamos refundando ciudades Pero él dijo Antes de la fundación Del mundo El mundo fue fundado Como planeta Como tierra Como habitación Para los hombres No podía ser habitado Si antes no era fundado Por el creador Puede ser Aleluya Wow Se la ganó de nuevo No hay forma El signo Este de cáncer Entonces Tiene que ver Con la luna Con Isis Con Lilith Tiene muchos nombres La palabra Lilith Está compuesta Por la palabra Lil Que significa Viento Ahí está Gracias Lil significa Viento, aire Y noche Así que la palabra Lilith Que significa Viento más noche Es el espíritu Que se mueve En la oscuridad Es el espíritu De la noche Por eso Se le asocia Con el nombre De Luna O de Isis Para los egipcios La magia De ciudades La primera Fue desarrollada Por los egipcios Por eso La nación egipcia Fue la nación Que en su momento Fue la nación Más poderosa De la tierra Porque ellos Conjugaron Dos cosas Conjugaron Gobierno Con magia Es decir Sacerdocio Con reinado Entonces Los faraones Eran reyes Sacerdotes Y no eran Reyes comuns Sino que al lado De ellos Tenían todo Los sacerdotes Que le asignaban A él El mayor rango Dentro De la De la religión egipcia Y se consideraba Que él era Hijo del sol Él era Ra encarnado Una figura Del anticristo Ese era El faraón Las pirámides Bueno hay todos Unos estudios Pero Ellas estaban Puestas Para Como una señal En un tiempo Que fue prudente En la tierra Ellas estaban Como una señal Para el mundo Espiritual Para canalizar Determinadas Energías cósmicas Y abrir Determinados Portales Que estaban Alineados Con las estrellas Por eso Las tres Pirámides Más importantes De Egipto Cada una de ellas Estaba Con lo que nosotros Llamamos en esta cultura Las estrellas Las tres marías O sea la constelación De Orión El cinturón De Orión El cinturón De Orión Tiene que ver Con multiplicación Porque es lo que Signen los lomos Y los lomos En la Biblia No es la espalda Es la parte Reproductora Entonces estamos Hablando De que a través De ese portal Cósmico De las pirámides Se conectaban Con poderes Interestelares Y hacían Los primeros Desarrollos De energía Cósmica De los tronos De maldad Sobre la tierra Los sacerdotes Trabajaban Directamente Con los tronos Por eso Que desarrollaron Manejo de energía Caída Pero manejo De energía Al fin Tan desarrollada Que nosotros Aún en los tiempos Modernos No entendemos Los magos De aquellos días No eran magos Cualquiera Eran magos De más que alto nivel Eran magos De un nivel Interplanetario Usted Hacer que alguien De pronto reciba Una sanidad O un milagrito De alguien Que está enfermo De pronto Para un brujo Está manipulando Otras cosas Puede hacerlo Pero transformar Una madera Un palo Seco O verde Lo que sea Pero células Vegetales En células Animales Eso no es alquimia Eso es la magia De Isis Eso es lo que hacían Los magos Frente a Moisés Dijeron Estás convirtiendo La culebra No hay problema Nosotros también Lo podemos hacer Pájate Y los magos Conjuraron Las maderas Y la madera No fue una visión Las maderas Se convirtieron En serpientes Hablamos de De un cambio Que es más Que alquímico Que energía Manejaba Esa gente Hermanos Está ahí Y Dios Lo confrontó Y derramó victoria Pero no estamos Hablando de eso Estamos hablando De cómo se mueve Este poder Está ahí Ok Esa Esa diosa Entonces la luna Significa Abrir o noche Es decir Ella es la que Se manifiesta Supuestamente El dominio De ellas Es en la noche Pero noche Tiene que ver Con tinieblas ¿Cierto? Tiene que ver Con la oscuridad O sea Que el dominio De ellos Es en las tinieblas ¿Pero usted Dónde está? Está en la luz ¿Pero cuál luz? Es la luz Que le fue revelada Es decir En las áreas Que hay ignorancia Todavía ella gana terreno Pero cuando tú Decibes La luz De la revelación Entonces ella Pierde su poder Y su creatividad ¿Puede decir Aleluya? Ok El viento De la noche El espíritu Lilith Madre de los vampiros Jefa de todos Los espíritus Inmundos Así como Hay Cada uno Tiene asignado Algo Los espíritus Inmundos No dije Demonios Dije Espíritus Inmundos Están bajo Su cargo Y bajo Su autoridad ¿Eh? ¿Qué significa Esto? Bien Le voy a dar Un síntesis Rápido Para que usted Lo entienda Por la fe Estas cosas ¿Ok? Cuando hablamos Nosotros De que hay Una creación Que fue hecha Por Dios Original ¿Verdad? De ángeles Principados Querubines Etcétera Una parte De esos Querubines Se revelaron No solo Querubines Sino ángeles También Carros Se revelaron Muchas cosas De la creación Se revelaron Contra Dios ¿Cierto? Todo eso Nosotros Llamamos La gran caída Esos vinieron Y habitaron En la tierra El hombre Es formado Después de ser formado Es creado Y después que es creado Recibe Las demás Atributos De Dios Se mueve Sobre la tierra Comienza A pecar Hay todo un proceso De nacimientos Y muertes Muere el primer hombre Etcétera Y el hombre Se multiplica ¿Cierto? De toda la creación Como ser El que tiene el poder Creativo Y multiplicador Es el hombre Especie humana ¿No? Con todas las bestias Y los animales Pero de los seres Inteligentes El hombre Entonces Los ángeles Empiezan a hacer algo Para corromper Esa simiente Corromper Esa semilla Y empieza La reacción La relación Entre los demonios Con mujeres Con hombres ¿Ok? Lo que se llama Incubos Y subcubos Ahora Esto es algo Le voy a explicar Así de una forma Muy fácil Para que usted entienda Esa relación Si estalla una usina ¿Cierto? Manipulado Pero es una energía Natural Ahora imagínate La energía El poder De oscuridad De tinieblas Que tienen estos seres Y con ellos Los demonios Porque cada uno Recibió un grado De poder ¿Cierto? Esa energía En el momento De la concepción Por determinados rituales Y etcétera En el momento De la concepción O sea De la relación sexual Entre un hombre Y una mujer Esa energía ¿Ok? Entre un hombre Y una mujer Y todavía un demonio ¿Ok? Provoca una radiación Tan fuerte Que ese ser Que está siendo creado Nace debajo Mudado Químicamente Físicamente Por la Afectado Por la radiación Como si te hubieras Puesto una usina nuclear ¿Está entendiendo? Por el poder De las tinieblas Entonces Obviamente Ese ser creado Son muy pocos Pero son Hay gente creada Así ¿Eh? No vaya a pensar Todo el mundo No, no, no No estoy hablando De un pecado Porque nació Un fornicación No, no, no Hablo de otro nivel ¿Ok? Es esos seres Esos seres Que nacieron Que está en el libro De Génesis Capítulo 6 Ellos empezaron A mover sobre la tierra Y a aprisionar al hombre Porque tenían Mayor poder Mayor tamaño Mayor autoridad Aquel entonces Era como cavernícola El asunto ¿No? Entonces ellos Ejercieron Gran dominio Gran presión Empezaron a destruir La humanidad Porque ellos eran Superior En un montón de cosas ¿Está entendiendo? Ahí La Biblia dice Que fueron los varones De renombre Los héroes de antaño Es decir Eran gigantes Superpoderosos En algunas cosas Entonces ellos Dice Momento Se me va a corromper Toda la raza humana Tengo que parar esto Y ellos dice Por ahora Este yo estoy seguro Que tiene linaje puro Pasó al escáner Y lo saca a Noé No que no tuviera pecado Pero si Era perfecto Genéticamente ¿Está ahí? Y lo separa a él Y al resto Y al resto A un niño es que había Había que ser consumido Porque no había sido uno Habían sido Cientos De principados Cientos Estoy hablando De principados Que debajo del gobierno De estos poderes Habían Afectado a la raza humana Y se había multiplicado Eso ya contaminado Trae el diluvio Y hay destrucción Ahora usted se encuentra Con un problema ¿Por qué hay un problema? Porque Los demonios O los principados Hablemos de demonios Por generalizar ¿No? Pero esos principados Que hicieron ese acto Dios dice No, no, no Ustedes van a ser juzgados Ya ahora mismo De inmediato Y algo voy a hacer con usted No lo puedo dejar suelto Ni lo puedo mandar al infierno Ustedes van A una prisión De cautividad Hasta el momento Que sea el momento De juicio No le dio fecha Pero lo manda a un lugar Entonces usted tiene En el inframundo En el Hades Lo que llamamos el Hades El lugar, la bóveda El pozo de suciedad El pozo oscuro En ese Hades Que es un pozo dimensional O una esfera dimensional En el centro de la tierra Había dos lugares Uno El lugar del seno de Abraham Porque había que mandar A algún lugar El espíritu de Abel Cuando murió Muere Abel Y yo dice Tengo que mandarlo Para algún lado Esa alma Pero no puede subir al cielo Porque acuérdense Que dice la Escritura Que nadie subió al cielo Sino el que descendió Así que Abel No podía ir Y lo manda a ese lugar Que era un lugar agradable Dentro de esa dimensión Un lugar agradable Llamado el seno de Abraham Ese nombre fue posterior Pero el asunto Que había un lugar agradable Pero su alma Estuviera en reposo Esperando el momento Del Señor ¿Están entendiendo? Y del otro lado En el vecindario de enfrente Pasando a la avenida Había en el otro lado Un lugar de tormento Cuando muere El primer malvado Y empiezan a morir Van para ese lugar Y ya los demonios Ya empiezan a A torturarlo Ahí ya no hay arrepentimiento No hay oportunidad No hay para purgar nada Ahí es Es condenación Y sufrimiento En manos del diablo Para que quede claro Algunas cosas Por si hagas ¿Ya? Ahí está sufriendo Pero entre uno y otro Para que de aquí No pasen para allá Porque viste Que el hombre es curioso ¿No? Y las almas también Por si hagas Vamos a dejar un foso Un foso profundo Que es llamado El gran abismo También está en tu Biblia Ustedes son alumnos Son alumnos Son gente preparada Y son cristianos Son gente que tiene Biblia Amén Entonces En ese lugar En ese lugar ahí Que no hay demonios Los demonios gobiernan Dentro del Hades En la parte del infierno De la muerte Tampoco pueden entrar Tampoco pueden entrar Los demonios Al seno de Abraham Pero A ese tercer lugar Tampoco entran ¿Está ahí? En ese lugar Se ató Y se encarceló Los espíritus Gobernadores Que se atrevieron A mudar genéticamente A la raza humana ¿Eh? A intentar Con el diseño de Dios Y fueron atados Y están cautivos Allá hasta los tiempos finales Bueno El punto no es ese Para que usted me entienda Alguna cosa O alguien que acceda Este material Tenga la información Necesaria Para lo que le voy a decir ¿Ya? Entonces Los espíritus Inmundos ¿De dónde salen? No son demonios Esos espíritus Inmundos Son espíritus Que fueron formados Dentro del mundo Dentro del cosmos Aquí No son eternos Porque no son ángeles Ni son espíritus De hombres Porque los de hombres Están en condenación En un lado O en el seno de Abraham Son espíritus Que fueron formados Dentro In dentro Del mundo Por eso Jesús Hace diferencia Entre demonios Y espíritus Inmundos ¿Yo? Y va y le dice Esos espíritus Que nacieron de eso Y que en el diluvio En el diluvio Se salen de los cuerpos Cuando los cuerpos Son ahogados No pueden ir al Andes A ser atormentados Porque no son espíritus De hombres No pueden ir Esos espíritus Al lugar de condenación Porque no son demonios Entonces Dios El juicio contra ellos Es este Ustedes van a quedar En la tierra Van a tener Todas las sensaciones De los hombres Hambre Sed Cansancio Bla 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 Pero nunca va a poder Ser saciado Errantes Sin reposo Jamás Adentro de la tierra Eso es lo que Jesús Está diciendo Que los espíritus Andan por lugares Desérticos Y no hayan paz Y buscan volver A su antigua casa ¿Cuál es la casa? A nuestro cuerpo Porque en el cuerpo Por lo menos A medias Como él está ahí La persona siente Las cosas de los demonios Y los demonios Tienen las sensaciones Del hombre Por lo menos A medias Se sacian Esos espíritus Inmundos En un cuerpo Son los que multiplican El sexo Que multiplican La gula Que multiplican La avaricia Que multiplican Bla 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 Todas cosas de la carne Que son sensaciones Del hombre Pero por miles de veces Que son seres milenarios Y tienen un hambre Que no se sacia jamás ¿Están entendiendo esto? ¿No? Y están ahí Y esos espíritus inmundos Tienen que ser arrojados Al desierto Tampoco se puede mandar Al infierno Los espíritus inmundos ¿Está ahí? Entonces Ahí está el origen ¿Y quién es la que controla Todos espíritus La madre de todos Los espíritus inmundos? Lilith Ese es el trono Que los gobierna Con sus jefes Pero ella es La madre Que lo gobierna A todos ellos ¿Están entendiendo? Los espíritus inmundos Lo sabemos Real Se manifiestan En muchas cosas Entonces ahora usted sabe Con que estamos peleando ¿Está ahí? Entonces la cosa es compleja Pero es Es gloriosa Porque Dios nos muestra Todo en la escritura ¿Está ahí? ¿Eh? Entonces Cuando vemos esto aquí Vemos esto aquí Por ejemplo ¿Qué hacen los espíritus inmundos? Ahí yo puse uno Por ejemplo La epilepsia ¿Eh? Los que tenían epilepsia ¿Eh? En la antigüedad Los hebreos Lo atribuían a Lilith Era el espíritu Que tomaban los niñitos Enseguida que nacían Y le daban varias cosas Una de ellas Los enfermaba De epilepsia ¿Eh? Y por eso los judíos Hacían algo Usted no ve que a veces La persona No sé aquí Pero en algunos lugares La persona cuando tiene hipo Le pone un cosito rojo En la cabeza Un botoncito Una cintita Bueno Eso es para que no tenga hipo Una superstición Caída Pagana ¿Eh? Eso viene de milenios De una superstición De Lilith Que para que Lilith No No provocara epilepsia Los judíos paganos Esotéricos Le ponían una cinta roja A la cabeza ¿Está ahí? Supuestamente Entonces Lo que estamos hablando De que los espíritus Inmundos Gobernados por esta Provocan determinados tipos De dolencias Y enfermedades en la gente Ahí está el trono Que los gobierna ¿Quedó claro eso? ¿Cierto? Ya Asesina de los niños Menores de ocho días Otra de las funciones De ella Es que es una asesina Masiva ¿Eh? De multitudes Y se especializa En matar niños Antes de la semana ¿Eh? Ella asesinó A miles Mire como el diablo Tiene un olfato ¿Eh? En Israel Habían pasado Mire esto Había una profecía Que cuatrocientos años Estarán en Israel Bajo cautiverio Y después yo los libertaré Era Biblia ¿Cierto? Estaba esa profecía El pueblo esperaba ese día Esperaban trescientos ochenta años Tres noventa Cuatrocientos Y cuando llegó esa generación Dijeron Van a ser El libertador No el Mesías Pero si el libertador Que nos va a sacar De la clavitud de Egipto Y ella Se movió Lilith Y mandó matar A todos los niños Porque si mataban A esos niños No había libertador Y casi lo consiguió Pero Dios no precisaba Para libertar una multitud Precisaba solo uno En un canasto de mimbre Pero lo que no sabía El diablo Es que siempre termina Haciendo la voluntad de Dios Así que Dios dice ¿Cómo hago para educar En el medio de todos estos Ignorantes Por decirlo de alguna manera En el medio de esta gente Que tiene mentalidad de esclavo ¿Cómo hago para educar a un rey? Entonces Dios permite que pase eso Y que lo agarren a Moisés Y lo metan en el faraón Y el diablo le pagó Toda la educación Es la mejor universidad Y le entrenaron Para gobernar Y lo peor Se abrieron su vientre Y le enseñaron Toda la magia Y todos los misterios Fue iniciado Todos los misterios Sé lo que estoy diciendo Todos los secretos De la brujería Del arte de gobernar Porque era príncipe Había el bajo Egipto El alto Egipto Los reinos se dirían Precisaban que el gobernara Porque le tenía cariño La hija de faraón ¿Está ahí? ¿Está entendiendo? Y cuando le está entrenado Sabe todo como hacerlo Es un ilustre Entonces dice Ya ahora llega el momento De que te tengo que activar Lo activa Provoca todas las cosas Y lo trae Y Moisés viene a ser El primer rey de Israel ¿Cuántos dicen? Aleluya Rey sacerdote Ese es el diseño perfecto No es David David ya toma el modelo De Moisés Y fue Moisés rey En Jesús ¿Está ahí? Entonces ¿Qué hace Moisés? Moisés viene entendiendo Para poder Transformar acá Aunque Moisés Hace señales Y cosas maravillosas Yo tengo que legislar Y escribe La constitución de Israel Todo el Pentateuco La moral de Dios El pensamiento de Dios Y lo hace con letra Con papiro Con biblos Biblia viene de biblos De papiros De muchas hojas Era lo que había en Egipto Y Moisés viene a escribir Cultura del reino Y vuelve a ser Por primera vez Una nación Lo que era promesa Ahora se hace real ¿Puede decir aleluya? ¿Se da cuenta? Pero precisaba hacer ese proceso Pero confrontó ese poder Ahora pasados los años De nuevo La historia se repite ¿Eh? Ahora el que van a ser Por las señales que sabemos Espirituales Que le explicaban el otro día Ya sabían los Los magos que Jesús iban a ser ¿Eh? Se había cumplido La señal profética Estaba en los aires Entonces El que van a ser ahora Es más importante Porque el que van a ser ahora No es el libertador del pueblo Es el Mesías El Salvador ¡Wow! Este no va a salvar una nación Va a salvar el mundo Y Herodes Llega Doña Lilith Conversa con él Y salen a cortar cabezas de nuevo Todos los niños Y Dios dice Ah Están matando entre mi pueblo Ah entonces yo ya tengo la estrategia Acá está cara la comida ¿Eh? Acá hay problema Hay crisis Hay matanza Entonces mejor te lo mando Me lo cuidas allá en Egipto Y después lo traigo Y otra vez se va Mire si será burro el diablo ¿Eh? Yo creo que el burro Que iba María Con José Para Egipto Era el diablo Y lo llevó de nuevo a Egipto Y otra vez en Egipto Y se tiene cara de león Cara de buey Cara de burro Y ahí va para allá Y allá viene De nuevo El Mesías Viene de Egipto Y entra de nuevo A Israel A libertar la humanidad ¿Puede decir aleluya? ¿Eh? Dios es tremendo Hermanos Bueno Padre de todas esas cosas Su En la Biblia Aparece como lamia De acuerdo a la versión Nosotros la tenemos como lechuza Porque el católico que nos tradujo De la Biblia Hizo cualquier cosa ¿Eh? Pero la palabra lechuza No es lechuza Es lamia El monstruo nocturno O lilit Naamá Significa compaciente Encantadora de los dioses También viene De la palabra Lilitu Que significa Ardat lili Lilú Que viene a transformarse En Isis O en Ast O en Seleme Depende de la cultura Y del lugar Muchos nombres ¿Eh? Es la diosa Isis Como Isis Yo creo que se conoce bastante Principalmente por el perfume Hasta perfume de Isis Hay ya ¿Eh? Entonces Pero en sí El emblema de ella es la luna La noche ¿Ya? Siguiente Por el tiempo se nos ahoga Eh Isis Conocida como la gran Mira estos nombres Fue conocido en Egipto así Está ahora En los obeliscos En los templos Gran maga Diosa madre Reina de dioses Fuerza secundaria de naturaleza Diosa de la maternidad Del nacimiento La gran señora Señora del cielo El inframundo Señora del abadón Señora de la pirámide Señora del ojo de Ra Del año nuevo Bla, 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 bla Muchos nombres Cada nombre le dije Manifiesta un atributo Manifiesta una función Cuando usted ve ahí Uno de los símbolos De los iluminantes Pero en sí Es un símbolo de la brujería El ojo que todo lo ve El ojo de Ra El ojo de Satanás El ojo de Horus ¿Eh? A los que anduvieron en cosas raras O que saben algo Porque eso aparece Hasta de los dibujitos Hoy en día Están los diseños animados En el billete de dólar ¿Eh? Todo lado Eso que está ahí ¿Eh? Es el ojo de ella Que representa No el ojo de Satanás Nosotros decimos el diablo Porque le metemos diablo Para todo ¿No? Pero en realidad Es el ojo de Isis El ojo de la magia Que te está vigilando ¿Eh? Para maldecir Obviamente Diosa madre Hay muchas cosas Por ejemplo Una adoradora principal En estos tiempos Es Shakira ¿Eh? Shakira Es una templaria de ella Y así hay muchos otros Yo no Hay muchas cosas Hermano Esta conferencia Cada tema de esto Podemos estar cuatro o seis horas Solo de uno ¿No? Y mostrándoles muchas Muchas más presentaciones No hay tiempo Y menos como Estás siendo grabado Hay imágenes que son seculares Y no las podemos tomar Por derechos reservados Pero le podría mostrar Todas las tampas De los DVD Y hacer la compaginación Para que usted vea Lo que es un altar de adoración ¿Eh? La serpiente que se mueve Y si usted mira Busque por ahí Usted va a ver Los altares La forma Otro DVD De esta joven Aparece ella así Con un bebé ¿No? Y después usted tiene La imagen de Isis La diosa dando De mamar a Horus ¿Eh? Y usted tiene La Virgen María De la iglesia católica También con el bebito Ese es Isis hermano ¿Eh? Una de las tres reinas Del cielo Sabía que no hay Una reina del cielo ¿No? No hay tiempo para hablarle Pero le dejo la curiosidad Son tres reinas ¿Eh? Por eso cuando usted Derriba una Se quedan las otras dos ¿Eh? Pero ella es una de ellas ¿Eh? La que difunde la magia Cada una se encarga De un lugar Para que el gobierno Sea más sólido La esposa de Osiris Para contarle eso Te voy a decir Más o menos así De esta manera La mitología dice Que Osiris Era el marido de Isis ¿Eh? Él Ella tenía relaciones Con él ¿Cierto? Él se muere Y su hermano Le corta Le corta en En varias partes ¿Ok? Y cada una de esas partes La esparce por un lugar La pierna para acá La cabeza para allá Todo lo que hace El asunto es Que Isis Después de llorar Y todo eso Sale a buscar los pedazos Para armar Y reconstruir a su marido Y reconstruye a su marido Pero le faltaba una parte La parte importante ¿Cuál era la parte? La parte reproductora El miembro fálico El varón Ese no lo encontró Entonces tiene que hacer Uno improvisado Para que armar el cuerpo Digamos Se acuerda a lo egipcio Momificación Entonces la leyenda Para armar el cuerpo Le hace un miembro De arcilla De cal De yeso ¿Eh? Y forma eso Y entonces Tiene una relación Con ese cadáver Con ese muerto Y con ese miembro De yeso Y ahí concibe Dar luz un hijo Esto es la misma leyenda Que nos aparece En la escritura Con Semiramis Contamus ¿Eh? ¿Está ahí? ¿Me entendiendo? Condenro ¿Ok? Parece con esos nombres En la Biblia Pero es la leyenda egipcia Transformada Entonces Lo que estamos hablando es De que ¿Dónde estaba el secreto? En hacer El miembro masculino Porque ahí se origina todo El nacimiento de Tamus Que representa a la Virgen Que tiene relaciones Con el hombre Y Nace El hijo ¿Está entendiendo? Es una figura distorsionada De lo que viene a ser En el futuro El nacimiento El cumplimiento De la profecía Que una Virgen Con severidad Dará la luz Y nace Jesús ¿Está entendiendo? Pero esa es la versión Del paganismo Y entonces El miembro ese Se transforma Para honor a eso En las canteras De Heliópolis Se levantan Se levantan Los obeliscos ¿Está ahí? Por eso hoy en día Todas nuestras ciudades En el mundo entero Tienen un obelisco Viene en el centro Que manda el centro Del mundus El centro de poder Y la gran circunferencia Alrededor Y ese miembro Que está ahí Es un simbófálico ¿Eh? En el Vaticano Y En el mundo entero ¿Eh? Entonces cada vez Que se coloca un obelisco Se está diciendo Se está diciendo En otras palabras Dios mira la tierra Acá está el miembro Erecto Badí Así de sucio ¿Eh? Entonces significa Que Dios Que vive en santidad No puede descender En esa ciudad ¿Eh? Porque hay un altar Y hay un miembro Reproductor Entre el cielo Caído Cielo de las tinieblas Y la tierra Legalizando el territorio Está violando la tierra Eso es Violando Ese es el término ¿Se dan cuenta? Por eso la mazonería Y otros ramas más Como la iglesia católica Etcétera Han llenado por todo lado Estas cosas ¿Ok? Entonces hermanos Lo que tenemos que entender es ¿Quién hace todo eso Y manipula Desde aquellos tiempos antiguos La señora de los obeliscos Es ella Isis Y ese trono Por eso le digo Son tronos de influencias mundiales ¿Eh? Y multigeneracionales No un principado o cualquiera Pero hay profecías en la Biblia Suficientes para derribar estas cosas Porque la escritura dice A Jeremías ¿Eh? Le dice al Señor Pero en aquel día Yo sacudiré la capa De la ciudad de Leópolis ¿Eh? Que dice Dios Sacudiré la capa Como el pastor Se sacude las pulgas Así yo voy a sacudir Los monumentos de Leópolis Los obeliscos Es decir Así como se limpia Y se saca las pulgas A un pastor Así Dios moverá la tierra Y hará caer Todo el dominio Y el poder de los obeliscos ¿No? Jeremías Maravilloso Porque en su cautiverio Es llevado a Egipto Y él se para Frente al templo de Isis Y arma un obelisco De piedra Y dice Así será destruido Los actos proféticos El cumplimiento De las cosas Usted no se preocupe Si se cae o se raje El obelisco ese Que está ahí De piedra hermano No, no, no No es eso Estamos hablando De la iniquidad Que se destruye Que se corta Que la multiplicación Que esa fuente es cortada Y ya no multiplica Más nada Y Dios por la sangre Que está santificando la tierra No hablo ahora De la sangre de Cristo Hablo de La sangre de Cristo En los cristianos En los hijos de Dios Limpian y legalizan Los territorios Limpian y legalizan Las calles Legalizan los lugares Los barrios La herencia Las familias Las casas Y abrimos templo a Dios Dios dice Yo no puedo ir En el más al sistema El cosmos está contaminado Pero yo puedo descender En ese lugar En ese punto geográfico Porque tengo un templo viviente No levantado por manos de hombre Sino que yo he formado Yo he pagado Yo puedo descender ahí Y soltar mi gloria Aleluya Usted no es cualquier cosa ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué tremendo hermano! Usted está paraliza las tinieblas ¿No? Porque usted abre el templo ¿Sabe cuando abrimos el templo? Cuando abrimos la boca La gloria de Dios se escapa Y la gente no puede enfrentar eso No puede restir el mago más veloz del mundo El más fuerte tiene que huir Porque lo que sale de usted hermano A usted si es gordito, flaquito Si es bajito, alto Eso no le preocupa al diablo Le preocupa la gloria Chequina Que está dentro de usted La gloria La presencia residual de Dios Y cuando usted abre la boca Sale ¡Wow! ¿No? Neutraliza Y la esterilidad Miren esto apóstoles Pastores Líteres La autoridad de una región La esterilidad de una región La esterilidad del desierto Es aniquilada Y se vuelve verde Reverdece Por la gloria que está en el arca Que somos nosotros Por el templo que somos nosotros Y no hay nada muerto Hasta la vara estaba viva ¿Sí? Puede decir aleluya Gloria a Dios Amén Bueno Hay muchas otras cosas Ella era acompañada Por los Dioscuros ¿No? Son las estrellas del alba Espero Solo una Una más Para darle ahí por detalle Por si acaso En la En la Biblia nos habla De esta diosa también En el libro de Hechos Cuando dice que Pablo Estaba navegando ¿Sí? Y sufrió Un ataque de viento Tempestades Y eso Y la escritura dice O Pablo la relata Porque Pablo también Nos da un entendimiento ¿No es cierto? Y él relata Y dice No dice por casualidad Es como que Diga Hermano yo he sido Y fui a tal lado Y fue una bendición ¿No? Y cómo fue allá Y yo le voy a contar Que fue una bendición La gente recibió la gloria de Dios No nos dio esta palabra Eso es lo importante La importante no es La marca del vehículo Si yo fui en un Fiat Si era un Mercedes Benz O si era un Toyota Pero Pablo cuando está escribiendo Con la inspiración del espíritu Él pone Yo estaba en un Mercedes Benz Es decir Él da la marca ¿Por qué nos da la marca? Porque había un mensaje Si para usted Había un código Él dice Y el barco que yo subí Llevaba por emblema Los de oscuros ¿Qué son los de oscuros? Ahí está Que representan Los dos gemelos Entonces ella sustenta El trono de los gemelos ¿Vio? Los de oscuros Que llevaba emblema El barco Que fue Pablo Que representa La cautividad ¿Eh? Estaba este personaje Este es el dominio ¿Está entendiendo? ¿Se comprende eso? ¿Vio cómo hay cositas Perlitas ahí Que están todas Alineadas en la escritura Y nosotros no la vemos Pero están ahí Y Dios va a ir revelando Una y otra Y otra Y otra vez ¿Amén? Ok Siguiente Siguiente Aleluya Ya Ya Retroceda nomás Entonces Ya terminamos con esa Solo para cerrar Este tema De La anterior Gracias Solo para terminar Con esto Quiero decirle así La aplicación un poco Más práctica Para usted La persecución De este trono Es todo lo que tiene A ver con la magia ¿Eh? Con los poderes La opresión Y todas esas cosas ¿Ok? Ahí está la persecución Específica Contra usted Contra su vida ¿Eh? Por eso la Se manifiesta de muchas maneras En la oscuridad Las fobias Los pánicos Los miedos La experiencia Trascesorial La experiencia del alma No del espíritu Sino del alma Videncia ¿Eh? Audición Olfato Sueños ¿Está ahí? Una de las formas También La demonización De los sueños En la noche La persecución Ahí Tormentos hermanos ¿Eh? Hay gente que tiene A veces viene Pastor ore Por mi Esto Lo otro Bla Acá Gente Sueño que tengo Relaciones sexuales Con mi hijo Y he orado al señor Pedido perdón ¿Me entienden Lo que estoy hablando? Son tormentos hermano No es Es que el iris Los espíritus Se mueven En las dimensiones De los sueños Toman la forma De determinada Cosa para tormentar Para torturar ¿Yo? ¿Está entendiendo? Por eso hay personas Que ya nacieron Bajo esa influencia Y se mueven mucho En la magia Se desarrollan Esto y lo otro Y no saben Por qué tienen Esa atracción Hacia la oscuridad Hacia las tinieblas Está ahí ¿Estamos acá? ¿Ok? Bien Si usted entendió esto Vamos a pasar Al siguiente trono ¿Cuántos están aprendiendo Algo nuevo? Algo nuevo del espíritu ¿Amén? Algo que no es información Es impartición Es activación Tu espíritu se va abriendo Y yo creo que Hay un montón acá Yo veo gente con hacha Está escuchando Y está bajando el hacha ¿Amén? A tantos paradigmas Y cosas que hay Que nos están atacando ¿Amén? Gloria al señor Siguiente entonces Mueva su mano Diga aleluya Gloria a Dios Aleluya Leo Este Leo Tiene que ver con el sol Con Horus Tiene que ver con la tribu De Simeón ¿Amén? Este es el Uno de la noche El otro es el día Uno es la oscuridad El otro es la luz Usted sabe que no toda luz Es buena ¿Verdad? Primero Satanás se disfraza Como ángel de luz ¿Amén? Así que no todo ángel de luz Es bueno Usted tiene que saber Si él es por usted O es contra usted ¿Eh? ¿Y cómo saber Si el ángel es por usted O es contra usted? Bueno Los profetas Tenían una forma Intentaban adorarlo Si recibe la adoración Ah Tú eres contra nosotros Porque el único digno De recibir adoración Es al Señor Una manera Segundo Cualquier ángel Que viene de Dios ¿No? Que es la forma correcta Él te va a dar Testimonio de Jesús Te va a enseñar de Jesús Te va a hablar de Jesús Y te va a llevar A buscar a Jesús ¿Me entiendes o no? Esa es una forma así Pero hay luz equivocada La luz de Horus Es una luz equivocada No toda sabiduría Diga No toda sabiduría Es de Dios Hay sabiduría terrenal Hay sabiduría caída Hay sabiduría de pecado Hay sabiduría de muerte ¿Eh? Entonces usted Tiene que recibir El espíritu de sabiduría Pero que viene Del Señor Y mira esto Cómo las imparticiones Son importantes Porque Salomón Había sido destinado Creado por Dios A vivir con sabiduría Entonces el recibió Una sabiduría revelada de Dios Y escribió Y inspiró la escritura Y nos deja enseñanza Tremenda Maravillosa Pero termina La sabiduría caída Esotérica y abólica Levantando altares A la diosa Isis Levantando altares A las diosas egipcias ¿Eh? En el medio de la prostitución De la emundicia Del pecado Y escribiendo un montón De libros esotéricos Que andan ahí por la vuelta Apócrifos No inspirados Que son sabiduría De un Salomón caído ¿Está ahí? Ok Este trono Se mueve con la iluminación Con la sabiduría ¿Entienden? Pero caída Diabólica Que te aparta de Dios Por eso Cuando hablo de iluminación No hablo de iluminatis Hablo de nuevo De la masonería De la filosofía De bla, 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 bla Religiones Que tienen hoy en día Usted tiene que reconocer Que dentro de nuestros adversarios Naturales Hay gente inteligente Que ha sembrado doctrina Y conocimiento Y tiene a millones ¿Eh? La mayoría de la humanidad Debajo de sus enseñanzas Debajo de su hogar Eso no se hace De cualquier manera, hermano Necesita una sabiduría de arriba Para engañar ¿Está ahí? Ok El sol Uno de sus nombres Or Egipcio Apolo En Grecia Horus Latino El elevado El distante El señor del cielo Y las estrellas A mí me gusta El nombre griego Para enseñar Con el nombre de Con el nombre de Apolo Creo que es un nombre más conocido En nuestra cultura ¿Verdad? El dios Apolos Porque nos refleja un poco Por lo menos la imagen De lo que es Yo quiero decirle Que cada esa gráfica Que está ahí Cada cosa tiene un propósito Tiene un sentido Ahí, hermanos Esto está diseñado Para impartir a tu espíritu Aunque no leas lo que dice ¿No? Por eso cada color Cada cosa Tiene un significado Ahí Hay cosas que están siendo Transmitidas a tu espíritu ¿Estás ahí? Este 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 es el dios de la luz El sol La verdad La profecía El oráculo El tiro al arco La medicina La curación La música El arte Los jóvenes Homosexuales El deporte Etcétera Quiero decirte algo No toda profecía Es de Dios Ahí Lo que llamamos profecía Es lo que viene Por el Espíritu Santo Ninguna profecía Nace en el alma Ni en el deseo De la buena voluntad De un hombre Tú no puedes decir Este hermano No necesitas tal cosa Que bueno Voy a darle una profecía Y generar Yo hasta el día de hoy Nunca lo he hecho Y hasta ahora Tengo temor A mí no me gusta decir Vamos a hacer una escuela Profético Hermano Va y profetiza a tu hermano Usted No sabe que hacer Entonces le tiene que decir algo Eres lindo Pero para que el hermano No sea mal pensado Entonces usted va y le dice Dios está contigo Y le empieza a profetizar algo Porque si no Usted es menos espiritual Que él ¿No? Entonces usted No está profetizando Usted está pitonizando Usted está operando Bajo el espíritu De Apolo Que es el espíritu Que Alimenta La adivinación El oráculo Las silvinas Diga Tengo Voy a tener cuidado ¿Eh? Con qué arma voy a usar Con qué arma voy a pelear Me acuerdo un día Uno de esos días Que pasé vergüenza Mi hija Mi hija era chiquita Tenía unos seis añitos Y viene Estamos en un congreso Así Mucha gente Todos ahí mirando Y de pronto Viene un profeta Sé que es profeta Doy testimonio Y le mira y dice Dios el espíritu Dios va a venir Sobre ti Y vas a profetizarle A una mujer Aquí ahora Levántate y anda Y ella obedeció Y se levantó Y salió Y caminó Y caminó Y oró Y oró Y oró Y viene y se sentó Y yo digo Y lo dejó quemado El predicador Lo dejó quemado Y yo le hubiera puesto A la mano y orado Pero le hubiera orado Pero es que usted Aprende a ser estricto Entonces A un profeta Nunca había un profeta Sin profecía Bueno acá usted ve uno Que a veces no tengo La profecía ¿Está entendiendo? Pero aprendí Que le tengo que decir ¿No? Al hermano Hermano no tengo Una profecía para ti ahora Tengo la escritura Pero no tengo Una profecía No tengo una palabra Porque si no me vino Del espíritu Yo no voy a Ponerme de acuerdo Con Apolo Para darle algo lindo ¿Eh? Porque se supone Que no estamos hablando A niños Yo no puedo decirte Hermano Dios está contigo Así dice el Señor Te acompañaré Estaré contigo Te bendeciré Estaré grande Hermano Guardes esa profecía Yo ya leí la escritura La profecía de Dios Te habla del antes Y te habla de lo que No vino todavía Y que vendrá sobre ti Aleluya De lo que no es ¿Estamos ahí? Lo otro Es mera emoción Que nos hace bien Bálsamo para el alma No, no hermano Acá la cosa es Revivirlo del espíritu de Dios ¿Amén? Lo que es puro de Dios Entonces Estas mujeres Las servidoras de Apolos A lo largo de toda Grecia Lo que ellas hacían Era Fumarse algo Inhalaban algo Y a medida que inhalaban eso Venía la gente Y les profetizaban Estaba Había un altar de adoración Un tripoide Estaba encima De una brecha De la tierra Donde salía gas Porque salían residuos De gases tóxicos Del volcán Solo que ese es un gas Alucinógeno Y eso Meclado con algunas hierbas Que se comían antes Se sentaba ahí La pitoniza Y venía gente De toda la tierra Grandes caravanas A escuchar la silvina Una de estas Aprendiz de ella Disípula de ella Viene a ser Lo que aparece en la Biblia Como la bruja de Andor Que el rey Saúl La va a consultar Para hacer mover Como medium Para hacer bajar Y subir los espíritus De los muertos Supuestamente Y para darle profecías O sea que Israel Estaba plagado de eso Porque Israel El pueblo elegido por Dios No terminó siendo otra cosa Por lo menos Hasta que Cristo viene No terminó siendo otra cosa Que un basurero Donde la inmundicia De todas las naciones Caían ahí Perdónenme Pero ese es el Israel Sin Cristo ¿No? Y con un destino Maravilloso Invidiable Deseable ¿Ya? ¿Ok? Así es la figura De la iglesia La iglesia Sin el espíritu de Jesús Sin el espíritu De Jesucristo Se transforma En un basurero Que solo tiene cultura Solo tiene religión Solo tiene formalismo Pero si no está Jesús ¿Qué es? No, que es un buen hombre Me enseñó cosas buenas Hermano Puede decir aleluya Pero diga Gracias a Dios Que estoy en un lugar correcto Que está en un lugar correcto Hermano Amén Con las diferencias Teológicas que pueden haber En tantos ministerios Pero hemos recibido La revelación De Jesucristo Nos predican a Cristo Y Cristo se vuelve el centro Amén Entonces Esta gente Que servía a eso Y que está lleno De la Biblia Hermano De eso Pablo confrontó Todos Anduvieron por ahí Esa gente Tenía el espíritu De adivinación Entonces De este espíritu Ok Es el espíritu Que controla Los tarotistas Los oráculos La adivinación Los juegos olímpicos También son hechos En Apolos El nombre En hebreo En el año 215 Antecristo Se formó Los ludipulinares O los juegos Los juegos Apolíneos Esto se transforma En las olimpiadas Una cosa Importante Hermano Porque el origen De las olimpiadas Ahora se lo voy a explicar Así La patrona La que sustentaba La que gobernaba Era Atenea Pero el honor Y la adoración Las llevaba Apolos ¿Está ahí? Ok Ahora ¿Por qué se hizo Los juegos olímpicos? Se lo voy a explicar De una forma bien simple Había plagas De enfermedades Y la forma de hacer Es decir Si nosotros celebramos Esta En adoración a Apolos Apolos va a traer La curación A la tierra Porque Apolos Es el dios de la enfermedad Y de las plagas Entonces los juegos olímpicos Cada cuatro años Se celebraba Para adorar Y levantar Altares A Apolos Para que hubiera paz Sanidad en la tierra Porque Apolos El dios Apolos Viene a transformarse Lo que nos dice En la Biblia En Apolos El destructor El dios de la plaga Y de las enfermedades Por lo tanto Uno de los grandes problemas De aquí No es solamente El tema de la adivinación Sino el tema De las enfermedades Los hipocondríacos Sano de esto Enfermo de lo otro Sano de dos Enfermo de tres Y cuando usted ve La bolsita de una pastilla Se transformó En veinte pastillas Al mes Está ahí Y va dejando Puede hacer lo que sea Pero está bajo Un asignamiento De enfermedad Bajo una cárcel De enfermedad Es secuencial Y que está ahí Todo eso Es lo que provoca Apolos en la gente No lo mete Por el lado del alma Lo mete por parte Del cuerpo Del físico Ok Hay muchas Muchas cosas más Mucho, mucho, mucho más Vamos a seguir Seguir porque no Esto es algo interesante Y vamos a terminar El último ya Solo Para mencionarles Apolos Se manifiesta Aparte Es el Dios Que ha encargado El trono encargado De todo el homosexualismo Veo que vimos Antes el lesbianismo Nosotros decimos Pecado, fornicación Y metemos todo En una bolsa No es lo mismo Todo Acá está El padre De los homosexuales Y etc, etc, etc Los jóvenes Eran presentados Para él Otra cosa Importante Destacar Es que Se lo presenta En un carro Y cuando se lo presenta En un carro Tirado por cuatro caballos Se suponía Que el sol Se subía en un carruaje Y daba la vuelta En la tierra Y aparecía el otro día Al salir al sol Y así cada día Cuando habla de carros Uno de ellos Cuatro caballos Que tienen nombres En griego Se llaman Flejonte Aetón, Piros y Ed Significa el ardiente El que resplandece El niño Y el amanecer Como ve Cada uno de esos caballos Son principados No solo exactamente Principados Pero no le voy a hablar Lo que son los caballos En el mundo espiritual Hoy Pero el asunto Que son agentes De maldad Que traen Que traen Revelación En el mundo De las tiniebles O sea Que ahí se origina Todas las corrientes Religiosas José Smith Estuvo un día Y vio un ángel Ahí vino No sé cuál de ellos Capaz que era el Frejonte Piros Eos Uno de ellos Se le apareció Y lo iluminó ¿Están entendiendo? Cuando usted habla de Buda Dice que Buda Es un iluminado ¿Qué iluminación recibió? La de las tinieblas Porque hay luces Que son oscuras Porque la Biblia dice Que estaba atormentado Aquí estoy atormentado En tinieblas En esta llama O sea Que la llama era oscura Porque Las flamas De fuego de Dios Son puras Pero el fuego Se conoce la pureza De acuerdo al color El fuego puro Es azul No es amarillo Y el fuego contaminado Se vuelve ennegrecido Pero el fuego puro De Dios Es transparente Es el más puro El blanco Que no hay en la tierra Porque aquí no hay Algo puro Para consumir Todo es creación Pero el es el consumador De Dios ¿No? ¿Puede decir aleluya? Wow Párese Levante sus manos Y vuelve a sentarse Como soldado Así Aleluya Gloria a Dios Dile un aplauso Al Señor Bendito el nombre de Jesús Una más Y Una más y cerramos Si no lo alcanzamos En la tarde hermano Usted después va a querer Y no va a haber Vamos a dejar algunos cortados Tómese asiento Como soldado Aleluya Usted ya fue a la eternidad Recibió la gloria La gracia El espíritu de Dios El refrigerio Se tiró en el río de Dios Se bañó Vino sumergido Está ahí Amén Amén Aleluya Yo sé que es intenso Pero es ahora o ahora Ok Siguiente Diga gloria a Dios Dígale algo A su hermano alado Háblele algo Dígale algo Como se enfrío el té ¿Me lo pasaron? ¿Y el anterior? Vaya Ok Tenemos alumnos despiertos Ya lo descubrí Los alumnos están despiertos Los presentadores están durmiendo ¿Puedes decir aleluya? Ok El trono de Virgo Domina entre el 22 de agosto Al 22 de septiembre La palabra El trono de Virgo Corresponde al trono de mercurio Ok Siguiente Solo para que veamos la constelación Virgo viene de la palabra virgen ¿No? Simple Siguiente 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 Ya ¿Cuántos saben que la Virgen de María Está a la diestra de Dios? Está en el cielo Ah Menos mal que usted se está volviendo Despierto Primero porque no está a la diestra de Dios Toda la iglesia está a la diestra de Dios Segundo que la Virgen ya no es más virgen Dio a luz unos cuantos niños Que bonito Cumplió su propósito Pero no era solo ser virgen Era ser mamá de varios Men Gloria al nombre del Señor Así es la iglesia La iglesia tiene que ser como virgen Pero tiene que ser como mamá Tiene que ser como virgen Porque no se contamina con la basura del mundo Pero tiene que ser como mamá Porque no está estéril Está dando a luz Puede decir aleluya Un aplauso para usted Un aplauso para usted Gloria a Dios Bien Virgo corresponde al trono Ese sería el nombre más adecuado Mercurio Viene de la palabra mercurios Latín Y merx Mercancía En otras palabras tiene que ver con Productos químicos Y tiene que ver con Negocio Con comercio Lo que quiero decirte es Que debajo del dominio de esto Hay dos esferas Que son las macroesferas De dominio de este trono Ok Así como Satanás O el diablo que llamamos nosotros Tiene dos grandes funciones Que son las contrataciones Y la adoración Así este tiene Todo lo que es la manipulación De productos químicos O naturales Cierto Que tiene que ver con la medicina Con la farmacia Los fármacos Etcétera Y la otra área El área financiera Económica Dinero Negocios Ok Veamos los detalles Se presenta con muchos nombres Por ejemplo En el comercio Se hace llamar Con el nombre de Hermes Hay algunos Patan Algunos países Así digo Hay algunos patanes Pero no quería decir eso Hay algunos países Que tienen catálogos Como el de Avon ¿Cuánto conocen el catálogo de Avon? Que hay un catálogo también comercial Así que se llama Hermes Hermes significa mercurio Es este trono Y ahí vende muchos productos Y la gente compra Ese es un catálogo Que vende de todo Que producto Como el catálogo Avon Usted sabe que todo lo que tiene éxito Tiene un propósito Entonces todas las marcas Por ejemplo Aries Tú vas a ver la marca Doge Tú vas a ver el trono de Aries Parado al frente El carnero El macho cabrío Está allí Dominando ¿Eh? Tú vas a ver marcas Que tienen los anillos Todo Todo Lo grande Lo importante Nike La diosa de la velocidad ¿Eh? Entonces hay muchas Todo tiene un propósito Y un destino detrás Por eso estamos recibiendo En estos días Diseño de Dios Para ponerle propósito Y sentido a las cosas ¿Amén? Porque también recibimos Diseño de Dios Para contrarrestar esto Llamas de fuego El loco por ejemplo Tiene el aceite Significa el aceite verde De la unción Que se manifiesta Y hace encender la llama Pero ese aceite No se origina Sino que hay un cuerno Que lo derrama Ese cuerno de la unción El santo También representa Los tres emblemas sagrados El padre El hijo Y el espíritu Y por ahí va Todo tiene un significado Si tú vas a ver La tapa de ese libro Tiene un significado De por qué está allí Está el río de Dios Que viene sobre la tierra Y limpia la tierra De la influencia zodiacal El libro de dimensión Es el ángel pasando Y el espíritu de Apocalipsis Que está escrito En hebreo allí Y abre la dimensión Es el código de Dios Para cesar la dimensión Y vienen los ángeles de Dios Y traen los rollos Y usted pensó Que era un dibujito De alguien para entretenerlo ¿Vio? Todo tiene un propósito En el espíritu Ahí está Y usted Lo que usted Tal vez algunos no saben Es que estos diseños Aunque tiene una dirección Estos diseños Fueron creados en esta casa El diseñador está aquí ¿No? Esa es una bendición Hermanos ¿No? Es la unción de Dios Que se está soltando ¿Ven? ¿Puedo decir aleluya? Ok Pero las cosas paganas Todos tienen un símbolo Todos tienen un emblema Todos tienen significado ¿Cierto? Y ese catálogo De los catálogos Usted ve que el catálogo Más exitoso de las naciones Es Eibon ¿Eh? ¿Cuántos han usado Productos de Eibon ahí? ¿Verdad? Desodorantes Cremas Lencería Bueno Usted se ha puesto Una lencería de iniquidad Se ha puesto Una crema de iniquidad Se ha puesto Un desodorante de iniquidad Y con lleno de iniquidad Vino a adorar al Señor Porque la palabra Eibon Significa iniquidad ¿No? Otros viven comprando Mercadería A Hermes Y así va hermanos Otros vienen sentados En el trono de En el trono de Aries En un Doge Y todavía mira Los demás hermanos Y dicen Ay yo soy más espiritual Yo me apropiado Hablando de Doge Así usted va viendo Todas las cosas ¿No? Todo tiene Pero no se preocupe Que todo es creado Por Dios Así que no importa Se santifica Y tome dominio Y gobierno Amén Que el diablo Pague la ingeniería Y después te la disfruta Para el reino No lo voy a traumar Por si acaso ¿Eh? Sea libre en Cristo Diga soy libre en Cristo Ok Lo llamo lo espiritual Es el dios del comercio Ah Una de las funciones La figurita de Hermes La figurita de Mercurio Es ese dios Que aparece con unas alas En los pies Y que vuela Y alitas Un casco con alitas Es el dios del comercio Es el dios Siempre están los bancos ahí Y es como el mensajero De los dioses Es decir Cada vez que un dios Quiere mandar algo a la tierra Supuestamente Llamaban a A Mercurio ¿Verdad? Y Mercurio lo traía a la tierra Podía bajar al Hades Al inframundo Ese tiene libre acceso A todos los lugares Todas las dimensiones ¿Eh? De los tronos Es el que se mueve Por todos los lados ¿Eh? Ese Es La figura De Mercurio Así que es el mensajero Es el encargado De entregar estas cosas Lleva las armas Las armas de los humanos Al otro mundo Es decir Es el encargado De mover los ángeles De la muerte ¿Eh? Y también levantar El espíritu de la gente ¿Está ahí? ¿Ok? En esto hablando En el paganismo ¿No? Usted sabe que cuando usted muere Alguien viene por usted ¿Cuántos dicen? Aleluya Los ángeles de Dios Los recogen y los llevan Al seno de Dios Usted no sabe para donde ir ¿Eh? ¿Cómo voy? ¿Cómo llego? Ustedes los ángeles de Dios Los recogen y los llevan Lo dice la escritura ¿Eh? Y vinieron los ángeles de Dios Y los llevaron al seno de Abraham Ahora usted ya no va a ir Al seno de Abraham El día que usted parta Ahora usted va directo Al paraíso Aleluya Pero los ángeles de Dios Vienen por usted Bueno en las tinieblas También alguien viene por ellos Porque si no esa alma Quedaría dando vuelta por ahí ¿Eh? Y va directamente al juicio Y el que lo viene a buscar Son los demonios Que están a cargo De Mercurio ¿Ya? Haciéndolo claro Simple y rápido Eh Su fiesta el 15 de mayo Bueno hasta temo las fechas Porque después usted va a tener el libro Himnos Sus servidores son tres importantes Himnos Nix Y Morfeo Himnos significa El sueño Para que anote con H Himnos Significa el sueño Nix Significa La noche Y Morfeo Es el Dios que le da la forma A los sueños Entonces lo que usted no entiende Cuando hablamos de mensajero Es que usted tiene que salir De lo natural Y entrar a lo sobrenatural Acuérdese que hay Todas dimensiones Todas dimensiones Usted es una dimensión El mundo espiritual Son dimensiones Portales para acá Portales para allá Por eso hablamos de pozos El primer día Ahora Como usted es una dimensión Usted cuando Cierra los ojos Usted apaga lo natural Y se abre lo espiritual ¿No? Usted siempre está existiendo Solo que ahora La razón Lo desconecta de lo espiritual El entendimiento Pero cuando esa maquinaria Se apaga ¿No? Que se apaga el entendimiento De la razón Porque el resto del cuerpo Sigue funcionando Se le cierra Es cuando se le abre El mundo espiritual Y usted tiene Una dimensión Que se llama sueños Que conecta Toda la tierra En este minuto Tenemos Ahora ya subió Así que son Tres mil quinientos Millones de personas Aproximadamente Que están en esa dimensión Porque para ellos Es noche ¿No? Y en eso ahí Las personas muy entendidas Ya han aprendido esto Con los ángeles Como es una dimensión Tiene puertas Y como tiene puertas Se puede entrar a ellas Conectado A través de los sueños Por eso Daniel Que se movía en ese nivel Cuando tenía Encontrado determinadas respuestas Dormía ¿No? Era más fácil Era más fácil Porque al dormir Como él estaba conectado Con la fuente verdadera Los ángeles Era más fácil Para que se presentaran Y le administraran La revelación Y le mostraran Todo el sueño A Dios Porque es el lenguaje Del espíritu El que no ve Los ojos naturales La mayor evidencia No es la que vemos Con la carne Es la que vemos Con la afuera Porque esto no es perfecto El ojo natural No es perfecto Es una ayuda Lo mayor Es lo eterno Que está dentro Entonces dice que De pronto Estaba Adán Y ahora No veo nada No veo nada Se cerró el mundo espiritual Por el pecado Y abrió los ojos Pero hasta entonces Andaba así Llegaba para aquí Para allá Hacía todo Pero los ojos Estaban cerrados Porque le andaba En lo perfecto Veía por espíritu Entonces veía Ambos mundos Pero de pronto Se asustó ¿Qué me pasó? Se me abrieron los ojos Y ahora veo lo natural Y no puedo ver lo otro Wow ¿No? ¿Está ahí? ¿Están entendiendo? Entonces en el sueño Se abre esa dimensión Ahora ¿Quiénes son los atacantes Del otro bando? Himnos Que significa el sueño Nix La noche La oscuridad Y morfeo Lo que le da la forma Estos son tres poderes Que operan Y tú me dices ¿Y qué va a eso? Primero va en tu vida personal Y segundo va en la iglesia Porque estos son los poderes Encargados Uno de traer el sueño Que es la somnolencia Y yo no hablo de lo físico Hablo de la somnolencia En la iglesia Que duerme los avivamientos Que duerme la pasión Que duerme el primer amor Que duerme todos los sentidos Espirituales de la iglesia Y la iglesia se desconecta ¿No? ¿Está ahí? Lo apaga Cuando la iglesia duerme Llega Nix La noche La oscuridad La iglesia que no está despierta Es una iglesia que no tiene luz No tiene revelación Y por lo tanto Está en la oscuridad Está en tinieblas Aunque es salva Aunque es salva Pero no hay revelación Y entonces viene Morfeo Es el que le da la forma A los sueños Y le comienza a mostrar cosas Pero extrañas Que no son del diseño de Dios Y el hombre sigue gobernando Todo sigue funcionando Pero no hay espíritu de vida ¿No? Morfeo es el que le hace Esas pesadillas Que le muestra cosas De aquí y de allá Eso opera En los mundos De los sueños Por eso la panamolencia El sueño viene en el medio De la oscuridad ¿Eh? Pero hay vírgenes O sea que no se contaminaron Que tienen la lámpara encendida Llena de óleo O sea que en el medio de la noche No estaba durmiendo Estaba vigilando Es una profecía para usted Usted cuando duerme Usted no va a dormir más Usted se va a conectar Ahora me estoy despertando El espíritu Porque hay suficiente aceite En esta lámpara Para que toda la noche Reciba la iluminación de Dios Mire que tremendo esto hermano Yo como nos da vuelta Todo lo que sabemos Nos cambia los conceptos Tú vas a descubrir Que nunca vas a morir Por ejemplo Vamos a verlo hoy ¿Eh? Nada más que eres conectado De una dimensión a la otra ¿Y sabes qué? Los que mueren son los mundanos Pero déjame decirte esto Los mundanos tampoco Nunca van a morir Es que ellos nunca vivieron Porque el que no crece Está condenado Y los muertos Dice fueron presentados No fueron presentados vivos Sino que están hablando De muertos Porque nunca tuvieron la vida Porque para tener la vida Tienes que tener a Cristo Ellos pasaron y existieron Pero nunca vivieron Yo creo que la Biblia Tiene su lenguaje Para mostrarnos Todas las cosas ¿Eh? Y Dios nos va revelando Amén Gloria a Dios Entonces Morfeo Ya hablamos de lo que son ¿Verdad? Hablamos de eso Vamos a seguir Porque allí ya cerramos Hay mucho El resto tú puedes ampliar Con el libro Y alguna otra administración Por ahí Bien Solo esto Dejo dos cosas Una Se marcaba los caminos Con Hermes Con las ermitas ¿Eh? Las ermitas eran mojones Se ponía un mojoncito En un determinado lugar En el camino ¿Eh? Y ahí Se ponía Una figura de Hermes ¿Verdad? Bien desagradable Y eso marcaba Aquel camino Porque Mercurio es el protector De los ladrones Lo voy a decir así Es el protector De los estofadores De los juegos De azar De todo el engaño Y la estafa Ese Esos adoraban Esos ladrones También hay un Dios Para los ladrones ¿Sabían o no? Y no es el diablo Es Mercurio El protector De los ladrones Estafadores Corruptos Etcétera ¿Eh? Entonces ¿Cómo se hacía? Se marcaba los caminos Porque protegía a la gente Ok Ese es el Dios De los casinos Es el Dios De la mafia Es el Dios De los políticos Corruptos Para salvar Dos o tres Que son Santos ¿Eh? Es el Dios De las corrupciones Del dinero Del negocio Fradulento De la estafa ¿Eh? Dentro de eso Se encuentran Millones de cristianos Que son Dan el diezmo Dan la ofrenda Quieren ser buena gente Pero son corruptos En las finanzas ¿Eh? Son ladrones Adentro de la iglesia Esos ladrones Empezando Empezando de ministros Y pueblo Y todos juntos Son servidores De mercurio ¿No? Aunque nos hablen De mamón Pero mamón A mi no me preocupa Porque mamón Contra las finanzas Solo en la iglesia Pero yo no quiero Las finanzas de la iglesia Así que él no tiene Poder en mi No me interesa No es mi rival No compite En quien yo compito Es con mercurio Porque mercurio Tiene el botín De la riqueza En el mundo Y es ahí Donde yo fui llamado A poseer Por herencia De las tierras De las naciones ¿Eh? Y mamón Solo opera En el pecado Pero como no estamos En pecado Porque estamos En Cristo Jesús Y hacemos las cosas Correctamente Como él nos mandó Y nos enseñó Y nos ordenó Entonces yo mamón El único mamón Que yo conozco Es el de portugués Mamón es mango Y me lo tomo En el jugo Es el único Que me preocupo Que no venga alegre Que sea mango feliz El otro no me preocupa ¿No? Pero si me preocupa Mercurio Porque estamos Para enseñar a la iglesia Hermano Porque si usted Va a ser como un niñito Que le tengo Toda la vida a bebé Le voy a decir ¿Sabes qué? Te voy a dejar en ayuno Te voy a quitar el chupete Para que llores ¿Eh? Nada de bebés Ya la iglesia Tiene que salir De traco Hermano No vamos a decir Toda la vida Lo que es pecado Lo que no es pecado Olvídese Ya aburrimos de eso Ya conoció al Señor Ya maduró Si no lo voy a entregar Al diablo Para ver si lo educa Mejor que yo O que soy mal educador ¿Eh? Si de verdad Estamos para poseer Lo que está allá afuera Y allá afuera Está controlado Por los tronos de maldad Y Mercurio Conecta todas las finanzas Los sistemas financieros La bolsa de valores ¿Eh? Nueva York Suecia El mundo entero Está ahí Los centros de poder Y ahí es donde Tenemos que poseer Porque Dios nunca le dijo Ningún apóstol Ningún profeta Ningún juez Ningún patriarca De la antigua Le dijo Ve y posee las riquezas Y la herencia De las iglesias Y sacale la plata A mí me da vergüenza Yo se los digo Y ahí Yo se los digo A todos los que nos están viendo ¿Saben por qué me siento Vergonzoso? Porque creo que soy parte De este mover profético Apostólico apostólico Y me da vergüenza Porque los tradicionales Robaban a la gente Y agarraban a las ovejas Y le trasquilaban 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 Sacaban toda la lana Pero ahora Los apostólicos proféticos Ya nos pasamos la medida Ya le sacamos la pierna Porque la abeja Con tres piernas Camina igual ¿No? No nos damos cuenta Que mientras glorificamos Al Señor Y hablamos de esto Y de lo otro Algunos El Señor les dirá Muy bien lindo Gracias por todo Lo que me ayudaste Lo que predicaste Anunciaste esto Y lo otro Pero nunca te conocí ¡Ándate! ¿Eh? Porque lo hicieron Por el Dios Mercurio Soltaron a Mamón Y lo agarró Mercurio Dios bendiga A los predicadores Correcto A la iglesia Y que Dios sustente A todos sus ministros Sus siervos En toda la tierra Con abundancia Con bendición Porque es bíblico Y Dios quiere hacerlo Solamente te digo Para que te cuides Porque si tú quieres Ambicionar algo Si tú quieres ser un conquistador Tú tienes que mirar el mundo Y poseer allá Competir allá afuera Allá afuera Y derribar estos tronos De maldad Estos poderes Que te han asignado Y ponerte en el lugar Porque sabes que Puede llamarse como se llame Pero cuando tú te paras En la santidad de Dios En el temor de Dios Cuando tú no buscas Algo para ti Dios te prospera Dios abre los canales Los conductos del cielo Y te hace fuerte Y tus enemigos Perecen Y tienen hambre Tienen sed Tienen Desean lo que es tuyo Pero no lo pueden tocar Porque saben Que has sido marcado Por Dios ¡Aleluya! No vendrá el saltón No vendrá la arruga No vendrá este No vendrá himno No vendrá morfeo No vendrá el cauceo No vendrá ninguno De los servidores de Mercurio No pueden tocar tu cosecha No pueden tocar su semilla ¡Aleluya! Porque eres varón Eres mujer de pacto No compites con la iglesia Tienes que competir con el mundo El mundo Porque ahí está la herencia Que Dios quiere La Biblia a mí no me dice Que los hermanos Trabajaran para mí Yo no quiero que los hermanos Trabajen para mí Tengo varias empresas Solo tengo uno Pero ya la hemos cambiado Ya no quiero que trabaje más Para mí Está transformado en mi socio Para que gane comisión Está aquí ¿No? El único Pero nunca Como personas cristianas Porque no quiero que ningún hermano Me sirva ¿No? Yo quiero que los mundanos No sirvan Yo no hago negocio con hermanos Ya lo saben No tengo negocio con hermanos Todos mis negocios Son como los mundanos Porque quiero poseer La riqueza que está en ellos Transferirla para el reino de Dios Para que nos paguen la cruzada Para que nos paguen Esos miles de libros Que entregamos gratis Para que nos paguen Los lugares donde vamos Todo eso Tenemos que traer la riqueza De las tinieblas A la luz A la casa de Dios Para levantar edificios Levantar equipos tecnológicos Como los que estamos usando aquí Para que usted pueda grabar En excelencia Que la palabra corra Que el río de Dios corre Que levantemos universidades Centros educativos De verdad Para competir Con la charlatalería De los cristianos Establecer lo correcto De Dios Para dar a gente Hermano Para dar a gente Que nunca va a predicar De finanza Pero está haciendo Una obra callado Con misionera Pionera Que no entiende de finanza Pero entiende de Cristo Ha dado un testimonio Haciendo una obra evangelística No entiende nada De lo apostólico Pero está haciendo lo correcto A esa gente también Hay que apoyarle Y eso va a ser Cuando millones de cristianos Hasta los que nos conocen Que nunca nos saludarán Nunca nos darán una ofrenda Pero que reciban Un entendimiento de Dios Para salir de la esclavitud De este dominio Que ha reducido la iglesia A un montón de escombros A un lugar chiquitito Hay algunos que se vienen Como reyes Tengo tanto Miles Instituciones enormes Y se creen Que son ricos Y cuando yo lo miro Yo digo Tú eres rico ¿Dónde? Eres rico entre los cristianos Pero eres un perdedor En el mundo de las finanzas Y en el testimonio del cielo Habría que ponerle la tabla Para medir La plomada Y el nivel de Dios ¿Eh? Porque solo eres próspero De verdad De verdad De verdad Si transmitiste tu prosperidad A otros Voy a parar Porque casi voy a predicar Me voy a enojar Otra cosa Que mueve esto Tiene que ver Tiene que ver con toda la mercadería La droga Las pócimas Y las farmacias Hoy en día La droga Ya no es ilegal Sale a través de fármacos Están por todo lado ¿Eh? La medicina Está ahí A la orden Y al alcance De cualquiera Todo es controlado Por ahí Pero la medicina Caída La medicina De la brujería No digo Mire esto Yo no estoy diciendo Que usted no tome Ningún medicamento No, no Lejos de mí Estoy de hacerlo Porque el buen Samaritano Curó y vendó Las heridas No hizo un milagro Entonces hay heridas Que deben ser curadas Y tratadas Pero si le estoy diciendo Que hay determinadas Pócimas y droga Que lo tienen toda la vida No para sanarlo No para mejorarlo Sino para tenerlo En cautividad Aborrezcalas Mire hermanos Si Dios no lo puede sanar Ya hizo lo que tenía que hacer Entonces ¿Eh? Perdóneme Porque un día Seré anciano Tal vez Si alguno ¿No? De aquí hasta allá Me falta mucho todavía Pero es la realidad Hermanos ¿Se da cuenta? Entonces hay cosas Que lo entontece Que le libran el entendimiento Y no lo dejan pensar Usted ve La gente Está como un zombi ahí De tanta medicina Hermanos Tal vez Al que uno hay aquí No se preocupe No me estoy riendo de usted Lo que estoy diciendo Es que hoy usted va a ser libre En el nombre de Jesús De toda esa influencia Farmacológica ¿Eh? Los traficantes Del mundo entero Trabajan para él Tráfico de armas De dinero De mujeres De todo Porque es el Dios Que produce todas las mercaderías Por eso la Biblia Cuando está hablando De Babilonia Que es la conjunción De un sistema caído No una mujer Ni un trono Sino un sistema entero Que está la figura Dentro del desglose Del capítulo Está cada uno De los tronos Le dice tú Que traficaste Con esto Con lo otro Con oro Con piedra preciosa Con todas las mercaderías Con pócima Con fármaco Le dice todo allí Y por último Con el alma De los hombres ¿Está ahí? ¿Puede decir aleluya? Ok Siguiente entonces Y con eso cerramos Y ya está Hay mucho Ya Siguiente Ya Ok Puedes apagar la presentación Solo voy a decir La última palabra De allí Y no quiero ver nada Porque si no La sigo predicando El otro va a tener que ir Por el Espíritu Gloria al nombre de Jesús Hermes Hermenéutica Es el padre De la hermenéutica Hermenéutica Es lo hermético Es la ciencia Que investiga Y estudia Todo lo que está Oculto Y revela El misterio ¿No? Eso es hermenéutica Que es lo contrario A la revelación Y a la inspiración De Dios Todo Usted mira Hoy en día Nuestra lucha Con algunos segmentos De la denominación Aunque vengamos De la denominación ¿Por qué la gente No puede entrar En lo nuevo de Dios? El vino nuevo No le cae Y no le cae Y no le cae Porque son ataduras De hermes Porque honramos Y respetamos Dijimos No La escritura Solo puede ser revelada A través de la hermenéutica De los códigos De la hermenéutica De las leyes De la hermenéutica ¿Dónde está esto? En la escritura Eso se llama Teología De los filósofos Teólogos cristianos Un teólogo La definición Es un filósofo cristiano Ha ido ¿Eh? Porque la verdadera teología Es cada persona Teniendo un encuentro Con Jesús Y conociéndolo Al Señor Conocer A Dios Lo otro La otra teología Es ser aprendiz Es ser aprendiz De hermenéutica Es ser aprendiz De hermes ¿No? Y por eso No le cae La revelación Porque está lleno De hermenéutica Hermenéutica Que bloquea La revelación Y la inspiración Simple Del Espíritu De Dios Así que tenemos Que liberar A los pastores A los seminaristas Y a través de ellos La iglesia entera Que se llenó De paradigmas Y de fortalezas De cosas Que nunca estuvieron En la escritura Pero que sí Aparecen En los códigos Hermenéuticos ¿Puedes ir a aleluya Todavía? Ok Póngase en pie Y vamos a orar Vamos a ministrar Específicamente A todos Vamos a hacer guerra Contra estos poderes Acuérdese El predominio De Afrodita Lo que tiene Con la sensualidad Y el cuerpo El sexo El dominio De Atenea Tiene que ver Con los inventos Los sistemas El ser patrón De cosas específicas Y dominar eso Para servir al diablo Cada uno de esos Tiene un elemento De victoria ¿Ven? Para todos Que están oyendo El primer elemento De victoria Es el pan Comer el cuerpo De Cristo El segundo La resurrección Los que confrontan La magia La vid verdadera Usted tiene que entender Una cosa Pelear contra la magia Es posible Usted puede vencer Y derrotar Todo eso ¿Sabe cómo? Una forma muy simple Jesús dijo Separado de mí Nada podéis hacer ¿Vio? Esa es la forma Para usted pelear No es usted ponerse Yo soy valiente Yo tengo esto El conocimiento Tengo lo otro No, no, no Usted simplemente Deja de ser Y se injerta En Cristo Jesús Y en Él Ya está Ya está ¿Vio? Usted está En la vid Verdadera Contra la iluminación De oros ¿Ve? Tiene que ver Con la llave de victoria Que es la salud La salud Que viene de Dios La palabra salud No hay tiempo Va a ser un estudio Pero se lo digo De una forma simple Salud No es una sanidad Salud Es la vida de Dios Corriendo y regenerándote Continuamente Tu cuerpo tiene una inscripción Y tiene una escritura Dentro de tu ADN Que dice ahí ¿No? Que cada día Tu célula se vuelve a multiplicar Hay millones de células Que están muriendo Pero otras nacen Antes de que ella muera Y eso se vuelve a multiplicar Pero adentro Tiene una escritura Que Dios la hizo En el día que te creó Que dice los días Y los días Que tú vas a vivir Y cuando llega A un determinado tiempo Algunas no se deben De renovar Por palabra Por decreto de Dios Para que tú llegues A viejito Y te mueres Ok Pero la salud de Dios Hace que eso Se siga multiplicando Y regenerando Para que termines Tus días con vigor Y cumplas la tabla de Dios No sea cortado Por el diablo Ni por enemigo alguno Ok La llave De la propiedad Del reino Es la propiedad Que viene de Dios La propiedad No tiene que ver Con dinero Hay gente rica Y miserable Aún dentro del pueblo De Dios Pero cuando Él es próspero Wow Eres próspero Y se acabó El espíritu De propiedad Cayó sobre ti Y todo te va bien Y estás en paz Tienes contentamiento Con lo que tienes Y avanzas Te desarrolla Amén Ese es el espíritu De propiedad Correcto Que Dios quiere Repartir a la iglesia Y principalmente Para acogirlos Para protegerlos A ustedes En este tiempo Amén Cada uno de ustedes Tome esas llaves Tome esa unción Vamos a hacer el corte Decretar Principalmente la gente De esas fechas De esos tronos Que hablamos ahora Pasen aquí No Aries Porque lo administramos Ayer en la noche Pero los siguientes Afrodita Atenea De la luna De Leo Hasta Virgo Los que pertenecen A ese tiempo Pasen aquí Vamos a orar El resto de la iglesia Va a estar cubriendo Los ángeles Y va a estar orando Porque en la sociedad Tú tienes la influencia De eso Y vamos a reprender En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Que eso sea hecho Ahora mismo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Dice en la Biblia En Colosenses Capítulo 2 Nos dice Mirad que nadie Se engaña Por medio de filosofías Y huecas sutilezas Según la tradición De los hombres Conforme a los rudimentos Del mundo Y no según Cristo Porque en él Habita corporalmente Toda la plenitud De la Deidad ¡Wow! Nadie nos engaña ¿Verdad? Pensamiento Filosofía Esoterismo Nueva Era Tantas prácticas Que están condenadas Por las Escrituras Por Dios Porque nos ama Nos ha librado De esas cosas Es decir Jesús No es un trono No es un maestro No es un Buda No es esto No es un filósofo No es un ángel Un arcángel Jesús En él Habita La plenitud De la Deidad Toda la plenitud De la Deidad Habita En Jesús Nuestro Señor Y en él Fuimos circuncidados ¿Verdad? Y etcétera Sepultados Resucitados Con él Mediante la fe En el poder de Dios Que le levantó De los muestros Así que diga Hemos sido Resucitados En Cristo Y fue anulada El acta de decreto Que había Contra nosotros Que nos era Contraria Quitando del medio Y clavándola En la cruz Aleluya Y despojando A los principados Y a las potestades Y a los tronos Poderes Demonios Espíritus Inmundos Y todo Cuanto Haya En él Tinieblas Los exhibió Públicamente Triunfando Sobre ellos En la cruz Amén ¿Pueden decir Aleluya? Ok Por lo tanto Nadie os juzgue Ninguna de estas cosas Ni nadie os prive De vuestro premio Afectando humildad Y culto a los ángeles Entremetiéndose En lo que nunca ha visto Vanamente Hinchando su propia mente En lo carnal Y no Haciéndose de la cabeza En virtud de quien Todo el cuerpo Nutriéndose Viniéndose Con conjunturas Y ligamentos Crecen El crecimiento Que da Dios Yo no quiero Que usted Se vaya Para el otro lado El problema No es Entrar en los portales Es el retorno El regreso No es que el enemigo Lo agarre cuando usted va Lo agarra cuando viene de vuelta Entonces Estamos hablando De estas cosas Y están ahí Por una forma didáctica Para revelarle Las cadenas De iniquidad Los principios Que el enemigo usa Para atarlo Y de pronto Eso juzgarlos En herencias De pecado Pero nosotros sabemos Que el único Digno de adoración Plena Y por los siglos De los siglos Se llama Jesús Hermanos ¿Está ahí? Ok Entonces usted tome esto Y aprenda Pero no pierda El foco La luz De quien es el digno De adoración Amén Jesús entonces El fundamento Y la cabeza Y todo está En él En Cristo Jesús Amén ¿Puede decir Aleluya? Ok Verso 10 del capítulo 10 Dice Revestido del nuevo El cual conforma La imagen Del que lo creó Se va renovando Hasta el conocimiento pleno ¿Eh? Donde no hay griego Ni judío Ni esto Ni lo otro Ni bárbaro Ni escita El cita es Habla de Los de Tracia Que eran según ellos Descendientes de Marte El dios de la guerra ¿Eh? Lo que usted ha visto estos días Es decir No importa Lo que tú eras antes Si eras de un linaje santo Contaminado De estos De los otros De que nación De que raza No importa Todo eso Está destruido Amén Sino que Cristo Es en todos nosotros ¿Puede decir amén? Puede decir aleluya Gloria a Dios Amén Así que los que Se hayan llegado recién O los que toman de pronto Este DVD Sepa que esta es una serie ¿Eh? Usted tendría que entenderle El inicio Para comprender Que cada uno de estos Que nosotros llamamos Tronos de maldad Son entonces Querubines caídos Que se han revelado Contra Dios Y cada uno de ellos Afecta a una esfera De autoridad Y una región específica ¿Eh? Y lo que estamos haciendo aquí Es poner el hacha Del espíritu En las raíces del árbol Para que el árbol Se seque Sobre nosotros Amén En el nombre de Jesús Y hemos sido injertados En la vid verdadera Que es Jesucristo Por lo tanto Nuestro árbol Es un árbol Que las raíces Son Es el Señor Jesús ¿Eh? No estamos separados de Él Sino ligados en Él Vimos entonces A través de estos estudios Cada uno de los meses Eh La influencia De estos espíritus De maldad Y ahora vamos A comenzar Ya la 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 segunda sección Y ya la última parte Que habla de los otros Seis tronos Vamos a tratar de ser Dinámico Rápido Por el tiempo Así que tú Recibelo En el nombre del Señor Un espíritu de aceleración En tu mente Para procesar todas las cosas ¿Amén? Estamos dejando los Pentium 7 Los procesadores Corre el 7 Usted ya lo deja Y eso ya Eso es para la gente natural ¿Amén? Usted tiene el Pentium El Corre el 777 Que todavía no salió al mercado Ese es del espíritu ¿Eh? Para procesar toda la información ¿Amén? Aleluya Bien Aquellos que hayan nacido En el periodo de tiempo Del 23 de septiembre Al 23 de octubre Entonces Ellos le tienen una herencia La herencia Es el grito de guerra La palabra profética Que fue otorgada A la tribu De Efraín ¿Eh? ¿Amén? Bendito sea el nombre de Jesús Ok Comencemos entonces Con los PowerPoint ¿Eh? Aleluya Bendito sea el Señor Ese signo Se hace llamar Por libra ¿Eh? Es el único De todos Que no tiene Un cuerpo Una figura animal ¿Eh? Habla de De una De una maquinaria De una De una balanza Pasado el tiempo Ese signo Recibió Eso que se llama Una mujer Que sujeta la balanza Pero el símbolo original Es nada más Que la balanza ¿Eh? Yo creo que debo decir Estas cosas Porque usted Es un alumno Usted está aplicado Usted está estudiando Esto Es bueno que usted Se vaya informando Así como la Escritura Nos habla de que De que el cielo Es mucho más que ángeles Y serafines ¿Eh? Habla de una creación Enorme Y singular Que adora y glorifica Al Señor Hay muchos seres Creados Por Dios ¿Eh? Los cuales lo adoran Y lo glorifican ¿Amén? ¿Cierto? Y hay diferentes rangos De autoridad En el cielo Hay caballos ¿Eh? Porque la Biblia dice Que desciende con caballos ¿Eh? Que se mueven A través de las dimensiones A través del espacio Y esos caballos Son servidores de Dios O sea La tierra La tierra Lo que tenemos que entender Es que no es que el cielo Sea imagen de la tierra Sino que la tierra Es imagen del cielo ¿Eh? Y si en este pedacito De tierra En este pedacito Del planeta Mire todos los tipos Y formas de vida Que hay Imagínese las formas de vida Que hay en el espacio En la galaxia En los confines del universo No estoy hablando De marcianos De cabecitas verdes De Hollywood Estoy hablando De querubines Estoy hablando De ángeles ¿Eh? Estoy hablando De lo que dice La escritura ¿Eh? Que adoran Y glorifican a Dios ¿Eh? A vispas Animales diversos Que glorifican al Señor Está en la escritura Hermanos ¿Eh? Y la Biblia dice Que los carros de Dios Se cuentan por Millares ¿Eh? ¿Será que alguno De estos se reveló También? ¿No? Cuando las figuras Empiezan a mostrar Las figuras Que acompañan Estos querubines Se presentan En la mayoría De ellos Caballos Y otro tipo De bestias ¿Eh? No solo Con formas De serpientes Con formas De dragones Con formas De Algunas bestias Son partes De los seres Creados Que se revelaron También En el momento De la naturaleza ¿Eh? Está ahí Y esos seres Se revelaron Contra Dios Por lo tanto Esos caballos No son caballos Cualquiera Son caballos Inteligentes Por eso que Juan Cuando ve allí Que está viniendo ¿Eh? Los primeros sellos Se abren Y el juicio Viene sobre la tierra El juicio es que Dios Entrega la tierra Bajo el dominio De la influencia De los tronos Por un tiempo ¿Eh? Y dice que viene De pronto Algo Y él está hablando En un lenguaje Profético Dice muy simple Se abrió El primer sello ¿Y venía qué? ¿Y el segundo sello ¿Qué venía? ¿Y el tercero ¿Qué venía? Bueno En los cuatro sellos Primero Viene algo Un caballo Y eso no es un caballo Cualquiera Son caballos rebeldes Está ahí No es que El trono O estos principados Agarraron un caballo Y se parecieron Son caballos creados Rebeldes ¿Eh? Está ahí Está siguiendo Entonces El símbolo De Libra ¿Eh? Que viene montando Uno de ellos Hace alusión A un tipo Diferente ¿Eh? De poderes espirituales Que se manifiestan De esa manera ¿Estamos ahí? Entonces La escritura Cuando habla allí De que viene Y venía uno Y tenía en su mano Balanza Y pesó esto Y lo otro Está hablando de hermanos En un lenguaje profético Le está diciendo Que venía Libra Acuérdense La palabra Libra Significa balanza Es decir Juan lo que vio Es el símbolo De este trono Que se movía Sobre la tierra ¿Está entendiendo ahora? Cuando habla de que la muerte El caballo venía Y dice la muerte Y al lado le seguía Está hablando de que el trono De la muerte Y detrás de él La fuerza Gravitacional Por decirlo de alguna manera La fuerza opresora De la muerte Que viene detrás Porque una cosa Es lo físico Y otra es el demonio Que la gobierna ¿Está entendiendo? Entonces cuando habla De los caballos En el libro de Apocalipsis Está hablando De la manifestación De los tronos Sobre la tierra ¿Está ahí? Y así En todo el libro De la Apocalipsis Es maravilloso Como Juan nos describe Con figuras Que se podían tomar De aquel lugar Del entorno Donde la había Había crecido Había desarrollado Él ve y nos muestra Por símbolos Todo el mundo espiritual Entonces hay simbolismo En el Apocalipsis Claro que lo hay Pero el simbolismo No es que son figuras Y acá después Le encontramos Explicaciones humanas Y naturales Racionales Está hablando De simbología De fuerzas espirituales Que vio Que operaron en realidad En aquel día ¿Está ahí? Y él vio Cuando hablo de que vio Es porque se desplazó En el tiempo Que todavía no ha venido A nosotros Tiempo futuro Y fue llevado a ver Y presenció Y después retrocede En la visión Y empieza a redatar Lo que Y dar testimonio De aquellas cosas Y ese ir hacia allá No fue una cosa simple Sino que tuvo que Su cuerpo Su espíritu A entrar En una dimensión especial Por eso Dios abre eso Y cuando abre Esa dimensión Que lo lleva en espíritu Delante del trono Le hace la impartición La activación Etcétera Al igual que Ezequiel Primero se revela A él como señor Y después le empieza A mostrar todas las cosas Y llega un momento Viene el señor Jesús Y le dice Bueno Juan ¿Has visto todo? Sí, has visto ¿Eh? ¿Has visto Lo que mi ángel Te ha mostrado Y te ha enseñado? ¿Está ahí? Porque era necesario Que alguien le enseñara ¿Eh? Y le mostraba Y le revelara Estas cosas ¿Está comprendiendo? Lo puede asimilar Es la escritura Es su Biblia Está ahí Así que Este poder rebelde Gloria a Dios Aleluya Llamado Libra Entonces es una manifestación De eso ¿Amén? Ese símbolo ¿Qué pasó con la imagen? Gloria a Dios Eh Gobierna entonces Dijimos del Día 22 de agosto El 22 De 22 De 23 de septiembre El 23 de octubre La tribu de Efraín Nuestro elemento de victoria Contra ellos Es la justicia divina ¿Amén? ¿Por qué la justicia divina? Es un elemento de victoria Que usted debe tomar Comer de eso Alimentarse de eso Porque La justicia de Dios Es una justicia imparcial Y es una justicia que ve Libra se presenta Como una justicia Que no ve La dama vendada de ojos ¿Eh? Que se presenta Para juzgar Supuestamente es imparcial Pero la justicia del hombre No No es así ¿Eh? Porque el hombre ve Sus intereses Y ve lo que le interesa ¿Eh? Es una justicia corrupta Es una justicia que jamás Podrá ser Al 100% Justa No hay forma Pero la justicia de Dios Si se establece Porque Dios no juzga Por hechos Sino que Dios juzga Por intenciones del corazón ¿Está ahí? ¿Ok? Es decir En la antigüedad El símbolo Libra Viene de una palabra Egipcia Y el origen de esto Es que había una diosa pagana Que obviamente es el origen De este trono La manifestación De que pasa a los griegos Donde en una balanza Cada vez que el hombre El hombre Moría Supuestamente Su alma ¿Eh? Era pesada en una balanza Con una pluma La pluma de As ¿Eh? De esta diosa egipcia Entonces la pluma Se ponía en un plato Y en el otro plato Se ponía el alma del hombre Esto estoy hablando Algo simbólico No más Y pagano Por si acaso ¿Ok? Entonces Cuando esa persona Tenía malas obras ¿Eh? Entonces ¡Pum! Se desequilibraba el plato ¿Eh? Pero cuando había sido Una persona de buena obra Mantenía el equilibrio Entonces podía entrar Al reino de As Lo que Lo que significa esto es Que los espíritus De los hombres ¿Eh? Las almas de los hombres De acuerdo a los hechos Que usted va haciendo A lo largo de la vida Ella recibe Un determinado peso Lo dice la escritura ¿Eh? Que el señor mira Observa Y nos presentaremos Delante de Dios Para que seamos medidos Seamos pesados Y seamos revisados Cada uno de nosotros De acuerdo a lo que llevamos Entonces Es nada más Que una copia De lo perfecto Que tenemos Usted sabe que Cada uno de los que Estamos aquí No pesamos lo mismo Espiritualmente ¿Eh? ¿Por qué no pesamos lo mismo? Porque cada uno Va a tener Dos medidas Que deben ser pesadas La primera de ellas Es cuánto tú contienes De la revelación Y de la gloria de Dios De la presencia de Dios ¿Eh? De la luz de Dios Y eso Tiene un peso El peso de gloria Diga aleluya El peso de gloria Todos nosotros No debíamos estar huecos Ni fluctuantes Ni ser livianos Sino que tener Peso sólido Dentro nuestro Que lo ha hecho La gloria del señor ¿Cuántos dicen amén? Diga yo quiero De ese peso Yo quiero de esa gloria ¿Eh? Amén O Puede tener el otro peso Que es el peso del pecado Pero eso ya no está aquí Hemos sido redimidos ¿Amén? Ya voy a entrar Entonces Lo que estamos hablando es Que realmente Nuestros espíritus Serán pesados Delante de Dios ¿Eh? También Usted va a ser pesado Por muchas cosas En el reino de Dios Va a ser pesado De acuerdo A cuánto cumplió Del destino profético Que usted tiene Es decir Usted cuando nace Se desata Un destino Que Dios tiene para usted Hablando La palabra destino En un término natural Para que entienda Un propósito ¿Eh? Un diseño Que Dios tiene Para su vida Y ese diseño Cuando el día Que usted muere Usted tiene que estar Vacío de él No debe haber quedado nada Porque usted cumplió Perfectamente Todo lo que Dios Determinó para usted Ahora si queda resto Todavía queda materia ¿Están entendiendo? Si todavía hay materia Inflamable Porque algunos No logran cumplir El destino Que Dios le trazó Para ello Si serán salvos Si serán salvos Por obra Por gracia Por misericordia de Dios ¿Eh? Pero su destino Habrá quedado truncado Por eso corremos Por eso nos movemos ¿Eh? Para ser fiel Al llamado A lo que él diseñó Para nosotros ¿Cuántos dicen? Aleluya Amén Diga yo voy a cumplir Todo lo que Dios Determinó para mí Amén Bendito sea el Señor Bien Entonces Estas cosas caídas Que son una copia Trucha No es una copia A ver Una copia paraguaya Una copia china Del original Del modelo divino Del cielo Amén Bendito sea el nombre de Jesús El símbolo del libro Entonces Se representa Con una balanza Que representa La maquinaria Por decirlo de alguna manera Para no ir más detalle Rebelde del cielo Siguiente Ok Ya dijimos la fecha De dominio Siguiente Vamos a las tarjetas Más directo Ya usted sabe Ahí están las constelaciones La figura de los platos La balanza Siguiente Ahí la mujer Que fue agregado Ya en tiempos más modernos Pero antes no era así Siguiente Siguiente Ya Libra entonces Ella es presentada Con varios nombres En diferentes lugares Afrodita Pandemos O Afrodita Uraniana La común Y la otra de la celestial Ahí le agregaron eso Que representa Cada uno de los platos Como que se representara A una mujer Una es la mujer virtuosa Y la otra es la común Cuando hablamos de común Hablamos tipo prostituta Para que lo entienda el término ¿Ya? Astraea Significa la estrellada Del griego La encargada De los rayos de Zeus Por eso Esa mujer Que está ahí Que se llama La estatua de la libertad ¿No? La figura esa Que fue hecha por El mazón Grado 33 ¿Eh? ¿Eh? Está Weifel Que también hizo La estación Mapocho De Santiago Y que hizo La estructura De la catedral De Tangna De San Marco De Rica Y por ahí va la lista Porque llenó el mundo entero Lo que no sabemos Que cada uno De sus diseños ¿Eh? Había un trabajo Específico Detrás de ello Y marcó territorios Enteros Cuando usted agarra Los trabajos Los trabajos que él hizo Y los lugares Donde él aceptó Trabajos Y los puso En diferentes partes Del mundo Usted tiene un mapa ¿No? Entonces Este hombre Hizo esa estatua Con su conocimiento Ella representa No uno Sino varias diosas paganas Entonces cuando Usted ve La cabeza de ella Que tiene una Estrellas ¿Eh? Ahí está hablando De esta Libra La estrellada ¿Está ahí? Por eso la escritura Habla De esta mujer Bien Otro de sus nombres Es dice ¿Eh? Que significa Justicia Latín Justitia Esto significa Que ella Su lugar De acción Es todo lo que Tiene que ver Con los tribunales De justicia ¿Le queda claro? Ok Entonces usted no puede Ir al tribunal de justicia Reprendiendo a Satanás Porque Satanás No anda por ahí ¿No? Entonces ella Es la que da Soporte legislativo En todas las áreas ¿Eh? Para los demás Tronos Para los demás Poderes Por ejemplo Mire como trabaja Una Prostituye El sexo Ya sabemos Cuál es el poder El trono ¿Verdad? Por ejemplo Uno Prostituye Ok Otro Lo publica Como cultura Lo entrevista Medios de comunicación ¿Eh? Y lo publica A todos Y viene ella Y legisla ¿Está entendiendo Cómo estamos Cómo trabajan? ¿Cierto? De esa manera ¿Quién financia Todo el trabajo Del reino De las tinieblas? Los satanistas Dicen una expresión En el infierno No falta dinero Esa es la expresión De los satanistas Porque para ellos El dinero Siempre hay Lo consiguen De aquel lado ¿Quién es el que les da El dinero? Mercurio Y así cada uno De ellos Trabaja en un área Específica Para oponerse Al reino de Dios Y para que el nombre De Jesús No sea visto No sea entendido ¿Estamos ahí? Ok Bien Entonces Si ella Está a cargo De la justicia Estamos hablando De que tiene Por lo menos Por lo menos Tiene los poderes Sometidos Debajo de su autoridad Dice O la justicia O Libra Supuestamente Tuvo Algunos hijos Uno de ellos Es la Homoneia Otro es la Dicoicina Y otro es Arete Estos nombres Que nos parecen Extraños Mejor llamarlos Por su Por su nombre Natural El significado La concordia La rectitud Y la virtud Son las tres Los tres puntales Que se supone Que sostienen La parte de justicia La parte de literatura La parte de Digamos documentada Constitucional Las leyes Son sostenidas Por estos tres Que son como No diría paradigmas Son como espíritus Son como mantos Unciones Que sostienen Todo lo que es legal Jurídico La concordia Nos habla Del Acuerdo Ok Si dos se ponen De acuerdo Todo lo que sucede En el cielo Dos se ponen De acuerdo En la tierra Sobre cualquier cosa Que quieran En el cielo Será hecho Lo dice o no Lo dice la escritura Bien Aquí es al revés Si dos tronos Se ponen de acuerdo En el cielo Casi que cualquier cosa Lo harán en la tierra ¿No? Está haciendo A través de estos mantos A través de estos espidos Se está invirtiendo El orden y el diseño De Dios ¿No? Por eso Dios dice Viene Jesús Y lo que le está diciendo Bueno Ustedes van a ser apóstoles Ustedes son enviados Para esto o lo otro Pero le está dando Una autoridad legislativa Les está diciendo Si ustedes quieren Confrontar estos poderes Y moverse así Lo que ustedes tienen que hacer Es aquí en la tierra Donde ustedes están Pónganse de acuerdo Y si dos se ponen de acuerdo Cualquier cosa será posible Lo que aten Será dado Lo que desaten Será desatado Pero tiene que haber Acuerdo Porque el acuerdo Es una legislación Entre dos partes Es un trato Es un documento firmado Y cuando eso hay Se vuelve irrenunciable En el mundo espiritual ¿Puede decir aleluya? Por eso usted tiene Que entender una cosa Jesús no caminó solo Y no habla de los discípulos Y no habla de los discípulos Él decía Todo lo que veo Mi padre hacer Eso hago No hago mi voluntad Sino la de que me vio Había un acuerdo Entre la tierra Y el cielo Había un acuerdo Entre el hombre Y Dios ¿Puede decir aleluya? ¿Eh? Y cuando usted está Con el Espíritu de Dios Usted no aprende a orar Por tonterías Porque ya hemos orado Por demasiada tontería Señor quiero cambiar el auto ¿Cómo vas a orar Por algo así hermano? Cuando hay tantas cosas potentes Y realmente espirituales Para usted orar Y pedir cosas a Dios Magníficas Tremendas Gloriosas ¿Eh? Entonces esa es una oración De su espíritu De su alma De su necesidad Pero cuando usted va a orar a Dios Y empieza a decir Espíritu Santo vine a orar Ahora enséñame a orar ¿Por qué voy a orar? La oración sin voluntad Entonces el espíritu Que sabe lo que debe ser pedido Y lo que debe ser él El espíritu empieza a gemir Y cuando usted entiende Lo que las lenguas están orando Lo que el espíritu de Dios Está pidiendo al Padre Entonces usted como hombre Dice ya Yo ya sé lo que el cielo quiere Lo que el cielo está pidiendo Lo que el espíritu de Dios eterno Está pidiendo Y ahora yo me voy a poner de acuerdo Con el espíritu santo Y hablo en español Al mundo espiritual Dando testimonio A mi conciencia Y a mi alma De que he entendido Lo que Dios está pidiendo ¿No? Es simple Y entonces Esa oración Es imposible Que no sea respondida Porque esa oración Es usted y Dios de acuerdo Sobre algo que nació en Dios No en usted Entonces ¿Cuál es la voluntad Que usted tiene que tener Para orar? Ninguna La oración Sin voluntad Es la que respondida ¿Vio? Entonces Estos poderes De acuerdo Como yo dije La iglesia está en desacuerdo ¿Eh? El cuerpo está Dislacerado Tristemente En la forma práctica Pero el mundo espiritual Está en acuerdo Por eso ha aguantado Tantos tiempos ¿Eh? Por eso ha resistido Los sistemas de maldad Los diseños de maldad Han resistido Hasta el día de hoy Ok El segundo Para legislar Lo segundo que Que está debajo de la justicia Tiene que ver con la rectitud ¿Eh? La rectitud de esta No es la rectitud de arriba No es la rectitud del cielo ¿Eh? En realidad La rectitud del infierno Es chueca Es torcida ¿Eh? Pero ahí Está el antítesis De la realidad ¿Eh? Pero habla de algo Habla de una medida ¿Eh? Habla de un metraje Habla de un estándar De que cuando es aplicado Según esa medida Se multiplica Por todo lado Lo mismo Entonces usted tiene Una ley ¿Eh? En una nación Y después usted va a tener Una réplica de ella Por todo lado A usted no se le ocurre Inventar una nueva medida De metro Usted ya sabe Que hay una barra de oro Que mide exactamente 100 centímetros Que está en Francia Y todo lo demás Es copia De esa rectitud ¿Está entendiendo Lo que le estoy hablando? ¿Eh? Y así se va haciendo Por eso Dios Nos está revelando En estos tiempos Nuevas medidas A la iglesia Está siendo revelado Nuevas medidas Nuevas conocimientos Cosas que nadie dijo Ahora estamos haciendo ¿Eh? Trayendo ¿Por qué? Hay que traer La legislación Que es de Dios Que es del cielo Para esta generación Para poder enjuiciar Los espíritus Hermanos Nosotros no podemos Correr de atrás Tenemos que adelantarnos Una generación Y lo que Dios Quiera hacer allá adelante Lo traemos Y lo aplicamos acá Y empezamos a enderezar Los caminos Y los diseños De la casa de Dios Hacia eso Que Dios quiere llevar Por eso dice la escritura Enderezaré delante de ti Los caminos torcidos ¡Wow! ¿Eh? ¿Está ahí? El tercer manto Tiene que ver Con la virtud ¿Eh? No es la virtud ¡Wow! ¡Qué linda virtud! Esto tiene que ver Con lo caído Tiene que ver Con la moral Tiene que ver Con aquello Que rige Las emociones Y los sentimientos Del alma De la persona ¿Eh? Entonces Lo que hace la justicia Lo que hace la justicia Es regular Todas esas áreas ¿Eh? Entonces La palabra virtud Es una palabra Muy especial Porque ¿Qué es virtud Para usted? Bueno Virtud es cumplir Con la justicia Con los valores morales El problema es ¿Cuál es la tabla De medida Para los valores morales? ¿Eh? Para usted Hay cosas que son malas Para otro Esas cosas son buenas ¿Cuál es el que va a ser La diferencia? Bueno Golpear a una mujer Y llenarla de látigos Hasta que se muera Eso es algo bueno Y ejemplar Es algo agradable Según la legislación Y la justicia De algunos países Según la virtud De esa nación ¿No? Como las naciones Dentro del mundo musulmán ¿Está ahí? Entonces ¿Qué es lo que regula Lo bueno y lo malo? ¿Qué lo regula? ¿Cuál es la verdadera virtud? Lo va a regular Dice Justitia Libra La justicia Porque una vez Que eso está legislado Que eso está documentado Y está firmado Se pone como la norma Como la regla Y cualquiera que haga algo Fuera de eso Está fuera de la ley Es un criminal ¿Está entendiendo? Entonces usted puede pelear Con un espíritu inmundo Y derribarlo Pero una ley Va a pasar generaciones Y no pueden ser alteradas ¿Se dan cuenta? Entonces Justitia ha trabajado En lo que es virtud Y tal vez aquí En nuestra naturaleza En nuestra esencia ¿Eh? Latina Iberoamericana Americana No vamos a tolerar jamás Por lo menos Creo que por 40 50 años 100 años La gente no está preparada Para ver que una mujer Sea martirizada Por su marido O que su marido Le cosa la boca O que a sus hijos Le mutilen Los miembros sexuales Como hay Y es legal En muchos países Está ahí ¿Ok? Nuestra gente No está preparada Para eso Pero estamos preparados Para firmar acuerdos ¿Eh? En lo que se llaman Determinadas minorías ¿No? Para que como en Estados Unidos Ha comenzado Que ya ahora quieren Que esa gente Que ya No solamente Ya se ligó Se unió Sino que todavía Ya ahora pueden adoptar Y ya pasaron La etapa número 3 Es decir Tienen a niñitos De un año De dos años Que le quieren mutilar Los miembros sexuales Porque según ellos Tienen que ser Como ellos Y hoy eso Está siendo tratado Y hay una polémica En Estados Unidos Legislativa Hay gente que está de acuerdo Miren si el mundo está rayado Y hay gente que está en contra El problema Que se está legislando Y hoy es una aberración Vamos a ver Lo que va a suceder Dentro de 20 años ¿Está ahí? ¿Pueden decir Aleluya todavía? Y nosotros estamos viendo Si el Espíritu Santo Hay que orar en lenguas O si somos de esto O de lo otro O discutiendo cosas Hermanos Sin valor Todavía enseñamos En la iglesia Vamos Moisés Bájate del árbol Ya ni sabemos Quién es el que estaba Arriba del árbol Hasta en eso Nos equivocamos ¿Eh? Cuando Dios Nos está llamando Hermanos A retomar nuestra posición Y a ir a confrontar Los verdaderos tronos De maldad En la Biblia Nos presenta a Daniel 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 fue profeta Fue sacerdote Fue un montón de cosas Pero Pero en su En sus funciones Del espíritu Daniel fue un legislador Un juez ¿Está ahí? Y el rey le dijo Después que Dios le dio la revelación Y entendió el mundo espiritual Y etcétera Etcétera ¿Eh? El rey le dijo Bueno Lo que este hombre legisle Lo que él diga Después de mí En el reino Es va a ser él Y todo lo que él apruebe Y lo que él selle Y lo que él determine Se ha hecho ¿Eh? Y fue llevado Al tribunal de justicia Con una acusación Lea el libro Está en los detalles Pero le fue llevado A un tribunal De justicia Por algo Que estaba siendo Ilegal Pero hay momentos Que hay que ser ilegal Perdónenme Ilegal En las cosas caídas Pero legal En las cosas Del espíritu de Dios Legal Delante de Dios ¿Está ahí o no está? Está comprendiendo Lo que le estoy hablando ¿Verdad? Ok Entonces Estas cosas Todo el gobierno De la justicia Está debajo De esta influencia Estamos hablando Creo que en los siete montes Uno de ellos ¿Verdad? Se habla de tomar El monte del gobierno ¿Quién es nuestro enemigo? Ahí está Si usted quiere meterse En el salado Va a tener que estar ahí Si usted no hace eso Usted va a comer En el platito de libra A través de lo que se llama La corrupción En Brasil tuvimos Una experiencia terrible El año pasado En Brasil hay ciudades Que tiene 50% de cristianos Es bastante Un gran porcentaje Y cuando hubo que decidir Se proyectó A una cristiana Para la presidencia Y fue la tercera En votación En una nación De 200 millones de personas Eso Mucha gente votando Después que Segundo turno Van dos candidatos Una mujer Que es la actual Presidenta Y un hombre ¿Eh? El hombre No era bueno Ni santo Pero la mujer El que era Su mano derecha O sea El vicepresidente Actual de la nación Es el sumo sacerdote Del satanismo brasileño Probado y comprobado Y lo asume Totalmente ¿Está ahí? ¿Eh? Y la mujer con un cáncer Ya pronta para morirse ¿Están ahí? Entonces la iglesia Las juntas Apóstoles Profetas Los pastores Las redes Todos Dijimos No sabemos Cual de los dos Es el correcto Porque lo correcto Es que tuviera un hijo de Dios En la presidencia de la república Pero ya que salimos terceros Y la iglesia tiene que votar en alguien Entonces digamos que no voten en fulano Porque sabemos lo que viene ahí detrás ¿Eh? Tú no puedes decir Voy a poner un sumo sacerdote En la cabeza de la nación ¿Está ahí? Y la señora dijo No Y toda la iglesia puso la presión Pero ella dijo No Dio mis votos para fulano Y ganó el otro ¿No? Esos son los cristianos Que tenemos hoy ¿Eh? De goma De plástico De porcelana De cera Que viven comiendo En el plato de la corrupción En el plato de Temis En el plato de Dice En el plato de la justicia ¿Está ahí? Entonces Si usted va a entrar En estas esferas Gloria a Dios Pero hay que ver Si la iglesia está lista Y si está pronta ¿Eh? Si la iglesia está para meterse Para no comer En los lugares de corrupción ¿Está ahí? Ok Ya Vamos a seguir Libra Siguiente Aleluya Puede decir Gloria a Dios hermano Yo lo veo ahí Usted metidito así Y yo digo ¿Qué está sucediendo? Pero diga 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 Aleluya A ver Mueve la mano arriba Así muestre Yo estoy vivo Yo estoy acá Aleluya Bien Y el siguiente Aleluya A ver Ahí sí Conocida con el nombre De Temis Mire Aquí son varias De las manifestaciones De ellas Depende del lugar cultural Pero lo que le estoy mostrando Es la trilogía de maldad ¿Ya? Entonces Ahí usted ve Temis Tuvo tres hijos Cloto, Laquis y Atropos Una significa la que hila La otra significa la que asigna destino Y la otra significa la inflexible Sacando esos nombres del griego Mirando la función de cada una de ellas O el significado ¿Eh? Una significa la que hila La que asigna el destino Y la inflexible La figura es esa La justicia tuvo tres hijas ¿Ya? Cada una de ellas Tenía una función La primera de ellas Es la que hila ¿Eh? Es decir Es la que hace el hilo La segunda Es la que le da un destino A ese hilo Es decir Un propósito Este hilo está hecho para Tal cosa Presta atención Le da el destino Y la tercera Es la inflexible ¿Ok? En otras palabras es así De acuerdo al destino de Temis Al propósito que ella quería Cada vez que una persona nacía Se le asignaba a ella Un largo de hilo Y ese largo de hilo En el momento que una de ellas quería Tenía una tijera que cortaba el hilo Cuando cortaba el hilo En el mundo espiritual En lo natural Esa persona se moría Se terminaba O sea que estaba su vida En manos del destino ¿Está entendiendo? Cada palabra La mayoría de los términos Que tenemos Todos ellos vienen del griego Del hebreo Etcétera Pero todos ellos Tienen una implicancia Y un paralelo En el mundo espiritual ¿Está ahí? Por eso A veces lo uso Porque no hay otra balada Para encontrarlo Pero el tiempo Le digo con cuidado Es hablando de lo natural ¿Eh? Porque nosotros no vivimos Según el destino Porque el destino Es un poder caído Nosotros vivimos Según el diseño Según el propósito De nuestro Señor ¿Cuántos dicen Aleluya? Diga Yo renuncio al destino En el nombre de Jesús ¿Eh? No tenga más influencia Sobre mí Mi vida Está en el propósito En el diseño de Dios ¿Amén? Aleluya Bien Hay más Pero ajustando un poquito Si usted mira esto Mire Yo se lo voy a hacer Una figura ahora No lo personal Sino una figura Viendo lo jurídico Mire Una teje la ley Establece el artículo El decreto ¿No? La otra Le da un propósito determinado Ese propósito Siempre viene algo bueno Pero viene algo malo ¿Ya? No es que para ayudar A los niñitos La adopción Pero después viene el resto Lo monstruoso Entonces ella le da el propósito Una teje El decreto La otra le da el propósito Y la otra La inflexible Hace que se cumpla eso Porque una vez Una vez Que está hecho el decreto Eso se vuelve inalterable ¿Está entendiendo o no? Porque usted no puede Modificar la ley De un día para la mañana ¿Se da cuenta? Entonces estos mismos poderes Que trabajan en la vida En la persona En la historia En la nación En todas las cosas hermanos ¿Está ahí? ¿Será que nosotros Tenemos que trabajar? Señor Dice También se presenta Con otros tres Con el nombre de dice Se presenta con otras tres hijas ¿Eh? Alecto, mellera y tisifone La implacable La seductora Y la vengadora La que castiga La que castiga a los mortales La que castiga a la infidelidad Y la que castiga a la sangre Ahí usted ve La parte de la justicia ¿Eh? Estamos hablando De los poderes de la justicia ¿Eh? Que supuestamente viene Para castigar ¿No? Para juzgar ¿Eh? El tribunal viene Está hecho para imponer castigo Para imponer juicio Y ahí se divide cada uno De acuerdo a su género Una castiga a los mortales Y a todos los hombres Por todos los asuntos menores Otra lo que es la infidelidad O sea los pactos Y la otra lo que tiene que ver Con los crímenes de sangre ¿Eh? Entonces usted divide eso Y usted va haciendo la división De todo Tres, tres, tres Y termina en la nación Con tres poderes Legislativo Ejecutivo Y judicial ¿No? Ok Las eríneas También tenían tres Tres Eran tres Las gorgonas Las grayas Y las arpas La gorgona La terrible La que petrifica La gorgona Conocía nuestra lengua Más con el nombre de medusa ¿Ok? Que se miraba Que era petrificado Por eso Su gorgona Significa terrible ¿No? La graya Ella significa vieja ¿Eh? Anciana ¿Eh? Eh Infundía Horror Temor Y la tercera Las arpias Que son los espíritus Que vuelan Las arpias Para tener una figura Más así Hoy en día Eh Son como las gárgolas Que están arriba De los edificios Vigilando Observando ¿Eh? Bien Ya Ahí está bien Siguiente Dios mío Yo quiero resumir Lo máximo Pero Y estoy borrando 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 cosas ¿Le quedó claro? Todo lo que viene Con el tribunal de justicia Con la ley Y legislación De los países Tiene que ver con ella En su vida personal Todo lo que tiene que ver Con los sucesos Los hechos Los infortunios De su vida Las intervenciones De su vida ¿Eh? Tiene que ver Con este poder Con este trono ¿Eh? Dios te traza un destino Ella traza uno paralelo Un camino en el cual Quieres llevarte Dios dijo Que era ese profeta Lo hizo brujo Y esotérico Primero ¿Lo está entendiendo La aplicación? ¿O no? ¿Ya? Dios dijo Este tiene que ser Un adorador Anduvo metido En las músicas mundanas Y perdido ¿Eh? Dios dijo En Chile Quiero que nazca Una mujer Y que sea una profeta Que su voz Trastorne las iglesias Que trastorne Todo aquí Y el diablo La agarró Y la interrumpió Aparece Dice Le traza otro destino Y dice Bueno Yo no puedo mudar La habilidad genética De ella Porque eso ya Dios le colocó Solo observa Y a los ocho años Viene esto A los ocho años El diablo interviene En la historia del hombre Porque a los ocho años Se ve la unción Y el destino El propósito El diseño de Dios Entonces ¿Qué hace Dios? Agarra a esa Esa niña Y la transforma En una joven Usa toda la habilidad De Dios Y trastorna A todos los colegios De Chile Con una profeta Ah Este pensó Que era una mujer común ¿Está ahí? ¿Está entendiendo o no? ¿Lo puede entender? Entonces El mundo Está lleno de profetas De apóstoles De evangelistas De maestros De adoradores ¿Eh? Pero como nosotros Lo perdimos O nunca conocieron La luz y la revelación ¿Eh? Pero Dios nunca hizo Un estéril Un inútil Todo lo que Dios hizo Hizo propósito Y colocó potencial Pero tristemente Como no fueron Alcanzados por la luz Y la revelación Del poder de Dios Entonces el diablo Los potenció Y son los hombres Que han trastornado El mundo entero ¿Está ahí? ¿Y nosotros Que necesitamos hacer? Cortar con la fuerza Del destino Cortar con los propósitos De las tinieblas Mira hermanos Te agarra a su niño Y le comienza a profetizar Le comienza a hablar Primero con usted Y después con sus hijos Con su descendencia Apóstol La historia de la ciudad La historia de la nación ¿Eh? Usted agarra y empieza A decretar Y a cortar Todos los diseños De las tinieblas Los sistemas Los destinos Que el diablo Ha trazado Ha hilado ¿Eh? Usted sabe Que un paño Un paño Habla de un manto De tela Una tela Es hecha Por la unificación De muchos hilos Es decir Si tú juntas varios hilos Tú tienes una malla Tú tienes un tejido Y cuando tienes un tejido Tú tienes un manto Y un manto cubre Entonces el manto Que cubre las naciones Es hecha por una camada De leyes De legislaciones ¿Eh? Y por eso la escritura dice Que en aquel día Lo que el Señor Quiere hacer Que quiere hacer al Señor Bueno la Biblia nos enseña Que debemos de cortar Los tejidos Cortar las telas Las vendas mágicas Te lo hago más bíblico ¿Eh? Porque esas vendas mágicas Que no son exenta de poder No es una tela común Es una tela que fue hecha Y tejida Por libra Yo como todo Tiene sentido Y nosotros tomamos siempre Una parte que es buena Pero la más simple Pero Dios quiere Llevarnos a nuevos niveles Amén Para que hagamos una guerra mayor Más estratégica Hermanos En el nombre del Señor Y hay que seguir Scorpio ¿Ok? Este Siguiente El tiempo De dominio Entonces Siguiente Esa es la figura ¿Verdad? Es del Desde el 23 de octubre Al 20 de noviembre Siguiente Ahí está Scorpio Ya Siguiente Por un tema de tiempo No les voy a contar La parte mitológica Voy a tratar de llegar A la parte práctica Siguiente Siguiente La tarjeta Escorpión Escorpión El dominio De él Nosotros lo conocemos En la Biblia Por el nombre De Hades ¿Ok? Con ese nombre Lo conocemos En las escrituras Es el poder Del escorpio La muerte Del aguijón El veneno mortal Voy a retirar Un poco Las cosas Que usted puede Conseguir en el libro Y le voy a tratar De hacerlo De la forma Más práctica Para que nos dé En el tiempo natural ¿Ok? Hades significa El que no ve O el invisible ¿Eh? El invisible Porque no sabes Cuando va a llegar ¿No? Por eso Es el significado De su nombre Y el que no ve Porque no perdona No tiene emoción No tiene sentimiento Es una boca Que agarra A derecha e izquierda Y usted tiene que entender Que hay poderes Que yo le decía Que son más grandes Y más potentes Que el diablo ¿Eh? ¿Por qué? Porque de cierta manera La muerte Se lleva a buenos y malos ¿Está ahí? Entonces tiene una influencia Total y directa Los griegos tenían Cultos rituales Para entrar A través de hoyos A la tierra O al inframundo El conocimiento De que De que el Hades Estaba en el centro De la tierra Ya era un conocimiento Manejado por los griegos Estoy hablando de esto 1500 años Antes de Cristo Antes que Que los profetas Hablaran Donde estaba Que Salomón tuviera idea Donde Donde se encontraba el Hades ¿Eh? Los griegos ya tenían Y tenían determinados lugares De la tierra Que ellos sabían Que al estar ahí Se conectaban al infierno ¿Eh? Esto está en la Biblia hermano Por eso Jesús dijo Lo siguiente Mire cuando Jesús habla A veces Jesús habla en griego ¿Eh? Y le dice Las puertas de él No prevalecerán Contra ustedes ¿Eh? ¿Las puertas de quién? ¿Se dan cuenta? Porque está hablando ¿De qué? Las puertas del invisible Del hoyo Del hoyo De suciedad Del hoyo Oscuro No va a prevalecer Contra ustedes ¿Eh? Pero lo que está diciendo es Ustedes pueden ir a esos lugares Y esa fortaleza Que son impenetrables Porque en la cultura de Hades En la cultura griega Solo podía entrar dos personas Primero los espíritus Que llevaban a los muertos Y segundo Mercurio El único podía entrar y salir Y nadie más Todo el que entraba Ahí se quedaba ¿Eh? Pero Jesús viene a decir algo Nos da un mensaje Nos da un código profético A los intercesores A la gente de manto profético Le está diciendo lo siguiente Mira tu espíritu puede ingresar A esas regiones de oscuridad Ver las cárceles Las prisiones Porque si tú vas a esperar Que alguien sea liberado No va a ser liberado nunca Porque la Escritura dice Que a sus presos Nunca abrió la cárcel ¿Eh? Y a través de la intercesión A través del espíritu profético Se penetra esos lugares Y las puertas que están ahí De bronce De cerrojo Que tiene la gente Personas Pueblos Naciones cautivas No resisten El golpe de Dios Porque hay una unción Que vino sobre Ciro Que es una figura profética De la iglesia ¿Eh? Y las puertas De los cerrojos De bronce De hierro Lo harás pedazo Y abres la cárcel Y lo utilizando Y entonces las almas salen ¿Están ahí? ¿Ok? Pero el asunto No es que hay un hoyo Y me puedo caer No, no El asunto es Hay una estructura física En el mundo espiritual Que tiene portones Y puertas Que son resistentes Pero si tú golpeas Con el espíritu Con el nombre Del Señor Jesucristo Entonces tú puedes Entrar eso Y sacar Y sacar Redimir Las almas que están En cautividad Regiones Que están en cautividad Naciones Que están en cautividad ¿Eh? De acuerdo A la gracia Que Dios te vaya dando ¿Puedes decir aleluya? Hay que diferenciar Entre el Hades Lugar Y el Hades Espíritu El Hades Trono Y el Hades Lugar Acuérdate que hay Pasadizos Corredizos En el mundo espiritual Y cada uno de ellos Son como Como digamos Supongamos esto Un edificio De varios pisos Tú entras a un ascensor Y pones piso 12 Aprietas el botón Y él te va a llevar Exactamente al piso 12 Se abre la puerta Y tú estás en el piso 12 Así es el mundo De las dimensiones El mundo espiritual ¿Eh? Entonces Una cosa Es el lugar físico Que está en el centro De la tierra La dimensión Llamada Hades Que es un lugar Una bóveda Por decirlo de alguna manera Una caverna Un pozo ¿Ok? Ese es el lugar físico Y otra cosa Es quien lo domina Y lo gobierna Que está en las alturas Y que todavía no vino A la tierra Que se llama El trono de Hades Pero que el centro Está conectado Con el lugar Donde está Allá arriba En las esferas espirituales ¿Eh? Y de allá domina Con la fuerza Del sufrimiento Y del tormento Que produce en el infierno Porque ¿Sabes algo? Como yo creo al hombre Lo que puso aún en el infierno Todavía sigue dando La película Matrix Es una tontería Pero es una realidad El diablo tiene millones De cautivos en el infierno ¿Eh? De los cuales se alimenta Y se fortalece Wow Cuando tú ves estas cosas Cuando tú tienes El entendimiento De estos tronos Tú te empiezas a dar cuenta Que toda la escritura Te revela todas estas cosas Y empiezas a mirar La noticia El cine Las cosas Todo Hay algo espiritual detrás ¿Está ahí? ¿Puedes soportarlo? ¿Puedes decir aleluya? Ok ¿Qué podemos hablar? A ver Vayamos directo Los filósofos Conocían esto ¿Eh? Es teoría del infierno Vamos a sacar Vamos a seguir un poquito más Ellos creían Mire, mire esto Ya, importante Los filósofos Ellos fueron los que Nos enseñaron La mayoría de las doctrinas Evangélicas ¿Eh? Los filósofos A través de la teología Hermanos Barata ¿Eh? Entonces la iglesia católica Que es la gran ramera Que juntó todas estas cosas ¿Eh? Trajo todas las doctrinas De los filósofos Le puso Dios Y ahí nace la teología ¿Eh? La teología nace de eso De la fusión Entre la filosofía Y la religión Y a través de eso Vienen los conocimientos Que después nosotros Empezamos a borrar Y sacarnos algunos Entonces la teoría Del purgatorio ¿Eh? De la iglesia católica Entonces bueno La gente este va para el cielo Otro va al infierno Pero este no era tan mal El compadre No era tan malo Entonces va para el purgatorio Y como está en el purgatorio ¿Eh? Es un lugar que él está ahí Pero acá El limbo ¿Eh? Entonces de ahí Hay que darle la ofrendita Al sacerdote A que el sacerdote Le haga las misas A ver si sale de ahí Del purgatorio de una vez Y entra al cielo Eso es paganismo Eso es Grecia ¿Eh? Eso es la doctrina del Hades De los filósofos Que creían en la reencarnación Del alma La religión Que es la filosofía Creían en la reencarnación ¿Eh? ¿Están ahí? Ok Ya, avancemos Siguiente La estructura Jerárquica del Hades Esto es bueno Que usted lo tenga La mujer amante De él Persefone La esposa Dios del inframundo ¿Eh? Acuérdese que así como Eh Hades Tiene su generala Esta es la general del infierno Pero esta es la que está físicamente ahí Si usted me pregunta Ella sería la amo Del Hades en la tierra Porque el otro está en las alturas ¿Ok? Caronte Es el barquero El que abre la dimensión de la muerte El que transporta Hacia allá Y Cerbero era el perro Que cuidaba el Ares Como le dije Hay muchas figuras ¿Eh? El perro con cabeza de serpiente Que cuidaba para que nadie saliera de ahí Dante Alighieri en la Divina Comedia Dante Alighieri estuvo No solo Por decirlo así De alguna manera Moderna Mazón Era un ocultista De alto rango Dante Alighieri Lo ubica ¿No? La Divina Comedia La tercera obra más vendida De la humanidad La primera La Biblia Aunque no es humana La segunda El Quijote de la Mancha La tercera La Divina Comedia Todos los cantos Los números Las prosas Todos riman Todo da Numerológicamente correcto Porque recibió una inspiración Del mundo espiritual Conoció el infierno Conoció como eran las cosas Vio Mucho de lo que está ahí Es real ¿Está ahí? ¿Ok? Bien Siguiente A ver si esto sea bueno Para que usted lo recuerde El Foso del Hades Tenía diferentes entradas En diferentes regiones de la Tierra No hay tiempo para estudiar eso ahora hermanos Pero eso se relaciona Con algunas puertas del infierno Aquí Así que recuerde Que el Hades tiene puertas Y cuando hablamos Del Hades tiene puertas No es cualquier lugar ¿Ya? Entonces hay que saber Donde están las puertas De las ciudades Y de las naciones Para golpear efectivamente Pásame la siguiente A ver probemos Ya Ahí está bien Para que no nos demoremos Si no nos vamos a quedar Y nos vamos a alcanzar a cubrir a todos Y la idea es que todos tengan Por lo menos una parte De esta revelación ¿Amén? Ok Usted sabe que la Biblia nos habla En Génesis Y después en Apocalipsis Acerca de los ríos de Dios Dios tiene ríos Que sale de un solo río El río que sale del trono de Dios Pero que se abre en muchos brazos Es decir El río que sale todo Es Jesús Usted sabe que cada vez que uno Come uno de estos alimentos de victoria No es Ahí estoy comiendo una uvita Estoy comiendo un pan Estoy comiendo a Jesús ¿Eh? Jesús no tiene vida Usted sabe eso ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Jesús es la vida Entonces como usted come Usted come la vida Usted no está comiendo algo extraño Usted está comiendo a Jesús Al Señor mismo Está entrando en usted ¿Amén? Cada elemento de victoria es al Señor No es una doctrina Ni esto raro Es Jesús ¿Amén? Bueno Las cosas en el cielo Todas ellas nosotros vemos a la creación Pero todas ellas es el Señor Entonces el río que sale Que se convierte después en varios brazos ¿Eh? Ese río es Jesús Entregado directamente del trono A la tierra Y se parte En varios oficios y ministerios ¿No? La copia de la tierra La copia terrenal La copia caída Son los ríos que hay en el infierno Cada río de eso Habrá de un conducto De una dimensión Si usted quiere hacer Aprender sobre las dimensiones Le recomiendo El libro Dimensiones del Espíritu De verdad Porque si una cosa va añadida Con la otra ¿Amén? Y ahí usted puede comprender Las cosas espirituales Como se mueve Pero hablando De esto Cada lugar De esos Cada río Es una dimensión espiritual Y los griegos sabían Que eso estaba en la tierra Y que había determinadas regiones Por las cuales Corrían los ríos En la parte profunda Y subterránea ¿Está ahí? Y cada río tenía una característica Porque de ahí emana Un tipo de poder Que viene sobre la tierra Así como nosotros Oramos Dicimos Vengan tu río Señor Y eso trae Un derramar de unción En una nación ¿Podemos decir aleluya? El infierno Está vertiendo Sus llamas Y quemando la tierra Con inmundicia Con pecado Con muerte Y esos ríos Vienen hasta a través De los altares De adoración De los altares De prostitución ¿Eh? De paganismo Que salen Ríos de virtudes religiosas Que corren por la tierra Hermanos Docrinas de demonios Que salen Del vientre del infierno Y llenan la tierra ¿Está ahí? No nos gustan mucho estos temas Pero tenemos que entender Cómo es el proceso ¿Podemos decir aleluya? Esos ríos Lo más importante El aquenonte Que significa el río de la pena El cosito El fuego Lete Olvido Estigia El odio Flejonte El río de los lamentos ¿Eh? Y cada uno de estos Con sus generales Yo solo voy a resumir aquí Porque No hay más Tiempo Pero le digo algo Estos ríos Corren debajo de la tierra Por todo aquel lugar ¿Eh? Yo tuve una experiencia Hace algunos años No con el infierno Porque he visto varias veces Pero una experiencia En los ríos del infierno En espíritu Yo entré en una parte Del desierto de Atacama Y recorrí 200 kilómetros Subterráneos Por el espíritu de Dios 200 kilómetros Y sé el lugar geográfico Donde volví a salir Vamos a pasar ahí ¿Eh? Ahí está la conexión Del río Del infierno Con el desierto de Atacama Yo me río Porque a veces Yo salgo por ahí En las conferencias Que repito Hablamos con los apóstoles Y vemos una realidad Jesús se fue a los desiertos ¿Sabes por qué Jesús se fue al desierto? ¿Quién lo mandó? El espíritu No fue el diablo El espíritu lo llevó al desierto Los profetas Iban al desierto Pero Jesús Se llevó al desierto Por el espíritu de Dios Y nos relata la Biblia Tres tentaciones Pero no fueron tres Fueron tres millones Porque todos los principados Todos los tipos de tentaciones Todos los poderes de maldad Uno a uno Tuvo que tentar a Jesús Porque dice que Él fue tentado en todo ¿No? Esas tres son nada más Que un relato de algo Para que usted entienda Que él sufrió Que él también fue tentado En lo natural ¿Eh? Y habla de los tres Tornos principales ¿Está ahí? Entonces Jesús viene y dice ¿Por qué Jesús va al desierto? Porque en el desierto Estaban todos los demonios Estaban las legiones De espíritus inmundos Entonces si él debía ser tentado Tenía que meterse ahí Está ahí De la forma más rápida Y Jesús viene y dice Mire, cada vez que ustedes Están arrepentiendo un demonio Echando un demonio Ese demonio es espíritu inmundo Que aprendimos hoy ¿Para dónde va? Se va a los lugares desierto Porque en el lugar de desierto No hay personas Y si no hay personas No hay gloria de Dios ¿Eh? No hay adoración No hay sonido Pero de allí vuelven de nuevo ¿Eh? Entonces vaya Entonces cada vez que hay Que hay liberaciones Los espíritus van a los desiertos Hermanos Diga, gracias a Dios Que yo me tiene acá Para traer la luz Para traer la gloria de Dios Para no dejar el infierno En la tierra hermano Usted está para Trastornar los caminos Del diablo Liberar las regiones Por Cristo ¿Amén? ¿Puede decir aleluya? Las cosas que vi ahí Fueron terribles Se lo cuento así Son una cosa Para que usted Más o menos se despierte ¿Eh? Cuando yo regresé de ahí El Señor me dice Enseña sobre el infierno No esto Otra cosa Así que yo fui a una congregación En una ciudad aquí A poquitos kilómetros Donde yo vivo Y fui a una iglesia Y decir Voy a dar una conferencia De liberación Ya está bien El primer día El primer tema que hablé El infierno Y empecé a enseñar aquello Cuando terminé de enseñar Miré a las personas Y empecé a hablar Y decir Bueno Aquí hay gente Que está en esto En esto Y la gente empezaba a pasar Hermano Le tengo que contar Para en la práctica Para que usted comprenda esto Decía A ver ¿Cuántos adulteros hay acá Que están adulterando Fornicando Lejos de su mujer En pecado En esta hora Pasen Y la gente se levantaba Y pasaba ¿Cuántos son ladrones Que están robando actualmente Y se levantaba Y pasaba Porque la convicción Del infierno Fue tan fuerte Que la gente prefería Ser avergonzada En esa hora Que ir para aquel lado Teníamos un lugar grande Yo creo que De aquí hacia allá Todo ese lugar Se dejó solo Para liberación No había tiempo Para liberar En el auditorio Se agarraba la gente Y se la tiraba Para allá Como quien tira Una bolsa de papa Y ahí quedaba La gente en demonidad Rugiendo Dándose vuelta Moviéndose ahí Y volvíamos de nuevo A otro Y a otro Y a otro Y a tirar ahí ¿No? Porque no había quien Hiciera liberación En tanta gente Después de la liberación De esas personas En el lugar ahí Fue la primera vez Que vi esto El lugar quedaba Lleno de olor De azufre Que le hacía vomitar Al otro día La gente Querían limpiar Y ya por esos Tres días La gente no entraba A limpiar Porque si entraban Se desmayaban Los hermanos ¿Qué había ahí? Se abrió una boca Del infierno ¿Está entendiendo? Que todos los demonios Se fueron para ahí Y ahí Descendieron Y los espíritus mundos A los lugares asesinados ¿Está entendiendo o no? Estamos hablando De cosas reales Que se pueden medir Que se pueden ver Que están en la escritura Y hoy en día A nosotros es mucho más rentable Hablar de propiedad ¿Ah? Enseñar sobre la ofrenda Enseñar sobre Que te va a ir bien Mientras que teníamos Que enseñar a la gente A santificarse Y a huir Del pecado Porque el pecado Tiene su paga también ¿Estamos ahí? ¿Puede decir aleluya? Siguiente Siguiente Vamos a cerrar ese Ya, ok Así que todo lo que Tiene que ver con esto Tiene que ver con La fuerza de la muerte Hermanos La fuerza de la mente Son los ríos del infierno Los mantos de oscuridad Que son soltados Sobre la tierra ¿Está ahí? Diga No temeremos la muerte Recuerda que usted No va a temer ¿Sabe de algo? La muerte nunca Lo va a atrapar ¿Cuántos aquí No van a morir? Ah, aleluya Gloria a Dios ¿No? La gente ¿Eh? Los médicos van a decir Murió fulano Y usted allá arriba Se va a reír Yo fui transportado al cielo Al reino de Dios Al reino de Dios Y su justicia ¿Amén? Bendito sea el nombre de Jesús La muerte no nos tocará ¿Eh? Porque iremos a la presencia De gloria de Él Aleluya ¿Eh? Porque sorbida fue la muerte En victoria Aleluya Y el postre del enemigo Que será derrotado Será vencido Será la muerte ¿De qué está hablando? Está hablando de una cosa muy simple La muerte va a tener poder Está afectando la naturaleza Está afectando a las bestias A los animales A los que viven sin luz Sin Cristo Sin revelación Sin salvación Entonces ese enemigo Será destruido en un futuro Pero para nosotros Ya hemos recibido la vida La resurrección De Cristo Jesús Y no nos tocará Y la Escritura dice Que usted tiene que vivir El tiempo completo de su diseño Asignado por Dios ¿Amén? Aleluya Que maravilloso hermano Hay muchos testimonios para contarle Tantas cosas lindas Que he visto al Señor hacer Pero vamos a pelear con Cronos Vamos a pelear con el tiempo ¿Puede decir aleluya? Uno más Y hacemos el break ¿Ok? ¿Puede decir aleluya? Gloria a Dios Amén Bendito sea el nombre de Jesús Entonces tenemos Otro poder Acá vamos Este aquí Vamos a darle el palo al diablo El signo de Sagitario Siguiente Se sabe Es representado por un mitad caballo Mitad hombre Ese es el signo de Sagitario Ok Siguiente También conocido como Júpiter ¿No? O Zeus Depende de si es para los griegos Para los romanos Pero es lo mismo El periodo de influencia Más notorio 21 de noviembre Al 21 de diciembre Siguiente Muy bien Ahí está la constelación Y el dibujo Que representa este centauro ¿Verdad? Y Y la figura de él En las constelaciones celestes ¿Ya? Siguiente Otra figura Siguiente Y siguiente Ahí Aleluya Yo sé que la imagen No se ve De la forma adecuada Del powerpoint Pero es por un tema De la iluminación Para la grabación Y no podemos apagar la luz Porque estamos grabando esto Pero usted en la colección De videos Que lo va a conseguir después Ahí hay una muestra Para que En el maletín En la colección De videos Usted va a tener Esta gráfica Pero insertada En la imagen Clara Notoria ¿Se da cuenta? Entonces usted va a poder estudiar Y revisar este material Abundantemente Para también Hacer de pronto Una reunión Con su familia Y ministrarle estas cosas ¿Amén? Gloria al nombre de Jesús Aleluya El nombre que se presenta Sagitario Se presenta con el nombre De Zeus Zeus tú sabes Que es el líder Del Olimpo O sea que entre los doce tronos Entre los doce dioses Del Olimpo Quien goberna Quien gobernaba Sobre todos ellos Era Zeus Este es un material Que está en portugués Esta misma serie Está grabada En Brasil ¿No? Es un juego De ocho dividís Que habla Solo tronos Sobre tronos Cada uno de ellos Un material igual que este Son dos cajas Cada una con cuatro dividís Pensamos que va a salir igual Ahora para usted En En español ¿Amén? Editado con este material Abre uno para que Aleluya ¿Eh? Usted va a llevarse Así Después usted va a poder adquirirlo Cada uno va a tener Cuatro juegos de dividís ¿Cierto? Y usted va a poder estudiar Y repasar estas cosas ¿Amén? Analizarlos Hacerlo un manual de estudio Un manual de referencia Para orar e interceder Esto esperamos que el próximo mes Ya va a estar a su alcance Y su disposición Eh Conéctese en la página Ustedes ya saben www.ministerioyamasdefuego.com Y ahí cuando esté listo Ya va a salir de ahí ¿Amén? Ese material Va a ser la base de estudio Para que podamos seguir con esto Hermanos ¿Eh? ¿Amén? Aleluya Tenemos entonces aquí Que Zeus Es el principal Eh Comandante en jefe De las fuerzas de las tinieblas Es decir Si usted me pregunta De los doce tronos ¿Cuál es cuál? Yo le diría que ese representa A lo que nosotros llamamos Satanás Es el diablo, el adversario ¿Está entendiendo? Imagínense Cada una de las virtudes De cada uno de los tronos ¿Eh? Virtudes chuecas, torcidas Ahora imagínense Ahí Es el Propiamente Digamos El diablo La escritura no dice Pero tengo contra ti ¿Eh? En el libro de Apocalipsis Pero tengo contra ti Que está El trono De Satanás ¿Eh? Cuando la escritura No está hablando ahí Del trono de Satanás Está hablando de algo específico Era En aquella ciudad Había allí Un gran altar Al dios pagano Zeus Y a medida que se sacrifica Usted sabe que usted quema algo Siempre queda ceniza ¿Cierto? Entonces La ceniza de los sacrificios De hombres, de mujeres, de niños De bestias ¿Eh? Se acumuló Y con toda esa ceniza Se hizo un altar grande ¿Eh? De varios metros ¿Eh? Y ese era el altar De Zeus ¿Eh? Ese era el trono Donde había una estatua grande De Zeus En materiales preciosos Revestidos en oro ¿Eh? Y ese Zeus Estaba sentado En esa ciudad Y Dios Y el profeta Va y dice Tengo contra ti En ti está El trono De Zeus Pero paralelo Al trono En el reino natural Porque ahí se asentaba Entonces el gobierno de Zeus Paralelo a lo natural Era la puerta de conexión Con este trono En el mundo espiritual ¿Está entendiendo? Hoy en día Ese trono se ha movido Está en otro lugar En otra región geográfica Pero sigue manifestando Todas estas cosas Y sus características ¿Está ahí? ¿Está aprendiendo? Ok Siguiente Está bien Vamos a hacer algunas cositas Zeus representa Rey divino Es representado Por el rayo El toro El águila Y el roble Es la figura del querubín Uno de los De los nombres De Zeus Es pater Zeus pater Que significa Zeus Padre Él es el que da Paternidad ¿No? A los demás Cobertura A los demás ¿Eh? Así que Nosotros estamos Hablando hoy De paternidad Pero hay alguien Que desde la antigüedad Ya daba paternidad La paternidad Chueca Distorsionada ¿Eh? La paternidad Que Que sustituye La paternidad Al cielo La paternidad A Dios ¿Eh? Dios Padre Y aquí Tiene A Zeus El que da La paternidad A las tinieblas ¿Está siguiendo? Ok Eh Era adorado En el Olimpo De muchas maneras El padre De la mayoría De los dioses Cuando habla de padres El tiene Alianza Con todos ellos Etcétera Siguiente Bien Quiero detenerme En esto Porque es importante Una de las manifestaciones De Zeus Es Zeus Lobuno O Zeus Licayos ¿Qué significa esto? Tiene algún significado especial Vamos por parte Primero El lugar del Olimpo Es en el monte Liceo ¿Qué significa Liceo? Uno de sus significados Más directos De ese monte En los pies de él En las partes más bajas De ese monte Pitágoras Aristóteles Sócrates Y todos los filósofos Tenían una escuela De entrenamiento De enseñanza Sacerdotal Ninguno de los filósofos De la antigüedad Fue ateo Todos eran creyentes En el espiritismo En las tinieblas En lo oculto Por lo tanto La filosofía Es una doctrina La filosofía Es una religión ¿Estamos ahí? ¿Está entendiendo esto? Y los jóvenes Ya de jovencito Eran separados Para ir a aprender ahí Eran seleccionados Los selectos Que iban a estudiar En las escuelas De estos filósofos ¿Eh? Y en los pies del monte Liceo Ahí estudiaba Por lo tanto Los estudiantes De ese lugar Se decía Que iban al Liceo Que es el nombre Que se llama Las academias nuestras En lengua hispana En la mayoría De los países Entonces usted va a estudiar ¿A dónde? Al Liceo ¿Qué es el Liceo? Es un centro De estudio ¿Eh? Sistemático Pagano Donde se manifiesta Lo sobrenatural A través del entendimiento Imagínense Esa es la primera Implicancia Del gobierno de Zeus La primera Implicancia De Satanás ¿Eh? Por eso Pablo Habla tanto Yo tengo miedo Que así como La serpiente Engañó a tal Ustedes sean Seducidos Sean engañados Por los argumentos Por las maquinaciones Hay toda una explicación Sobre lo que significa Cada una de estas palabras Hermanos ¿Eh? Pero estamos En un resumen Muy simple Para que usted Más o menos Entienda esto ¿Eh? Significa que el diablo Hace toda una arquitectura De palabras De conocimiento De estrategias ¿Eh? Porque es el engañador ¿Cuál es la virtud Del diablo? Engañar ¿Eh? Y esa sistemática De conocimientos Para alejarlo del Señor Eso fue promovido En los liceos ¿Está ahí? Entonces usted dice ¿Cómo? ¿Qué? No voy a estudiar No, no No hago lo que usted No estudie Ni que no voy a ir más Porque tiene que hacerlo Solo le estoy diciendo Que los sistemas Paganos Académicos Están diseñados Para separarlo de Dios No importa si esa teoría Fue varias veces probada Y refutada Que es una tontería Lo de Darwin Pero todavía Sigue enseñando Y enseñando Y enseñando ¿Eh? Porque algo De ese residuo Le va a quedar En la mente De la gente Ya Otro de los significados Muy importante Se dice Que en ese En ese Miren esto Había diferentes niveles Los alumnos Estudiaban en el pie Pero arriba Solo subían Los más iluminados O sea Los sacerdotes Más Adiestrados Tenían el permiso Porque arriba Ahí donde está El Olimpo El monte Olimpo Arriba Se decía Los filósofos Como Platón Hermanos Está todo eso escrito Es histórico No hay revelación Del profeta Ni tampoco Este está inventando Cosa Eso es real ¿No? Está ahí Por lo que eso No nos dicen Se dice Que en ese En ese lugar Cuando los hombres Subían A un En pleno día No había sombra Que se proyectara ¿Por qué no hay sombra? Porque hay una dimensión Abierta Que conectaba Por los sacrificios Y tan fuerte Los sacerdotes Se iban ahí Una vez al año Y presentaban Determinados sacrificios ¿Eh? De hombres De personas De seres humanos Se sacrificaba ahí Mediante Determinados rituales Y los hombres En ese lugar En ese lugar Los sacerdotes Se transformaban En hombres lobos Ahora Si usted se rayó Ráyese más Porque si hasta aquí Usted estuvo ¿Eh? Así es Y durante nueve años Nueve años Permanecían en ese estado ¿Está ahí? Por eso se llamaba Zeus Licaios Que significa Zeus Lobuno Zeus Lobo ¿Cuántos están ahí? Hombre lobo es real El chupacabra Del sur de Chile Debe ser real Solo que ni la pobre víctima Sabe lo que es La Biblia dice La Biblia dice que Nabucodonosor Fue transformado En una bestia Muy parecida a eso Plumas de águila Su rostro se deformó Todo Y comía bestia Como vaca Como buey ¿Durante cuánto año? Siete años ¿Eh? Y volvió A su estado original De hombre de nuevo ¿No? Y está en su Biblia El padre de todo El vampirismo Dijimos La práctica del vampirismo Era Lilith Los vampiros Pero toda la doctrina Del hombre lobo Y de todas esas cosas Es el mismo Satanás El promotor de todo eso Porque es el que le enseñó La magia A estos sacerdotes ¿Está ahí? Hay mucho Para usted ver sobre esto Pero le quiero decir algo Usted vio El auge Que hay hoy Nosotros ya estamos cenando Y ahí estaba El auge que hay hoy Sobre el vampirismo Sobre los hombres lobos Y eso está seduciendo Mire, ya no se cuenta Por miles Millones De jóvenes En el mundo entero Que están diciendo Wow Ser vampiro es algo bonito Lea el libro Y usted va a ver Lo que es ser vampiro En el libro está ahí ¿Eh? Está detallado Lo que es un vampiro hermanos La aberración Pero los jóvenes Están pensando que La sedución La hermosura La galantería Wow Vivir eternamente Con el amado ¿Eh? Y ahí usted cautiva Un montón Que obviamente No es que mañana Le van a salir Con unos dientes largos Y ahí volando Transformado en murciélago Pero están hablando Metidos en lo oculto Y que Cómo usted saca Después a esa gente Con todas esas cadenas De iniquidad Toda la oscuridad Que traen sobre la tierra ¿Eh? Los hombres lobos Lo mismo La fuerza El coraje El valor Y no se cuantas cosas más Pura basura Del diablo ¿Está ahí? No hay nada nuevo Todo es viejo Todo es la misma basura Del engaño de siempre Hermanos ¿Está ahí? ¿Pueden decir aleluya Todavía? Aquí hablamos un poco Siguiente Vamos Vamos porque No hay esto Ok Ya hablamos Delicayo Gimnasio Escuela Lobuno De mucha luz De Olimpia Siguiente Su símbolo El águila dorada Una de las cosas Solo voy a tocar Porque no hay tiempo Para hacerlo hoy Pero Thor Es otra representación Y ahora germánica De este dios Se lo representa Como el dios del trueno ¿Eh? Se sabe Thor Es el de la película Que salió ahora El que tira el martillito Va, golpea y vuelve ¿Eh? Esa es una figura Porque siempre se presenta A Zeus Se presenta Como Júpiter Y se presenta En las regiones germánicas Como Odín Y su hijo Thor ¿Eh? Está ahí Pero todo eso es basura Pero existe en el mundo real Pero es una copia del original Diga el original Lo tiene al Señor El original Diga lo tiene al Señor Y la escritura Dice algo tremendo ¿Qué dice La escritura? Dice que la palabra Golpea como martillo ¡Wow! Es decir Es un combo real Un martillo que golpea Y derriba Y destruye Todas las estructuras ¡Aleluya! Es decir La palabra Cuando sale de la boca de Dios Cuando viene el espíritu profético De la iglesia Y es lanzada en intercesión En clamor por una iglesia Tiene la fuerza verdadera Para derribar y destruir Pero dice algo más Que la profecía Que sale de la boca de Dios Ese martillo Sale y vuela por los cielos Y busca Y no vuelve a él Sin antes prosperar Y hacer el objetivo El propósito Por el cual fue enviada Lo otro es lo barato Lo otro es la copia Pero usted tiene El martillo de Dios Que es la palabra profética Y esa palabra Va a ir Y va a volver Pero cuando llegue Sobre usted de nuevo Se habrá cumplido Y habrá hecho Lo que Dios Determinó Aleluya Wow Todo está ahí ¿No? En la escritura Dios ha determinado La Biblia muestra O el paganismo Que Satanás El símbolo de él Es el águila Por eso está en el emblema De las naciones más fuertes Del mundo Y de los imperios antiguos Y paganos Los romanos tenían Esa águila grande La águila dorada ¿Eh? Y hoy es un emblema Así que nosotros Como usamos La naturaleza profética Los águilas de Dios ¿Eh? Pero el diablo Que es un copión También toma su forma Que rubínica de águila Y se presenta a Zeus Como un águila dorada Pero la escritura dice Que hay un águila mayor Que el águila dorada Que es el águila De múltiples colores Que es Representa A Jesucristo Con su manto Con su plumaje Maravilloso Aleluya Así que el águila Que usted tiene No es un águila simple ¿Está ahí? Es el águila maravillosa Ese es Jesús ¿Puede decir aleluya? Muy bien Por aquí Terminamos esta parte ¿Amén? Después de esto Vamos a tener un recreo No sé de cuántos minutos Y vamos a venir A la última sección Y la administración final De esto ¿Amén? Con sus actos Proféticos correspondientes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aleluya ¡Qué bueno! ¡Qué potente que es Dios! ¡Amén! Que nos ha bendecido Y nos ha entregado Este regalo De poder estar aquí Nosotros Siendo administrados Por el Espíritu de Dios Amén Creo que La Escritura nos dice En Mateo Que aquello que el Señor Nos enseña en la intimidad En el secreto Debemos subir a las azoteas O sea A los lugares públicos Y anunciarlo en gran manera Lo que estamos haciendo en estos días entonces en la escuela es tomar aquello que el Señor nos ha mostrado, que nos ha hablado de una forma íntima, personal, en lo secreto. Y estamos publicando porque el Señor, uno de sus propósitos por el cual Cristo vino, fue para publicar. Publicar habla de marketing, de anuncio, de publicidad. ¿Dónde? En el mundo espiritual. Porque la legislación del cielo, la autoridad de Dios, los decretos del Altísimo deben ser escuchados por las potestades. Y eso Dios lo usa a través de hombres y de mujeres. A través de la iglesia, Dios anuncia al mundo espiritual lo que habrá de suceder. Amén. Así que somos parte de eso tú que nos estás yendo. Somos partes de la voz profética de Dios en las naciones de la tierra. Amén. Y estamos multiplicando el conocimiento de Dios. Trayendo luz. La luz no fue ni existió para ser guardada. Por eso la revelación que Dios nos da, aunque de momento nos parece sorprendente, profunda, de pronto parece como que la gente no pudiera soportarlo. Pero la realidad es que la luz de la revelación de Dios no vino para esconderse, sino para ponerla en alto, para que las naciones sean iluminadas. Amén. Así que tú que estás recibiendo este entrenamiento, esta enseñanza, yo creo que es el mejor momento. Para uno definirse también en el espíritu. Y aquello que estamos recibiendo de espíritu a espíritu. No ser egoístas y guardarlos en nuestros corazones, sino multiplicar la revelación sobre la tierra. ¿Puedes decir amén? Gracias a Dios por cada uno de ustedes que han sido oyentes y han venido a esta escuela. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Estamos viendo entonces todo el proceso de cómo se asientan cada uno de estos tronos, cómo gobiernan ellos en cada uno de estos lugares. Y vamos a entrar entonces a la última secuencia de esto, para soltar los ruidos proféticos de Dios, para soltar lo sobrenatural de Dios, para legislar. Amén. Para que la impartición venga sobre ustedes. Yo estaba ahí adorando y yo siento esa fuerza de la unción, ese poder que está comprimido. Dios quiere venir de una forma gloriosa. Y yo creo que en unos pocos minutos más el espíritu va a venir y se va a soltar sobre nosotros. Amén. Estamos, acá no se trata de que estamos forzando a ver la emoción para que venga la emoción. No, al contrario, estamos parando la represa de Dios. Porque los ríos están abiertos, la gloria está ahí, está viniendo hermanos. Solamente estamos siendo obedientes para que este estudio no quede entrecortado, sino las personas que tal vez en tantas naciones de alguna manera van a querer recibir esta instrucción. Ellas puedan entonces acceder a la información completa. Amén. Así que damos un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Amén. Que es nuestro Maestro. Excelente. Aleluya. Ok, la presentación entonces y vamos directo a esto. Bendito el nombre de Jesús. El próximo trono que vamos a ver corresponde a Capricornio, que se presenta también como Cronos. La unción está en la tribu de Dan. El elemento de victoria es la paternidad del Eterno. Amén. Ok, Capricornio, siguiente. El emblema, el símbolo, el chivo, ¿cierto? Siguiente, el carnet. Siguiente. Ok, las constelaciones, la forma. Hago algunas, mientras usted va, siguiente. Algunas preguntas que están haciendo. No podemos responder en este panel todas, porque no tenemos, no contamos hoy con el tiempo. Pero, dos preguntas. Una de ellas, están haciendo respecto a que ahora surgió una décima tercera signo. Que están, que sí, que no, que lo añaden, no lo añaden, pero el tema es que ya se está hablando. Eso habla de una cosa. Habla de que el sistema zodiacal, el horóscopo como tal, es un sistema fallido. Porque todo lo que es de las tinieblas no es perfecto. ¿Puedes decir aleluya? Lo único perfecto es lo de Dios, porque no tiene sombra de variación. Pero lo caído siempre es imperfecto. Entonces, obedeciendo, ellos intentan hacer esto para responder a una serie de críticas que hay. Porque las constelaciones se han movido de determinada manera, que hay un espacio que no queda cubierto por ninguno. Entonces, buscaron a otra constelación y le asignaron un nombre. Y en esa constelación surge el décimo tercer signo. Así que es nada más que una tontería que nos mueva que la astrología está fallada. ¿Puedes decir aleluya? Ok. También, igual, es fácil. Se puede asignar muchas otras cosas más. Yo no tengo el tiempo para analizar cada uno de ellos. Pero se podría ubicar en el mapa celeste las demás constelaciones que dan soporte y asistencia a estos poderes. Entonces, todo lo que se ve en el sentido de la bóveda celeste. Yo te podría mostrar un mapa, por ejemplo, sobre la tierra con los 72 principados que gobiernan. Y está la tierra dividida en 72 puntos que tienen la misma medida y la misma distancia geográfica entre uno y otro. Aunque están flotando o dimensionalmente sobre lo que es la tierra. Entonces, hay suficientes demonios y tronos por ahí para meterlos por cualquier lado y asignarle una función. Pero igual nos anuncia de algo. Que ese décimo tercero que está surgiendo ahora en el fin de los tiempos es el hijo de perdición que se está por manifestar. Pero hay algo que el presente lo detiene que es la iglesia de Jesucristo. ¿Amén? Ok. Otra pregunta me acaba de llegar. Y aquí habla acerca de que algunas de las cosas que he estado hablando durante el tiempo anterior. Acerca del Hades, el infierno y todas esas cosas. Dice que está en un libro llamado libro de Noc. Bien. El libro de Noc no es la Biblia. Ok. Es un libro caído. Lleno de errores. Ese libro está compuesto por fragmentos. Varios de ellos. Algunos de ellos son bastantes antiguos. Y otros un poco más nuevos. Las versiones modernas que circulan por internet están totalmente deterioradas. Ya es prácticamente esoterismo. Pero sí hay escritos bien antiguos que son los escritos supuestamente basados en lo que dijo o enseñó Enoch. Pero no fueron escritos por Enoch. No son inspiración de las escrituras. Sino basados en relatos antiguos de lo que la gente sabía por tradición oral. Dentro por tradición oral de lo que supuestamente anduvo enseñando y hablando Enoch. Tanto es así que en el libro mismo, la misma Biblia, habla de ese libro. De esto profetizó Enoch, de esto dijo. Pero ellos hablan no del libro, sino del testimonio que tenían como cultura hebrea. ¿Está por ahí? Entonces lo que les estuve enseñando hoy acerca del Hades y lo que les estoy enseñando ahora está fundamentado solo en un libro. Se llama la Biblia. Que está compuesto actualmente por 66 libros. ¿Está bien? Entonces cuando hablamos del Hades, la separación que hay en él, estamos hablando, por ejemplo, estamos hablando de lo que el Señor enseñó en la parábola del rico y de Lázaro. Que había el seno de Abraham, que había el lugar del Hades y entre ellos un abismo. Y así cuando tú veas el libro, tú vas a encontrar que todos los fundamentos están en las sagradas escrituras. ¿Ok? Creo que por ahí respondo por si acaso. Y cualquier otra información que usted pueda encontrar, muchas de ellas va a ser un paralelo con lo que hemos enseñado. Sí va a ser. Porque la historia, la mitología, está por ahí. Acuérdese que una cosa es lo puro y otra es la mezcla. Y usted tiene que tener cuidado. No es para usted salir averiguando ahora del vampirismo. Y voy a ver, ya veo el satanismo, ya veo esto. Y se va a meter a comer basura y porquería porque va a comer muerte. Estamos hablando de que usted va a buscar la revelación que le trae el Espíritu de Dios. Que le revela, que le muestra lo puro, lo inalterado que viene en las escrituras. ¿Amén? Yo creo que la hermana está contestada. Gracias por preguntar porque eso nos aclara para todos. Pero nuestro fundamento debe estar basado siempre en la escritura. Si mi libro dice algo que no se puede probar en la escritura, agárralo y quémelo. ¿No? Si yo me digo algo que no lo puedo sostener con la escritura, olvídese. Déjelo de lado y siga su camino. Pero siga la escritura y siga a Jesucristo. Que ese no va a cambiar. ¿Está ahí? Ok. Por si acaso, yo defiendo lo que escribí porque creo que está en la escritura. ¿No? Pero se lo doy para que usted entienda que la única fuente de verdad está en el Espíritu de Dios y en el Señor. ¿Amén? No estamos removiendo nada de la doctrina ni de la verdad que nos han enseñado nuestros padres en la escritura. Estamos añadiendo una nueva revelación que complementa los fundamentos de la guerra espiritual que hemos aprendido. ¿Amén? ¿Estamos ahí? ¿Está claro esto? ¿Puede ser gloria a Dios? Ok. Este símbolo entonces corresponde al símbolo de Capricornio. Capricornio. Siguiente. Bien. Siguiente. La primera tarjeta. Eso es. Capricornio también lo podemos relacionar con el Dios pagano Cronos. ¿Eh? Usted sabe que la palabra Cronos habla de tiempo. ¿Eh? Entonces es el que maneja el tiempo. ¿De qué manera? ¿Qué es el tiempo? Bueno, Cronos para los griegos, Saturno para el latín. ¿Eh? Dios de la cosecha, la agricultura y el tiempo. Supuestamente Cronos es el padre de Júpiter. ¿Eh? Júpiter, acuérdense que es Satanás, ¿no? De Plutón, de Neptuno y de Juno. Saturno es conocido como San o Shan en la astrología hindú. Y como juez de los demás planetas. Es decir, de ahí vienen las ramas de las religiones hindúes y las religiones asiáticas. ¿Ok? Como estamos en nuestra cultura, vamos a seguir. O bien, tiene muchos nombres. Es el padre del Zoroastrismo, por ejemplo. Religiones persas o religiones de Medio Oriente. ¿Eh? Y por ahí va. Ok. Eh... Hay muchas otras cosas más. Una cosa importante. Una de las fiestas en honor a él, más importantes, era la Saturnalia. Creo que muchos habrán escuchado de alguna manera esto por algún otro tema. La Saturnalia tiene que ver con una relación directa con la fiesta navideña. ¿Está ahí? Con la fiesta navideña. El periodo de gobierno de este trono, acuérdese que viene del día 22 de diciembre al 20 de año. Al 20 de enero. Usted ve que la fecha se ha elegido, el comienzo del año, según el calendario gregoriano, que es el actual que usamos en nuestra cultura. El primero de enero comienza, entonces, el año para nosotros, según nuestro calendario cívico. ¿Cierto? ¿Dónde comienza el año para nosotros? En el mes de Saturno. Saturno. ¿Ok? En el mes de Cronos. De Capricornio. O Saturno. Para él la fiesta de la Saturnalia se celebraba por cinco días, después se corre para siete días. Y se configura de tal manera que el día 25 de diciembre es el día del cierre. En ese día, los esclavos se les daba el día libre. Y todos ellos podían, en ese día, los mismos amos de las casas les servían a los esclavos. Y ese día, no solo se hacía eso. Lo hizo la cultura griega, lo tomó la cultura romana y lo multiplicó. Toda una semana de fiesta. Y en ese día especial, el 25 de diciembre, entonces unos a otros se daban regalos. ¿Ahí? En ese día se liberaba a una persona, a un esclavo. A quien quiera, no importaba los crímenes que hubiera cometido. En ese entonces, los amos, también en sus casas liberaban a un esclavo. Y si el esclavo quería, entonces le daban libertad y se iba. Si no, quedaba preso para siempre en la casa de su amo. En ese día, los esclavos no eran golpeados. Se los respetaba. Esa fiesta pagana. Después por la iglesia católica. Posterior a Constantino. Un endiablado. Que muchas veces nos enseñaron como un reformador. Lo quisieron poner en los institutos teológicos como si fuera un Martín Lutero. ¿Eh? Lo instituyeron. Lo instituyeron esa fiesta pagana. Y entonces se dijo que Jesús nació el 25 de diciembre. Y se transformó toda una fiesta pagana. De regalos. Y de esto y de lo otro. Como el día en que nació el Mesías. Entonces ahí se hace la Navidad. ¿Está ahí? Ese es el origen. Ahí vienen las raíces. Yo no le estoy diciendo nada de la Navidad. No me interesa eso. Pero estoy hablando de un trono de maldad. ¿Ya? Y del origen de las cosas no le puedo esconder. Le tengo que revelar la verdad. ¿Ok? A mí no me importa que día en el calendario humano nació. Yo sé que nació Jesucristo. Y yo lo celebro todos los días. ¿Amén? Aleluya. Pero el motivo en ese calendario es de por qué esa fecha se elige eso. ¿Ya? Y usted mira todas las celebraciones de los santos de la iglesia católica. Todos ellos están alineados con dioses paganos de la cultura griega. Punto. Para que lo entienda bien fácil y bien simple. ¿Ya? La fiesta entonces va a ver. Siguiente. Siguiente. Una otra cosa, ese día no había actividad, no había juicio, no había tribunales, no había nada. Saturno se ofrecen sacrificios. En la Biblia aparece como Val Amon. Sacrificios humanos, niños recién nacidos, con tambores, flautas, músicas. En la Biblia aparece su servidor con el nombre de Molok. ¿Por qué eso? El tema es este. Saturno. Saturno. Fue el Dios que derrocó a su padre. Derrotó a su padre. Y Saturno viene a ser aquel que consumía a los hijos. ¿Está ahí? Ok. En la Biblia usted sabe, usted ha leído ahí que habla sobre Molok, ¿cierto? Molok era una estatua, ¿no? Un ídolo, una estatua física de metal, en la cual debajo de ella se echaba la leña y se calentaba como un horno el vientre. Entonces ahí, ahí, la estatua tenía más o menos, estaba en esta posición con los brazos abiertos y un sistema de cadenas. Entonces, cuando se colocaba ahí y el horno estaba caliente, los brazos se entraban al vientre y era consumido el bebé, los niños. Lo tomaba y de la mano lo mandaba por un sistema de cadenas directo para dentro del vientre y ahí eran consumidos. Pero hermanos, eso no es tan terrible. Lo que sucede hoy es peor todavía. Pero, era la forma ritual que era consumido. Es el Dios Molok, es el Dios Saturno de los griegos. Es el Dios de las Saturnales y de las Navidades. Entonces, los niños eran sacrificados en ese día, 25 de diciembre. Y después se atribuye a Jesús esa fecha de nacimiento. ¿Está comprendiendo por dónde vamos? Ok. Así que en la Biblia aparece uno de sus servidores en la cultura hebrea como Molok. En una Saturnalia. Barramás, bajo ese, bajo ese, bajo ese lemas. Entonces, cuando la gente está gritando, en aquel día dice que era costumbre, porque los romanos habían tomado la costumbre de los griegos. ¿Recuerda eso? Entonces, en el día de la Saturnalia, a un criminal, el más criminal de todos, se los podía liberar. Entonces, el gobernador hizo una forma muy simple. Dijo, bueno, hoy tenemos que liberar a uno. Usted lo lee en la Escritura. Y Pilato dijo, yo tengo que liberar a alguien. ¿Quién quiere que usted y yo lo libere? ¿Lo libero a Jesús por la ley de la Saturnalia o lo libero a Barrabás, el ladrón? ¿Eh? El asesino, el bla, 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 bla. Y la multitud gritó, queremos que sueltes a Barrabás. Es decir, Barrabás es liberado para Saturno y Cristo es condenado para Saturno. ¿Están entendiendo lo que sucedió? Entonces, esto es importantísimo. ¿Eh? Porque los hechos que sucedieron, nosotros como desconocemos la cultura de aquel entonces, no sabemos la importancia estratégica que tiene cada evento que sucedió en los evangelios. Cuando tú recibes esta revelación, te empiezas a leer cada uno de los sucesos que hizo Jesús. Y toda la semana en que Cristo antecedió al momento de la cruz. Y te das cuenta que cada uno de los días, Jesús confrontó a uno de los tronos que estaban de turno. Cada uno de los días de la semana fue asignado a uno de estos tronos. Tú lo sabes. El día martes es el día de Marte. El día miércoles es el día de Mercurio. Jueves, Júpiter. El viernes es el día de Venus. Así cada día de la semana está. El sol, la luna, ¿eh? Saturno. Cada día estaba allí. Jesús es crucificado en honor a Júpiter. Júpiter es Satanás. ¿Se da cuenta? Está ahí. Entonces, cuando tú empiezas a entender cómo cronológicamente cada suceso estaba allí, porque Cristo estaba confrontando cada uno de estos poderes. Se estaban manifestando de múltiples maneras. ¿Puedes decir aleluya? De manera que nosotros tenemos que alinearnos con el Espíritu profético de Dios. Y empezar a leer las Escrituras de otra manera. No como niños estudiantes de la escuela dominical, sino pidiéndoles que el Espíritu profético no es para decir yo soy profeta, yo soy profético y esto. Hermano, guárdase los títulos. El Espíritu profético es la activación del Espíritu de la profecía en su interior. ¡Aleluya! Entregándole los códigos de la Escritura para la edificación del cuerpo de Cristo. Y usted empieza a entender la verdad que está allí guardada en las Escrituras. Cada suceso de los días de Cristo, de los días de la crucifixión, entonces sucedió de esta manera. Barrabás, entonces liberado, y Cristo es condenado. Saturno es presentado como un viejo, como una guadaña, señalando al presente. ¿Qué significa eso? Miren, la muerte hoy en día se le pinta, ¿verdad? Una calavera adentro de una máscara negra. Ok, esa no es la muerte. El anciano de barba, con una guadaña, una hoz, ¿lo ubican? Dije bien el término, una guadaña, una hoz, ¿eh? Grande, ese es Capricornio, Cronos, el Dios del tiempo, no de la muerte. Significa el anciano, el eterno, el que está más allá del tiempo, ¿no? Ese es el significado para los cerebros. Nosotros pensamos que la muerte, nada que ver, ¿eh? Y significa entonces que Él preside el tiempo. Le quiero decir algo, el tiempo no es, no es algo intangible, no es una fuerza como la gravedad. El tiempo es un trono, es un poder, que tuvo un inicio y que tendrá un fin. ¿Puede decir aleluya? Porque antes de lo perfecto había la eternidad y de pronto es creado el tiempo para estar mientras está la vida del hombre. Y después de eso será condenado, será atado. Y como murió el tiempo, entonces entramos de nuevo en la eternidad. ¿Puede decir aleluya? ¿Cómo le puedo probar que no es eterno este Señor, este dominio, este trono? Porque lo eterno no cambia, no aprende, no crece, no desarrolla y no aparece nada nuevo. Eso significa lo eterno. Eso es Jesús. El Señor no aprende. Usted dice, ay pobre de mí, el Señor, pero si tú hablaste y esto no sabía lo que iba a ser. No, Dios no aprende. Jamás aprende. Él tiene el conocimiento pleno, la omnisciencia plena. Está ahí porque es eterno. Entonces, este no, este cambia. Por eso el Señor dice, yo no cambio. ¿Puede decir aleluya? Pero mire cómo el tiempo cambió. La fuerza del tiempo dice que tomaba a las personas. Y las personas eran longevias, vivían casi mil años. La humanidad estaba allí. Vivía mucho tiempo. Pero de pronto Dios le da un límite al tiempo. Y aumenta la fuerza del tiempo. O sea que creció en poder el tiempo. Si creció, cambió. Si cambió, no es eterno. Por eso Jesús hoy no tiene más autoridad que un millón de años atrás. Y mañana no tendrá más autoridad que hoy. Simplemente su autoridad es eterna. ¿Está entendiendo? Entonces, ahí el tiempo aumentó su poder. Y el tiempo venía y buscaba, Cronos. Venía a buscar a la gente a los 130 años. Pero la maldad era mucho. 130 años pecando era demasiado. Y Dios le redujo el poder. Y ya en los días de David. David profetiza y dice, mire, 70 años vive y algún robusto llega a 80. Y el tiempo se lo lleva. Pero después de 80, ya está sonado. Entonces está cambiando el tiempo. ¿Se da cuenta? Porque no es eterno. Ahora usted puede escapar del tiempo. Claro que sí. De la eternidad nadie puede escapar. Porque no hay más que de la eternidad. Pero del tiempo sí. Por eso cuando Dios tuvo que llevarse a Elías, como lo vimos el otro día. ¿Eh? Se va a morir. Se va a morir nada. Vente para acá. Y lo sacó del tiempo. ¿Está ahí? Y se lo llevó. Y hay otro que se lo llevó. Se lo llevó a Moisés. Lo sacó del tiempo presente y lo puso en el tiempo futuro. ¿Eh? Y tenemos los dos testigos, Moisés y Elías. ¿Están ahí? Y Enoch. ¿Qué pasó con Enoch? Bueno, Enoch no será de los testigos. Porque Enoch no murió. Para que no viera muerte. De los otros no se nos dice eso. Pero de Enoch se dice que para que no viera muerte. Y como la Biblia no tiene fecha. No estamos en el año 2011. Sino que la Biblia es eterna. Entonces en la eternidad, cuando usted lea en el año 3000, en el año 4000, en el año 5000 con Cristo. Usted lee la Biblia y dirá allí. Y Enoch no vio muerte. Porque no morirá jamás. ¿Están entendiendo? Lo sacó también. Entonces no será uno de los testigos. Los testigos del libro de Apocalipsis son estos otros dos varones. ¿Está ahí? Entonces, si ellos escaparon del tiempo. Si Jesús escapó del tiempo. La gran promesa es que usted escapará del tiempo. ¿Puede decirle aleluya? Usted escapará del tiempo. ¿Eh? El Señor lo redimirá, hermanos. Independiente de la posición teológica que usted tiene. Usted tiene que saber que esas prisiones lo sujetan. No lo pueden sujetar a usted. Porque su realidad no es esta. Su realidad es la profética. Su realidad es la espiritual. Su realidad es a la diestra de Dios. ¿Estamos ahí? Aleluya. Bien. Ok. Siguiente. Siguiente. Cronos es el inventor de las esculturas. De los ídolos. ¿Eh? A él, en honor a él, se hacían las primeras imágenes. Las primeras imágenes de arcilla, de yeso. Y se le daba forma. Es decir, es el protector de toda la santería. De todas las figuras. ¿Eh? De toda la idolatría. Todo eso depende de este poder. ¿Está ahí? Ok. Eh, ¿en qué le afecta? Bueno, la persona que depende del tiempo va a estar sujeta a dominios temporales y a situaciones y a estaciones. Pero el hijo de Dios verdadero, ustedes que, el que estaba antes debajo de este dominio, entiendo una cosa. Si usted es un hijo de Dios, usted tiene que vivir una sola estación. No tiene oscilaciones de tiempos. No tiene ciclo su vida. ¿Eh? Porque usted está enraizado en Cristo Jesús. ¿Puede decir amén? Ok. Eh, siguiendo entonces, vamos a ver el signo de acuario. Que es el poder que domina Uranos. ¿Ok? Uranos viene del griego que significa cielo, firmamento. Es un Dios primordial. ¿Qué significa Dios primordial? Significa que él es uno de los antiguos tronos que antes de ello no hubo otro. ¿Eh? ¿Lo está entendiendo? Cuando habla de eso, habla de que son los primeros dominadores de la tierra. Los primeros que dominaron el mundo espiritual fueron ellos. Es decir, son los dioses básicos del Olimpo. Significa que todos los demás en rango de autoridad le obedecen a ellos. Cuando yo hablaba que hay un gobierno de doce, estoy hablando de doce tronos. Pero los doce también hay siete principales. Pero también hay cinco principales y hay tres principales. Entre los tres principales que gobiernan sobre todos los demás, los primordiales, aquí está. ¿Ok? Por eso tienen mayor autoridad y rango sobre los otros. Aún dentro de los tronos hay gobiernos. ¿Se está entendiendo? Ok. La palabra uranos para mí es una palabra muy reveladora. Porque la escritura está llena del dios uranos. ¿Eh? Principalmente el libro de Apocalipsis dice, Y de pronto yo miré y vi a uranos. Vi a acuario que caía del cielo. Todo lo que los analfabetos espirituales católicos nos pusieron simplemente la palabra estrella. ¿No? Pero el original ahí, cualquier biblia usted lo puede ver, le va a decir, Ourano, Ouranum, caía sobre la tierra y contaminó una tercera parte de las aguas y de los mares. ¿No? Esa estrella de gran tamaño que está cayendo en el lenguaje apocalíptico, estamos hablando de una contaminación intensa sobre las multitudes y los pueblos de la tierra. ¿Eh? Tal vez no haya descendido, pero ya su contaminación está entre las aguas. El zodíaco, el horóscopo, todas estas cosas del paganismo. ¿Está bien? Eh... Su equivalente a la mitología hindú es Varuna. Siguiente, vamos avanzando a las presentaciones. Ok. Ahí, bueno, ahí estamos bien. Este, este dios pagano, Uranus, que es el dios primordial, fue el que supuestamente, fue el que supuestamente le cortaron los genitales, de los cuales cayeron sobre el mar, y de él nace Afrodita. ¿Me está entendiendo? Ok. ¿Qué más le podemos decir sobre esto? Una cosa importante es que la palabra Uranus, él es el representante del cosmos, o sea, él es el generador de sistemas, hable sistemas. Se sabe que los sistemas son antidiseños, ¿cierto? Diga, antidiseños. 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 La escritura nos exhorta a nosotros a conocer los diseños de Dios. ¿Eh? Por eso una de las funciones del profeta Ezequiel, el Señor le habla y le muestra todas las cosas, el diseño del cielo, y después le dice, enseña a ellos, a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y muéstrales el diseño de la casa. ¿Estamos ahí? Ese es su llamado, hermano. Ese es nuestro llamado. A separar lo inmundo de lo santo, a que la gente sepa hacer la diferencia, para que no se coma cualquier cosa. ¿Eh? Y conocer el diseño de Dios. Cuando usted conoce el diseño de Dios, cada vez que usted vea el sistema, usted lo va a darse cuenta que tiene grandes diferencias con un diseño. ¿Se da cuenta? Pero los sistemas cósmicos son los que aprisionan la mente de las personas. Son los que aprisionan el corazón de la gente. ¿Eh? Y eso es lo que nosotros tenemos que cortar y derribar en el nombre del Señor. ¿Amén? Una de las cosas importantes, si usted vio el símbolo anterior que se mostró, el símbolo de acuario tiene que ver con algo importante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con las fuentes de aguas. ¿Eh? Por eso se dice que el mes de acuario es el mes de la... Ahí está, el cántaro y el agua, el servidor. Y tiene que ver con el derramamiento de aguas. ¿Eh? Yo le voy a decir algo bien curioso. Bien curioso. Este Dios, que es uno de los primordiales, nunca se encontró un altar para Él. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Porque esa figura que está ahí representando, el jarrón de agua, representa la figura mitológica es esta. Es un servidor que venía al Olimpo y le servía a todos los otros dioses. Es como el copero, el ayudante. Entonces no exigía adoración para sí mismo. ¿Qué nos habla de esto? Que si tú me preguntas, ¿qué es más fuerte? Marte que destruye la muerte. ¿O este Señor que no tiene ningún altar en ninguna parte de la tierra? ¿Pero sabe qué hace? Este Señor que no tiene ningún altar es el que hace que exista el sistema cósmico de adoración a todos los otros once. ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo? Él es el distribuidor. Tengo que darle así, cosas profundas, si no usted no, por lo espiritual. es el distribuidor de la energía cósmica de los once tronos sobre la tierra. Es el guardián, es el protector de los demás tronos. Se lo voy a mostrar en la Escritura. La Biblia dice que cuando... Te lo tengo que dar. Voy a llevarme un minuto, pero te lo tengo que profundizar para que tú veas dimensiones esto, hermano. En el mundo espiritual. Mira, es así. Tenemos la figura. Daniel ayunando. Señor, Señor. Y se cumplió los días, se cumplió esto, lo otro. Ven, salgo tu pueblo. Blah, blah, blah. Veintiún días ayunando. Y aparece un ángel. Y le dice, es que cuando yo venía para acá, se me puso tal príncipe y tal otro, y después cuando vaya a regresar de nuevo se va a presentar otro y otro. La pregunta es, ¿cómo que se le presentó este y se presentó el otro rey? ¿Eh? O príncipe, a luchar en las alturas. Son ángeles de Dios. ¿O no? ¿Cómo consiguió detenerlo? ¿Cómo consiguió demorarlo? Y en otras palabras, si hoy en día tenemos esta comprensión de tronos, ¿cuál era el trono que lo estaba deteniendo? ¿Eh? ¿Y por dónde vino? ¿Por qué no buscó otro camino, otra vía? Es que entre el cielo y la tierra, así como entre la tierra y el cielo, hay determinadas puertas, no es cualquier puerta. ¿Eh? Tanto es así que la puerta al paraíso, hay una sola, y hay un querubín en su puerta, para que el espíritu del hombre no entre, no entra cualquiera ahí. ¿Estamos ahí? ¿Ok? Entonces, los ángeles corren y caminan, por dimensiones, por túneles, y en la salida, el diablo sabía, que por esa boca, por esa puerta, por ese portal de gloria, tenía que venir la respuesta y el libertador del cielo, para traerle el juicio, a los principados en la tierra, ¿entiende? Porque llegaba el tiempo del monitoreo de la profecía, del cumplimiento de la profecía, se cumplieron los años, ese era el año. Entonces mandó a alguien que se pusiera en la puerta, no lo dejes entrar, porque por ahí va a venir. ¿Está entendiendo la figura? ¿Y quién va? ¿Eh? Acuario. Porque él protege el sistema, pero no protege de abajo para arriba, él protege de arriba hacia acá, porque acuérdense que cada vez el sistema del diablo, aunque va creciendo, va menguando, va creciendo en adoración en la tierra, pero su espacio va siendo reducido, hasta que le quede solo la tierra. Entonces se pelea en la última frontera del espacio, contra los ángeles de Dios, para que no entren al sistema solar. Espero que lo pueda entender así. ¿Está ahí? ¿Se entiende? Ese es el protector de los demás tronos, por eso no tiene altar. De esa manera, de esa manera, imagínense la importancia, él promueve el zodíaco, la religión, ¿eh? del zodíaco, a lo largo de millones y millones, trabaja como hormiga, es el servidor todo el tiempo, y hoy en día usted no abre un diario, no abre una revista, aunque le den, mire, usted va al supermercado, le dan una revista con la publicidad, y ponen algo allí del zodíaco. ¿Eh? Multiplica, multiplica, porque él toma la energía cósmica de los tronos, y la multiplica sobre la tierra. No hay tiempo para explicarte esto, sobre las ciudades distribuidoras de energía, y las ciudades que son fuente, entonces hay ciudades que son fuente de energía, y otras que son distribuidoras, y hay diferencias. ¿Está ahí? Les voy a explicar, hay lugares que bajan la presencia y la gloria de Dios, aleluya, y hay lugares que multiplican la unción que han recibido, hay lugares que traen lo original, lo nuevo, viene por ahí el soplo de Dios, y otros que van y se impregnan del soplo, y lo siguen multiplicando, son funciones espirituales, de ministerios, de oficios, de ministros, ¿Amén? Les explico, de otra manera, no solo, pero voy a usarle esa figura, profetas abren los cielos y traen un derramar del espíritu en una generación, pero los maestros multiplican esa unción después, ¿está ahí? ¿está ahí? ¿está entendiendo? ¿se comprende esto? Bien, ese es el protector del mundo espiritual, así que hay que luchar contra eso, porque ese está bloqueando un montón de intercesiones, y un montón de cosas, hermano, no se preocupe aquí en esto, no estoy hablando que le bloquea, que justamente usted oró por la licuadora y no le llega, estamos hablando de palabras que fueron soltadas sobre la nación, y no logran cumplirse, ¿eh? Porque hay algo ahí que lo bloquea, ¿se da cuenta? Hay diferencias, ¿será la iglesia? ¿será Miguel? ¿quién es el que protege? ¿quién es el que defiende a Israel? ¿quién es el que defiende ahora? ¿quién no permite que se manifieste el anticristo? Bueno, independiente de la interpretación de ese, este es el que hace el papel, pero en las tinieblas, es el que bloquea el camino, porque si viene la administración de lo subnatural, y hay adivinamiento, y hay restitución de todas las cosas, establece el reino, ¿están ahí? Ok, bien, con eso yo creo que es bueno, el mes de Acuárez, es conocido como el mes de la maldición de las lluvias, se supone que en ese mes fue el diluvio universal, el mes Sabu Arax, o Sabu Ararat, el mes de la maldición de la lluvia, de la destrucción, ¿qué tiempo del 21 de enero al 19 de febrero? ¿ya? Ok, siguiente, yo creo que usted todavía cree en el diluvio, ¿no? Por si acaso, bueno, usted tiene más o menos en qué mes se produjo, ¿ya? Ok, siguiente, el último, con este vamos a cerrar, y vamos a entrar en la parte, en la parte B de esta noche, que es para cerrar todo este ciclo de enseñanzas, ¿ya? Este símbolo es el de Pisces, Pisces es muy importante, ahí están los dos peces, hay toda una historia mitológica, siguiente, 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 amén, ahí, Pisces representa entonces a Leviatán, ¿eh? Al fin apareció, ¿eh? Algunos se estarían preguntando, ¿de dónde viene Leviatán? Porque está en la escritura, ¿cierto? Yo creo que la gente, yo no sé, ahí creo que son modas de la iglesia, ¿no? Modas generacionales, la gente, finanza, mamón, mamón para acá, mamón para allá, va a ser que es espiritual, Leviatán acá, Leviatán allí, Leviatán allá, ¿no? Son como, como para ahí, y la gente no, y lo mete por todo lado, bueno, pero si, ahí existe, ahí está, ¿eh? Y es importantísimo, ¿eh? Porque él, está en la última cadena de mando, juntamente con el diablo, pero no es el diablo, ¿está ahí? Bien, he presentado también conocido como Neptuno, ¿eh? Con ese nombre se conoció en la cultura griega, gobierna sobre las aguas, los mares, ¿eh? También fue conocido como Poseidón, Poseidón es más conocido, creo que por las películas, ¿no? o que le ayude a recordar lo que usted estudió en el colegio, bien, yo creo que algunos de ustedes van a agarrar un libro de historia, van a ir a la escuela de nuevo, porque todo aquello que parecía sin sentido ahora cobra forma, ¿eh? Yo le voy a hacer una pregunta, ¿cuántos han aprendido algo nuevo? Pero nuevo, tiene que ser nuevo, que usted no oyó, no tonado, que usted dice no, yo aprendí algo nuevo, aplicable a mi vida, levanta la mano, mira ahí, pastor, ¿qué hay que su mano levantada? Apóstol, levántate y mira, mira tú, mire, ¿cuántos aprendieron de verdad, hermano, testimonio delante de Dios, ¿vio? Entonces valió la pena que usted viniera aquí, ¿amén? ¿vio? Usted vino a ganar tiempo, ganar bendición, ¿amén? Gloria a Dios, vamos a aplaudir, yo estoy aprendiendo algo nuevo, el espíritu nos está enseñando, hermano, este espíritu gobierna, bueno, de ahí vienen todas las leyendas, ¿eh? La Atlántida, la Atlántida, no hay tiempo para desarrollar eso, pero hay un montón de cosas, que la Amazonería y la Nueva Era busca, pero lo que no sabemos es que no es tangible, ellos buscan cosas en las dimensiones espirituales, tendríamos que empezar a hablar de mundos paralelos al nuestro, no que hay gente allá viviendo y nada de eso, o marciano, no, no, ¿no? pero son paralelos a esto porque son en la atmósfera espiritual, ¿eh? en esas dimensiones que están plagadas de espíritu, que no son demonios, son otros espíritus de otro rango, ¿eh? está ahí, y determinadas personas manipulan ese conocimiento que le he revelado y le he ampliado, para dominar los pueblos, para dominar los sistemas que gobiernan la humanidad, ¿ok? se lo representa sosteniendo el planeta, el señor de las sirenas, las ninfas, los tritones, netuno, dios de los vientos, huracanes, tifones, vientos, llamado aerociclón, los desastres, los tsunamis, mire, lo voy a dejar así, para resumir, todo lo que tiene que ver con los cataclismas y catástrofes de la naturaleza, tiene que ver con este caballero, Leviadán, no solo gobierna las aguas, que representan las multitudes, sino que también tiene servidores que gobiernan los climas, ¿eh? que gobiernan los desastres naturales, no le digo esto, que un volcán es un volcán, obviamente la humanidad tiene que erupcionar, pero el poder que maneja, es tan grande, que puede acelerar esos procesos a su acorde y a su antojo, por eso cuando Pablo sube en el barco, dice, vino contra mí, un eurociclón, ¿eh? todo esto es maravilloso hermanos, porque en la escritura le muestra todas las cosas, cuando viene Jesús, se llega allí, ¿eh? y está hablando a los vientos, él está hablando a estos poderes, ¿se da cuenta? él está hablando a Neptuno, él está hablando a Tifón, entonces una cosa es las aguas, dominar sobre ella, y otra es dominar en los vientos, ¿están ahí? cada uno de estos espíritus fueron confrontados, mira esto, piscis, ¿verdad? ¿puedes poner la imagen anterior? eso, los pescaditos, que inocente aparece ahí, ¿no? la escritura dice, que de pronto, Jesús tenía que pagar algo, que en realidad no tenía que pagar, ¿eh? y va y dice, un momento, yo quiero que tú vayas, tires el anzuelo, y vas a pescar un pez, y cuando abre la boca de ese pez, va a tener una moneda dentro, tráela, y con esa moneda ve, y paga, todo lo que tú debes, y paga por mí también, entonces decimos, qué maravilloso, un milagro bonito, una monedita en la boca de un pez, en millones de pescados, wow, es tremendo, como milagro es tremendo, pero lo que no entendemos, es la estrategia de guerra espiritual, el Señor está diciendo, no cualquier moneda, le dice un, estatero, había, cada estatero, que era una moneda particular del imperio, tenía diferentes imágenes, y diferentes relieves, cuando tú buscas, te das cuenta, que uno de los, de los estateros, era la única moneda, que tenía la figura, la figura de un, tritón, la figura de Neptuno, tenía la figura de un, de alguien, que dominaba, sobre las aguas, y sobre el mar, y ahí estaba esa figura, en esa moneda, y con esa moneda, yo creo que tú la saques de allí, y la traigas, códigos, explicación, haciéndolo simple, lo que Jesús está diciendo, mira, ellos me están exigiendo, que yo pague, pero no me corresponde pagar aquí, lo que yo tengo que pagar, lo tengo que pagar en la cruz, que es por la humanidad, pero, te voy a enseñar un secreto, yo voy a entrar, a las aguas, que representa el mundo, donde domina Leviatán, donde domina, las tinieblas, donde domina, domina Neptuno, y sácame una moneda, que está bajo el dominio de Neptuno, y tráela, y entrégasela a ellos, es decir, yo te voy a demostrar ahora, que lo que yo tengo que pagar, yo lo pago en la cruz, pero lo que yo tengo que poseer, y conquistar, yo lo conquisto, donde dominan ellos, ¿están entendiendo? es una llave, impresionante, para la riqueza, es una llave, impresionante, para las finanzas hermanos, porque le está diciendo, lo siguiente, si tú quieres conquistar, algo en el mundo financiero, ándate a la cruz, no hay otro lugar, lo conquistas espiritualmente, pero si tú quieres, cumplir, y tener el poder, en el mundo de la riqueza, tú tienes que dominar, donde está Leviatán, donde está, el mundo de Neptuno, ahí, en el medio del mundo, ahí tú sacas, y con eso, tú te entregas para el mundo, ¿estás entendiendo o no? la riqueza de la tierra, transferida a la iglesia, yo no sé si tú puedes decir, una aleluya, pero, pero es algo maravilloso, es algo maravilloso, porque la riqueza, está afuera, en el sistema mundano, y lo que Jesús está diciendo, no, 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 yo lo que yo pago, es espiritual, pero lo que me sirve a mí, yo no lo tomo, de las arcas del pueblo, yo no lo tomo, de mis servidores, yo lo voy a tomar, de las finanzas del mundo, el sistema caído, pagano, financiero, económico, del imperio romano, que significa el cosmos, ese sistema, es el que me tiene que servir a mí, yo voy a agarrar una maceta, le voy a pegar algunos acá, yo miro ese altar, ahí, llorando, sangrando ese altar, y no veo nada, ahí, sacrificado, usted tendría que estar sacrificando, hermano, para poseer lo que Dios le está hablando, Dios es maravilloso y misericordioso, bueno, siguiente, wow, así que Pablo pelea con este caballero, y lo tira al mar, y hay naufragio, y después vienen las manifestaciones de los demás, pero como siempre, al igual que la moneda, terminó cumpliendo el propósito del Señor, así aquello sirvió para salvación, de una isla entera, ¿eh? así que lo que el diablo no sabe, es que cada vez que te meten en una prueba, que Dios permite que uno de estas cosas te golpee, lo que está haciendo es glorificar a su nombre, diga aleluya, diga gracias Señor, por la oportunidad que me da, la bendición hermanos, ¿saben de algo? Estas cosas locas, ¿no? usted nunca pensó, yo quisiera ayudarle al Señor a cargar su cruz, ¿eh? ¿tú nunca pensó cosas así? usted dice, wow, a veces algunas religiones se sacrifican, se hacen cosas locas ahí para demostrar, suben cerros, yo quisiera hacer algo, pero no puedes hacerlo, ¿eh? no puedes hacerlo porque no está la vida ahí, pero la Biblia nos enseña cómo podemos sacrificar, cada vez que tú sufres, tú estás recibiendo un peso de gloria de Dios, y estás compartiendo algo por el reino de Dios, ¿eh? así que en ese minuto que tú estás siendo probado, que estás bajo el yugo, que estás bajo el sufrimiento, tú estás cargando la cruz de Cristo, ¿eh? y estás recibiendo sobre ti una unción de gloria, en otras palabras, tonto es el diablo que te sacrifica y te golpea tanto, porque lo que él no entiende es que cada vez que tú sufres un poco más, recibes más kilos de gloria, más unciones, ¿eh? en otras palabras, cuanto más problemas hemos tenido ahora que estamos en el reino, aleluya, son más unciones, más revelaciones, más óleo, más sanidad para las tierras, para las naciones, aleluya, bien, siguiente, y hay más, ya, eh, bueno, el agua bendita es parte de lo que es consagrado al Leviatán, ahí está, poseidea, dos reinas, el agitador de la tierra, hay tantas cosas para hablarles de la Biblia, cuando Jonás es tirado al agua y lo come el pez, decía una viejita, un ateo le dijo, señora, ¿cómo usted puede creer, eh, que Jonás lo comió a una ballena, lo comió a Jonás? y dije, mira, si la Biblia dijera que Jonás se comió a la ballena, también lo creo, ¿no? es una figura profética, aunque sucedió la realidad, pero hay una figura profética y un mensaje para nosotros, Jonás es tirado al agua, y en el medio del mar, el dominio del Leviatán, un pez, Pisces, lo tomó, y estando en el vientre, lo tuvo que vomitar, eh, y cuando lo vomita, sale Jonás, de allí, y predica, y hay arrepentimiento y salvación, lo que no sabía el diablo, era que cuando la tierra tragara a Jesucristo, al igual que Jonás, le estaba dando la victoria, porque cuando Cristo saliera del vientre de la tierra, como quien sale del vientre del pez, habría arrepentimiento y salvación en todas las naciones de la tierra, por eso Jesús dice, yo tengo que ser, hacerlo igual que Jonás, yo tengo que ser enterrado, voy para abajo, algunos tienen miedo de la guerra, pero Dios no se está dando gracia para llamar la guerra, porque la guerra te permite, glorificar al nombre de Jesús, ver la grandeza y lo magnífico que es Él, aleluya, bendito sea el nombre de Jesús, ok, hemos entendido entonces, y hemos cerrado este ciclo, párese y vuélvase a sentar, pero si párese y se vuelve a sentar, eso, solo para que circule la sangre nomás, si no usted se va a quedar, ahí, aleluya, mueve la mano, diga gloria a Dios, amén, estamos cerrando este ciclo de enseñanza, pero necesito hacerle una impartición, una activación, sobre todos nosotros, amén, en el nombre del Señor Jesús, para que podamos combatir eficazmente, contra todas estas cosas, ¿cuántos dicen aleluya? diga aleluya, diga gloria a Dios, diga Señor, quiero esa revelación, amén, bendito sea el nombre de Jesús, hay muchas más cosas para compartirles, están en el libro, y otras que no están, el Espíritu de Dios le va a dar, no puedo escribir otro libro, con tantas enseñanzas, pero si le puedo dar una cosa, le puedo dar la fuente, para que el Espíritu le enseñe, lo que usted necesita, entonces voy a tomarme 25 minutos para eso, amén, para enseñarles sobre eso, todas esas cosas pueden ser lavadas y limpias, con el agua del Espíritu, el río de Dios, le va a sacar toda la inmundicia que usted escuchó, algunas cosas, le va a limpiar, no le va a sacar el temor, le va a sacar el restrojo de maldición, de iniquidad, de todo eso, y el Espíritu de Dios lo va a ungir, lo va a capacitar, amén, eso créalo, lo vamos a hacer, ya en unos minutos vamos a ministrar, soltar el poder de Dios, todos los proféticos que venga, y que se suelte de parte de Dios, amén, pero quiero decirte algo, yo he crecido, teniendo experiencias sobrenaturales con Dios, no las alcancé por esfuerzo, simplemente sucedió, Dios es el que busca el Espíritu del hombre, está ahí, amén, pero quiero de alguna manera activar eso sobre tu vida, activar sobre tu Espíritu, porque yo sé que Dios quiere hacerlo, yo sé que Cristo quiere transformar esta nación, yo sé que el Señor quiere transformar las naciones de la tierra, pero no algo didáctico, sino algo sobrenatural, que no esté basado en la sabiduría de un hombre, que no esté basado en la inteligencia de un grupo, en un concilio de apóstoles, en un diseño de una sola denominación, el Espíritu de Dios quiere evocar el Espíritu de cada hombre sobre la tierra, y llenarlo íntimamente, en el secreto, en lo oculto, forjarlo, formarlo ahí, activarlo ahí, darle lo sobrenatural, y ser él el único Señor, eso es lo que Dios quiere, ese era el plan de Dios para todas las naciones, acá no hay pirámides, no hay autoridades sobre autoridades, acá tenemos un reino donde Cristo, es el fundamento de todas las cosas, aleluya, y dentro de esto, hablando de todas estas fuerzas que hemos hablado, no podemos ignorar el mundo angelical que le sirve y le honra a Jesucristo, ok, el primero maestro que tuve yo en mi vida, el primero que me enseñó, que me formó, y lo digo con temor y con verdad, que me enseñó, y yo le decía, ¿qué dice acá? no lo entiendo, y entonces él iba y me lo explicaba, y empezaba a decirme, y yo amortaba en mis hojitas, mis papeles, lo que allí decía, y de nuevo iba a leer y decía, no entiendo esto, explícamelo, y me hizo todo el discipulado, se llama Espíritu Santo, no estoy contra todo lo que usted aprende, nosotros enseñamos a ser discipulados, pero le estoy contando una vivencia, en una choza, en un lugar, muy humilde, de piso de tierra, yo doblaba mis rodillas en la tierra allí, y hablaba al Espíritu, y cuando iba a leer la Escritura, todos los días a leer, 14 años de edad, todos los días 4 horas de búsqueda con el Señor, trabajaba y estudiaba, y 4 horas la apartaba, después que leía la Escritura, en el momento que él me enseñaba, enséñame Espíritu Santo, y me iba enseñando la Escritura, cuando iba a orar con él, debajo de mi cama, la corría un poquito, y tenía en aquel piso de tierra, húmedo, tenía un hoyito, que quedaba más para abajo, y ahí ponía mi frente, sobre la tierra, porque decía Dios, quiero estar postrado delante tuyo, y no soy digno de estar, al nivel donde tú pones tus pies, ¿no? ahí con el rostro tapado de polvo, y de tierra, el Espíritu Santo venía, y me ministraba cosas, y me enseñaba misterios, y me enseñó, 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 durante mucho tiempo, llegaron momentos en mi vida, Dios sabe, pasaba 12, 14, 16 horas, todos los días, en la búsqueda con el Señor, en una pieza, en una cámara, sin salir, sin buscar a los demás, sin buscar púlpitos, sin buscar esto, solo yo, con el Señor, buscándolo a él, y él me decía, David, carga tu espíritu, David, lee esta Escritura, David, está conmigo, un día vas a desear hacerlo, querrás estar conmigo, querrás orar, querrás hablar conmigo, vas a querer leer mi palabra, y no podrás, porque necesitaré tu voz, aquí, tu voz allá, correrás, irás a un lugar, irás a otra nación, aquí, allá, todo lo demás, y te faltará tiempo, para estar en intimidad conmigo, 15, 16, 17 años, no tengas en poco tu juventud, no perdí tiempo, no desaproveché mi tiempo, por tantas cosas, traté de buscarlo a él, y el espíritu santo fue fiel, porque ha cumplido, con mucho más regalías todavía, lo que él nos enseñó en secreto, lo que enseñamos no es, que tú salgas buscando esto aquí, lo otro allá, tú tienes que buscar a Jesús, tú tienes que buscar al Espíritu de Dios, yo sé que todo lo que tú necesitas, está en él, y en un instante, en un toque de Jesús, no es evangelismo, es la realidad, en un toque de Jesús, tú puedes recibir en un instante, todo, absolutamente, todo lo que te ha faltado, en esa intimidad, me enseñó, a escuchar y oír, primero por sueños, y después por la vivencia real, y material, a los ángeles del cielo, conozco a muchísimos ángeles, que venían y hablaban, y me mostraban, y me llevaban a dimensiones espirituales, en sueños, y después despierto, a mostrar, a revelar, el primero que me ungió, por ejemplo, como profeta, fue un ángel en el tercer cielo, fui vestido espiritualmente, llevado en la noche, recorrí todo el país, las 18 ciudades importantes, descendía y entraba, en las casas de personas, y después de toda aquella vivencia, un ángel me lleva, hacia arriba, hacia los cielos, y allá arriba, incrustó sobre mi espíritu, el manto, y el oficio, del ministerio, estás ahí, no fue un varón, gloria a Dios, por los varones que me han ungido, y agradezco a todos ellos, que me han aportado, en el momento de Dios, la confirmación, y la santificación de Dios, pero, primeramente, todo lo que he recibido, lo he recibido de manos del Señor, por eso lo que te estoy diciendo es, esto es maravilloso, mañana Dios traerá otra, y otra revelación a otro siervo, pero la fuente es Jesús, la fuente es el espíritu de Dios, no lo sustituyes por nada barato, no lo sustituyes por un predicador, como yo, no lo sustituyes por nadie, el espíritu, la intimidad, con el Señor, con el creador, con el único que derramó la sangre por ti, pero en ese relacionamiento, los ángeles de Dios, vinieron a darme soporte y asistencia, y pasados los años, empezaron a revelarse conmigo, de una forma mucho más íntima, sino que a mostrarse en las escrituras, y es decir, yo soy este que estuve aquí, en esta batalla, yo soy este que estuve aquí, con este otro varón, yo soy este que aquí, se presentó en tal lado, y comencé a conocer, a Miguel, a Gabriel, a bla, 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 a ángeles que aparecen en las escrituras, y a conocer que la función de ellos, el trabajo de ellos, no murió con esos hombres de Dios, sino que están trabajando activamente, para servir a la iglesia de hoy, y dice la escritura que Jesús estaba en los desiertos, pero aún estando en los desiertos, venían los ángeles de Dios y le servían, no le venían a traer agüita, no le venían a traer un sándwich, no le venían a traer algo natural, no le venían a traer un conocimiento, venían a ponerse hombro a hombro con Jesús, porque Jesús estaba ahí en la forma de hombre, no de Dios, porque se había despojado de su gloria, y le daban el soporte, la asistencia, la ayuda necesaria, lo único que no podían darle era la santidad, pero él estando en santidad, le podían dar el soporte, el consejo, la ayuda del altísimo, para que él pasara por aquellos lugares, y si Jesús siendo el hijo de Dios, el único varón perfecto, sin contaminación y sin pecado, necesitó que ángeles le sirviera, cuanto más yo y tú, simples personas naturales, necesitaremos la ayuda, y la impartición de los ángeles de Dios, por eso la iglesia ha pecado, porque ha aborrecido esa ayuda, la iglesia ha dado espaldas a lo sobrenatural, nos hemos llenado de seminarios, de escuelas, de universidades, de esto, de lo otro, y hemos dado la espalda al Espíritu Santo de Dios, que inspiró las escrituras, nos hemos buscado apoyo, alianza de hombre, compañerismo de hombre, consejo de hombre, y hemos dado la espalda, al Espíritu de Dios, pero principalmente a la ayuda angelical, que el Padre sigue mandando para su pueblo, lo que te estoy diciendo es, si tú quieres una revolución en la nación, si tú quieres una revolución en este ministerio, si tú quieres un cambio drástico, donde Dios te envíe, donde Dios te llame, de aquí van a salir alumnos, va a salir gente que va a moverse por lugares, pero no voy a hablar de eso, porque eso es el Espíritu de Dios, es el que tiene que decírtelo, pero te puedo dar un consejo como varón, como hermano menor, como hermano mayor, como consejero, no sueltes la unción, no sueltes la revelación del Espíritu Santo, no sueltes la asistencia de los ángeles de Dios, porque vas a pelear muchas veces con seres, que son millones de veces más grandes y más fuertes que tú, tienen mayor revelación, tienen mayor fuerza, tienen muchas cosas mayores que tú, y tú vas a precisar la asistencia, de aquellos ángeles que Dios te mande, para que te enseñen, para que te guíen, para que te hablen, para que te conduzcan para los caminos, he aprendido a comer con los ángeles, he aprendido a dormir descansando, el cuerpo en presencia de los ángeles, pero mi espíritu salir, durante temporadas enteras al mundo espiritual, necesito la ayuda de ellos, y la escritura dice que Jesús, mandó a los ángeles, para que le enseñaran y revelaran, una de las cosas más extraordinarias, fue hace algunos años, mi vida siempre tuvo acceso a los misterios, a la revelación por el Espíritu Santo de Dios, pero hace algunos años, uno de los ángeles se presentó, y me dice, varón muy llamado, el nombre David significa varón muy llamado, pero cuando me llamó varón muy llamado, no estaba hablando de David, el significado natural del nombre, sino que yo sabía que estaba hablando, como le hablaron a Daniel, varón muy llamado, y empezó a decirme, yo estuve con este varón, yo estuve aquí en la escritura, tú lees de mí, yo hice esto y esto y esto, y en este tiempo estoy, para abrir tu entendimiento, para enseñarse al consejo del Altísimo, y mostrarle como el anciano, el Señor reinará, y gobernará, sobre todos sus enemigos, y empezó a transmitirme a cosas y revelaciones, la mente mía fue abierta, en otro momento me llevaron mi espíritu, y lo llevaron al tercer cielo, en el templo de Dios, en donde está la gloria, en donde la gente adora arriba, adora abajo, todo es adoración, y no hay forma ni lugar, solo se adora ahí, y mi mente fue operada, mi cabeza fue partida en dos, y algo fue metido dentro de mi espíritu, adentro del entendimiento, hay cosas que yo sé que parecen extrañas, pero Dios está haciendo en este tiempo, porque su mano no ha menguado, Dios está poniendo su espíritu de revelación, su espíritu de inteligencia, porque Dios no va a dejar que unos tronos baratos engañen a la tierra, engañen a las naciones de la tierra sin dar respuesta, y si la iglesia está disponible, si la iglesia está dispuesta a darle guerra a estos enemigos, no va a faltar revelación, no va a faltar conocimiento, Dios te va a llenar de su plenitud, porque Dios es infinitamente, más inteligente, más estratega, más poderoso, que cualquier trono de este, o de cualquier otro siglo, simplemente la iglesia cerró las puertas, pero lo que estamos haciendo es, abrir esas puertas, sobre la ciudad, sobre las naciones, para que los ángeles de la revelación de Dios, vengan sobre la tierra, Dios tiene un espíritu, pero tiene siete espíritus, Dios puede hacerlo solo, claro que sí, pero Él ha diseñado, y tú no puedes cambiar el diseño de Dios, y Dios ha diseñado servir a la iglesia, también a través de ángeles, y otros seres de otras autoridades, que vienen a servirnos, lo que te estoy diciendo es, si te lo recibes en tu espíritu, en esta noche vamos a soltar aquí, una activación angelical, porque lo que debe ser hecho, no voy a estar solamente en el abrazo, en la fuerza de un hombre, en el espíritu de un hombre, vamos a necesitar todo el ejército del cielo, Jesús dijo, si yo necesitara, entonces millones y millares de ángeles, vendrían y me servirían, para qué, es decir, para combatir, para enfrentar, para trastornar la tierra, pero Él dijo, yo no necesito eso, porque nos vino para eso, Él vino para redimirnos en la cruz, pero la iglesia sí, tiene el papel, tiene la función, de tomar las ciudades, de tomar las naciones, aleluya, la Biblia habla de los consejos, yo sé lo que es estar en esos consejos, cuando están los príncipes de las ciudades, no hablo de lo natural, hablo de llegar a ciudades, y reunirme primero con los príncipes del Señor, para disponer de cómo pelearemos la guerra, y cómo se hará, para trastornar esas ciudades, con el poder de Dios, estás ahí, ese es el nivel que Dios te necesita, tú tienes que aprender a oír lo sobrenatural de Dios, para saber cómo hacer la guerra, por tu familia, por tu casa, por tu ciudad, y por tu nación, por último te digo, Chile, esta nación, sólo está en este estado que está, porque no te posicionaste en tu lugar, Tengo esperanza en ustedes, Dios tiene esperanza en ustedes, Dios espera en esta generación, que sea una generación sobrenatural, que se levante, que tome las armas, que tome el Espíritu de Dios, que haga alianza con lo sobrenatural, pacto con lo sobrenatural, de no dejar que esos ríos se sequen, que no dejar que esas fuentes sean cerradas, de levantar los altares de adoración correcta, tener la motivación correcta, y traerlo sobrenatural sobre la nación de la tierra, esta nación será sacudida, esta nación será sacudida por el Espíritu del Altísimo, que vendrá sobre la iglesia, lo que sucederá en los tiempos venideros, no será un mover, no estoy buscando eso, no estoy buscando mover en un ministerio, no estoy pensando en esta nación, ni en ninguna otra nación de la tierra, un mover en dos, tres, cuatro, cinco ministros, queremos ver, queremos ver una iglesia gloriosa, una iglesia llena del Espíritu Santo, donde la profecía, la ciencia, lo milagro, la revelación se manifiesta, en gente simple, en gente sencilla, donde nada más, que las autoridades gobiernan y legislan, pero la revelación es el pan del pueblo, he comido varias veces, he comido, he comido, alimento, dado, suministrado, por las manos de los ángeles, ¿quiénes eran los cuervos, que le traían comida, a Elías? no vayas a pensar que era un pajarraco cualquiera, eran fuerzas sobrenaturales, que venían de arriba, y le traían alimento espiritual, sobrenatural, a aquel espíritu de aquel hombre, hay muchas más cosas en la escritura, de lo que te han contado, de lo que tú puedas ver, y Dios tiene suficiente, Dios tiene suficiente, para darle, a cada uno, de ustedes, un día estoy viendo al Señor, y me dice David, acércate, mírame, tú sabes que yo tomé, todas las enfermedades, todas las dolencias, están sobre mí, y mira mis manos, mira mi cuerpo, mira mi rostro, mira mi piel, yo lo miraba, como la piel de bebé, hermosa, linda, bonita, y lo buscaba, no había nada allí, todo era maravilloso, y le decían, mira, como estoy fuerte, mira como no me he envejecido, no me he cansado, mi pueblo lleva demasiada aflicción, que yo la quería tomar, pero ellos la retienen, diles a ellos, que yo puedo, con toda la enfermedad, de la tierra, diles a ellos, que yo puedo, con todo el sufrimiento, diles a ellos, que yo puedo, con todo el dolor, que la iglesia, no paga el precio, que yo he pagado por ellos, que la iglesia no pague, que la iglesia no lleve sobre ellos, lo que yo lleve sobre mi lomo, diles a ellos, que yo quiero un pueblo feliz, yo quiero un pueblo de victoria, yo quiero un pueblo que me adore, yo quiero un pueblo que prevalezca, sobre mis enemigos, yo no quiero la humanidad, que viva como vive, por eso yo fui por ella, para redimirlo de ese peso, muchas de las cosas, que tú has sufrido, de la carga del peso, que tú has llevado, hasta el día de hoy, no era para que tú lleves, hoy es el día, de entregarlo a Jesús, hoy es el día, de dejarlo en la cruz, hoy es el día, de suministrar el Espíritu de Dios, Dios te redimirá, de todas esas iniquidades, de toda esa influencia, de esos espíritus negativos, desde todo eso que tú has aprendido, en un día, Dios puede redimírtelo de ello, el único precio que tienes que pagar, la entrega, de todos los días seguirle a Él, pero lo demás ha sido pagado en la cruz, nunca te atrevas, a pensar, que lo que hay sobre un predicador, es algo exclusivo, que no te quedes con eso por favor, lo que yo he recibido, lo que los hombres de Dios reciben, es lo que Él quiere darlo a la iglesia, no estamos aquí para decirte, que somos superhéroes, estamos aquí para decirte, que esa dádiva es para ti, es para toda la iglesia, en todo lugar, Él no hace excepción, su espíritu, su revelación, su poder, su plenitud, ¿entiendes? Pasa que vamos a orar a Él, vamos a dejar que su espíritu, nos ministre en esta noche, la guerra ya la hemos hecho estos días, la vas a seguir haciendo, tienes que seguir peleando, pero vamos a buscar el espíritu de Dios, ¿de qué nos valería llenar nuestra mente de conocimiento, si el espíritu de Dios no nos vivifica? todo el otro no tendría sentido, solo sirve porque su espíritu viene sobre nosotros, aleluya, comienza a adorarlo, con el sonido de tu corazón, tu música, empieza a adorar al Señor, empieza a buscar lo sobrenatural, empieza a buscarlo a Él, es un día de gracia, es un día del favor del Señor, en un momento vamos a ministrar, la unción va a venir sobre ti, el espíritu de Dios va a venir sobre ti, más que liberación, Dios te va a conectar, con el diseño original, donde Él se manifiesta sobre ti, abre tu espíritu, abre tu espíritu, delante de tu Señor, y adóralo, adóralo, adora a Jesús, adora a Jesús, la forma que tengas que hacerlo, pero aumenta la intensidad, la intensidad, hay un bloqueo sobre la guerra, en este lugar ahora, no hay nada aquí, que te pueda perturbar, está bajo una cobertura, del espíritu, es el momento de la intimidad, es el momento de la adoración, que se le ocurre, o Kommandil, es el momento de la tristeza, es el momento de la tristeza, con el mundo donde la tristeza, que te puede prepare por si querrán. Espíritu, Espíritu de Dios 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 Ay, 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 Señor De tu espíritu aquí De tu espíritu aquí Espíritu de Dios Espíritu de Dios Hago fuego sobre el viento Espíritu Treba fuego sobre el viento Fierba fuego sobre el viento De tu gloria, oh Dios Treba fuego sobre el viento De tu gloria, oh Dios Treba fuego sobre el viento Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.